Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta en el programa número 100 a Jonathan Orozco. Desde aquí nos van a reventar. Ah, que la chingada. De que esté mal cuidado aquí, a que se lo lleven ustedes. Si no hubiera sido por ellos, yo no estaría donde estoy. Dije, yo nací para hacer esto. Le hablan a mi tío de las Fuerzas Básicas del Real Madrid. Es tu contrato. ¿Puedo decir lo que sea? Sí. Pues voy a cambiarte porque vas a debutar. Y ahí fue cuando me hice rayado. Y va un vato y toca así, tac, 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 con la pistola. Ya no puedo con esta vida, le dije. Porque los buenos están en la banca. Los mejores son los que puedan. Y le dije, Trini, ¿sabes qué? Yo ya me quiero rezar, güey. Yo no sé qué estoy haciendo acá. Nosotros somos un personaje. Lo fácil es llegar, ¿no? Lo importante, lo más difícil es mantenerse ahí. La última convocatoria. No me llaman. Obviamente, rayados. O me das un hijo, o nos casamos, o lo registro como madre soltera. Este no es mi hijo, que trajo torta bajo el brazo. No somos enemigos, somos simplemente rivales. Son rivales. Nunca me imaginé que las cosas fueran a cambiar a tal grado de decir, ¿sabes qué? Es un cambio. Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta, en el programa número 100, a Jonathan Orozco, compadre. Hola, compadre, ¿cómo estás? Desde aquí nos van a reventar. Ah, qué la chingada. Porque yo, tigre. Claro. Tú de corazón rayado. Claro. O formación todo el tiempo rayada. Pero la amistad es otra cosa, güey. Sí, muy independiente. La gente, de repente, se clava, ¿no? Con ese tipo de situaciones. Que, tigre, eres rayado. Pero tenemos ya casi 16 años, 17 años de conocer. Más o menos. Más o menos, sí. Ya desarmó la amistad desde un tatuaje. De aquella fiesta que hizo César. Sí. Y todavía no. Ya habías debutado. Sí. Pero no eras titular. Todavía no era titular. Apenas iban a ser, iban a ser Luca. Ajá. Porque me acuerdo que ese día me tatué un angelito con la letra de Nietzsche. Bueno, nada más para que la gente entienda. Tenías un tatuaje. Un tatuaje. Nada más. Para que la gente entienda, tenías un solo tatuaje. Tenías un solo tatuaje. Lo tenías en la espalda, ¿no? Sí, en la espalda. Que era como un angelito. Era un angelito. Sí, sí, sí. Era un solo tatuaje. Y después me hice la cruz. Tengo una cruz con las iniciales mías hacia abajo. Y las de Luca que iba a nacer. Pues fue en el 2007, antes de que naciera Luca. Sí. En el 2008 nació él. Wow. Obvio. Pero vámonos a los inicios. Naces un 12 de mayo. 12 de mayo del 86. Nací en Buen Regio. Nací en Gine. Nací ahí en Gine. Viví toda mi vida en la Niño Artillero. A los seis años. Hasta los seis años. Sí, la vi complicada. He platicado mucho en mi historia. Bueno, de repente que estuvo complicado. Mi mamá, digo, mis papás siempre fueron separados. Yo no conocía a mi papá. Entonces, era mi mamá. Mi mamá trabajaba en una empresa de supermercados. Que antes se llamaba de otra manera. Ahora se llama de otra manera. Está apasionado. Trabajaba en Hipermat, ¿no? Antes se llamaba Hipermat. Se trabajaba en el corporativo. Y después, pues bueno, mi mamá yo la veía muy poco, ¿no? La veía en las mañanas. Cuando se iba. Muy guapa siempre. Porque era la asistente de presidencia. Y cuando regresaba en las noches, cuando alcanzaba a verlas. Porque a veces me quedaba dormido. Tenía que ir a la escuela, ¿no? Por lo tanto, no creciste tan pegado a tu mamá. Tampoco. ¿Quién te cuidaba? Mi abuelita Tina. Que era prácticamente la que me educó en esa infancia. Hasta los seis años. Y digo, me educó entre comillas porque se la pasaba en la lotería la señora. Entonces. Ahí en el Army Boy. Sí, en el Army Boy. Mi tía Silvia era la que me va de comer. Que le mando un saludo muy grande. La verdad es que es la que siempre está con nosotros. Se van nuestras chicas que nos ayudan en la casa. Y ella es la que va a la casa. Hasta el pendiente y nos ayuda y demás. Tenemos una relación muy fregona. Es más tía de Nietzsche que mía, casi creo. Y era la que me echaba la mano. Mis tíos. Tipo, era la típica que los vecinos se casaban con los vecinos. Y se hacía un... Todo quedaba en corto. Todo quedaba en corto. Y ahí tenía mis primos y demás. Y esa fue mi infancia. Después viene... Pero para mí. Ahí en esa época de chavito, ¿jugabas en la calle? ¿Jugabas con la racita? Sí, jugaba con mis primos. Pero no era muy fanático. Era más por socializar que porque realmente fuera muy fanático. De hecho, en las historias, cuando la gente te empieza a preguntar y sacan las fotos y sacan todo el show, mi primer estadio, el primer estadio que yo conocí fue el de los tigres. Ese fue el primer estadio. Y hay una foto ahí que traes una playera de tigres y demás. Fui con mi mamá. Mi mamá, la niña artillero, pues le das la vuelta por donde están las vías del tren y sales a la ferrocarrilera. Y entonces adentro, en la ferrocarrilera, en frente está el estadio universitario. Y mi mamá, pues, iba a los tigres. Por eso mi ídolo, cuando me preguntan, al primer portero que yo vi, que yo conocí, o sea, que me llamó mucho la atención, fue Comiso cuando estaba en Tigres. ¿Cómo no? Y es mi ídolo. Yo hablé con él cuando él era entrenador de Querétaro y después lo seguí en Morelia, lo seguí en León. Y luego, cuando fui entrenador, tuve el privilegio de poder platicar con él y que me firmara una playera. Y lo más chingón fue que me dijo, güey, regálame la tuya, cabrón, porque tú eres el que, pues no mames, yo admiro los pies, juegas con los pies y esto y lo otro. Y para mí era Comiso, Comiso, Comiso. Entonces era yo Comiso todo, ¿no? Pero como esas herencias que fue que te llevó nada más. Pero no me gustaba. Yo te aclaro que a mí el fútbol todavía no era como mi hit, como cualquier otro niño que ya nace con un balón. No, yo no. La verdad es que sí socializaba con mis primitos y con mis amiguitos ahí de la colonia, pero no era el fanático del fútbol, la verdad, no. Yo recuerdo que mi primer mundial que realmente me viene a la memoria es el de Francia 98. Antes de ahí no tengo recuerdos de mundiales. O sea, recuerdo haber visto la final del 94 de Estados Unidos, que fue Italia-Brasil, la final. Pero ese es el único recuerdo que tengo. Después la del 98, ahí sí ya era fanático. Sí, ahí ya era fanático del fútbol. Me acuerdo que estábamos, no recuerdo si en la escuela o en la secundaria, ya estaba en el... Y el de Química, Sobres, vámonos a ver el partido porque juega México contra Alemania y esto. Entonces era como que la parte padre. Yo me acuerdo cuando estaba yo en la primaria. A mí tampoco me gustaba el fútbol. Y así como también hay un video de mi jefe diciendo arriba los rayados, pues mi papá tampoco iba al fútbol. Mi papá era mucho más béisbolero por la edad que tenía. Y entonces yo nunca fui al estadio hasta después del mundial del 86. Ahí fue donde, con toda la fiebre del mundial, ahí fue donde a mí me empezó a interesar el fútbol. Pero hablando que yo tenía ya 11, 12 años, nunca le había pedado el balón antes de eso. Pero ahí me aganché. Pero yo sí crecí con la historia de que yo era tigre desde que nací porque alguna vez te la platiqué. El doctor que me trajo al mundo, el doctor Andrés Lozano, primo hermano mío, qué diferencia de edad. Le dijo a mi mamá, tampoco había ecos. Dijo, si es niña te la paso. Si es niño, le echo una porra a los tigres. Y entonces salgo y dice, tigre es tigre, ra, ra, ra. Y yo crezco con esta historia, más nunca iba al estadio. Hasta después de eso, en 87, empecé a ir con la raza de multimedios. Mi papá me aventaba con los camarógrafos y me iba con ellos al fútbol. Pero yo no tenía esa cercanía con el fútbol. Tú tampoco hasta esa época. No, no, no. Hasta esa época no. Después se viene un incidente ahí en casa. Mi abuelita tenía su pareja. Mi abuelito falleció muy joven, nunca lo conocí. Y mi abuelita tenía su pareja y era velador. Entonces ya te imaginarás, todos los huercos, mis primos, los amiguitos. Y la casa de aquel entonces, de la casa de mi abuelita, pues era como un chorizo, era como una vecindad grandísima donde cabían todos. Me acuerdo, los domingos eran todos a comer. Era un comedor grandísimo. En la parte de atrás, mi abuelita tenía un gallinero, tenía un árbol de limón, tenía un árbol de granadas. Y luego estaban los baños afuera, que me daba un chingo de miedo porque tú vivías adentro y tenías que salir a la parte de atrás, al baño. Y a la madre, qué miedo me daba. Y luego en la parte de atrás había otro cuarto, que es donde vivía la pareja de mi abuelita. Un día estábamos jugando en la casa de mi abuelita y como era un chorizo, pues ahí porterías y con una pelota. No con un balón, sino una pelota de esas de plástico y ahí jugando toda la raza y haciendo ruido. En la tarde mi abuelita no estaba. Era como media mañana. Y pues este güey era velador. Entonces salió, pero a la chingada, echando madres con el cinto desenvainado, esos cintos de antes de cuero. Y pues todos corrieron, güey. Y yo a dónde corro, güey. Pues ahí vivía yo. Era lo único que vivía ahí. Y este güey me metió unos buenos cintarazos. En eso llegaron mis tíos. Mi tío Carlos y mi tía Irma. Llegaron y pues ya te imaginarás. Le hablaron a mi tío Martín y a mi otro tío. Y digo, lo que me hizo a mí fue poco a lo que le tocó a él. Lo que le pasó de regreso. Y lo corrieron de la casa de mi abuelita. Le corrieron a la pareja, mi abuelita. Le dijeron. Llegó mi mamá en la noche. Pues yo todavía llorando con todo el desmadre, con los cintarazos. Y le dijeron, ¿sabes qué, socorro? No lo vamos a llevar. Bueno, este, mi mamá dijo, bueno, pues tipo de que esté mal cuidado aquí, a que se lo lleven ustedes. Yo me fui a vivir a casa de mis tíos a los seis años. Pero tiene una, una, como una anécdota muy, muy, muy padre. No, yo, es de las partes bonitas que tú dices, este es el destino, ¿no? Cuando yo estaba chiquito, recién, prácticamente recién nacido al mes, me broncoaspiro y estaba un poquito malito y esto y lo otro. Entonces, mi mamá me iba al hospital, prácticamente le dice a mi mamá, como te la cuenta, es que, güey, pues el niño se va a morir. O sea, mejor lléveselo, porque pues ya sabes cómo son de repente en el IMSS. Entonces fue como que, ay, güey. Entonces mi mamá no se le ocurrió llevarme a otro hospital, lo llevaron, no. Dijo, lo voy a llevar con Carlos e Irma, que son mis tíos, ¿no? Son como mis papás. Entonces me lleva a casa de mis tíos y mis tíos tampoco, oye, pues eran muy de la iglesia, encuentros matrimoniales y todo este show, ¿no? Muy católicos mis tíos. Y le dije, ¿sabes qué? Pues hay que bautizarlo, cabrón. Porque si se va a morir el niño, tenemos mínimo que bautizarlo para que no se vea con el pecado original, sí, me dice mi tío. Y mi tío me pone Jonathan Emanuel. Ellos escogen mi nombre, que es Jonathan Emanuel. Jonathan significa regalo de Dios y Emanuel Dios con nosotros. Y me bautizaron en el lavabo de atrás de la casa de mis tíos, en el tallador, o sea, en la casa de mis tíos, ahí en la Héroes, en la Héroes Colombia. Y te digo que, ¿cómo es el destino? A los seis años, regresé a la misma casa. Regresé a la misma casa a vivir con mis tíos. Me tocó de todo. Cuando yo le platico la historia, a Nietzsche dice, no, amor, es que mira. Le digo, es que era lo que había. Sí. Era lo que había en aquel entonces. Yo dormí en un sillón. Hicieron lo mejor que pudieron. Lo mejor con lo que había. Exactamente. Y la verdad, yo estoy súper agradecido con ellos, porque si no hubiera sido por ellos, yo no estaría donde estoy. Entonces ellos, para empezar, no tenían la responsabilidad de acogerme en su casa. O sea, fue, vivía mi prima hermana, Michelle, en un cuarto. Mi primo hermano, Juan Pedro, en el otro cuarto con su esposa y mis tíos en el otro cuarto. Eran tres cuartos, no? Y yo dormía a veces en el sillón, a veces en un catre, a veces en el piso. Ya cuando se fue Pedro, que se casa y le dan su casa, se va y bueno, ya toque el cuarto y dije chingón. Y ahí, ¿cuándo veías tu jefa? Ahí veía a mi mamá cada 15 días, yo creo, cada semana, dependiendo los fines de semana. Me llevaba, yo recuerdo mucho los, como el, esta parte de la convivencia con mi mamá, era cada fin de semana, cada domingo, me llevaba al mercadito de ahí, de la Niño Artillero, se pone un mercadito por ahí, por una iglesia mormona muy grande, ahí se pone el mercadito y ahí íbamos, no? Y me compraba que mi rinde los luchadores, acá con la capa y la chingada y es pues lo que me gustaba. Me gustaban mucho las luchas porque mi tío, uno de mis tíos, el más chico, mi tío Carlillos, que en paz descanse, le fascinaban las luchas y me llevaba las luchas y vamos a luchar y la chingada. Y me gustaban muchas luchas y entonces compraba muchos luchadores, no? Entonces viví con mis tíos a partir de los seis años hasta que, te digo hasta que tuve cuarto. Mi tío siempre fue muy estricto, pero no estricto malo, estricto de esos viejos disciplinados que te, que te enseñan con el ejemplo. Sabes que sabes que por aquí hay dos caminos. Siempre decía mi viejo, no? El camino que te conviene y el camino que te gusta. A veces el que conviene es el que te gusta, pero es el que te gusta, no es el que te conviene. Entonces cuando es por un lado, es por un lado y no hay de otra, no? Y entonces empecé a vivir con mis tíos. En qué escuela estabas ahí? Yo estaba en, empecé. La verdad era la estaba en la Villaluz. No recuerdo el nombre de la escuela. Me quedaba como a tres cuadras. Después estuve en la secundaria, en la técnica 28 que me quedaba. Yo escuchaba el timbre de la casa, porque donde, donde habían mis tíos ahí en la héroes estaba enfrente de la, donde topaba la calle estaba el kinder. Al lado está una escuela, pero mi tío no me metió esa escuela porque la de mejor nivel era la de la la Villaluz. Entonces yo caminaba en la Villaluz y en, y enfrente estaba la 28, que es donde estudiaron mis primos, estudiaron todos, no? Y yo escuchaba el timbre y ya llegaba y a veces corriendo o me brincaba y ya me formaba de hecho madre. Siempre fui muy, muy rebelde, muy desmadroso. Pero sacaba buenas calificaciones. Sí, siempre es que fíjate que, que hay una, hay una parte muy fregona en este aspecto. Es que como siempre tuve la responsabilidad y eso es lo más chingón de, de esta parte del agradecimiento con mis tíos, pues tenía que yo me sentía, como, como una responsabilidad muy grande porque wey, me estás acogiendo en tu casa y lo menos que puedo hacer es hacerte caso y darte buenas calificaciones. Saqué muy buenas calificaciones y estaba en todo, wey, todo con tal de exentar, todo con tal de no ir a clases, todo. O sea, hice, estuve en la escolta, estuve en el canto, oratoria, tocaba sin albur la flauta, este, todo lo que podía ver, yo lo hacía todo. Con tal sacar más puntos y estudiar menos. todo. Por eso la educación física me decía, sabes que viene la copa Coca-Cola, wey, necesito que juegues con nosotros. Yo ya medio jugaba a fútbol. Bueno, ahorita es la historia del fútbol, pero vente yo. No, no quiero jugar. Te dejo que califiques tú y que tú vas a sacar siempre 10 y vas a estar exento. Bueno, no voy. Jalo. Y me acuerdo que, que este, pues yo, imagínate, parte de todas las historias, que tengo un chingo de historias para contarte, pero parte de las historias es que cuando yo entro a la secundaria, es justo cuando se hace mixto. Ok. Todavía no había el tema de la inclusión, pero se hace mixto. Y los mejores promedios, yo tenía muy buen promedio en la escuela, se fueron al grupo A. Entonces el grupo A era característico por ser de mujeres. Ok. Era secretariado y taquigrafía. Era taquigrafía y mecanografía, güey, el taller. Y te ponen donde hay. Y yo, y éramos cinco vatos y 40 mujeres. Y un vato desertó, dijo, yo no, yo me voy a ver que era dibujo industrial, el C era electricidad y así, no? Automotriz y la madre. Entonces yo le digo a mi tío, o sea, es que bueno, son 40 viejas, nomás van a decir que soy hot. Dije, no más, o sea, qué voy a hacer, güey? Dijo, tú estás seguro de lo que eres? Y yo, sí. Entonces hay que, porque le va a servir mucho en la prepa y en la universidad, el tema de la taquigrafía, el tema de saber escribir, el tema de puntos y comas. Y sí. Sí. Oye, sí. Y tipo, yo siempre es la típica que todo mundo nos dicen y que después cuando llegas al punto un día te vas a acordar de mí. Y te acordaste. Sí pasa. Entonces este, dije, bueno, se deserta un cabrón que vamos cuatro, cuatro, cuatro hombres y 40 mujeres. Y 40 mujeres. Nos tocaba a 10 por chompa. Dije, no, de aquí soy. Y la verdad es que fue una. Es que no lo viste con esa perspectiva. la verdad en ese momento todavía no, 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 no se me levantaba la hormona. Este y fue algo muy chingón. Yo creo que la época que disfruté demasiado fue esa época de la secundaria, porque también fue la época donde empecé a jugar fútbol. Pero bueno, cómo, cómo te acercas al fútbol? Regresando en esa parte, cuando empiezo a vivir con mis tíos, mi tío, pues yo solamente estudiaba, me la pasaba en la escuela, regresaba a la casa. Y jugar con la racita. Salía muy poco, la verdad. Yo quiero que un día llegue un vecino, porque la verdad era, era muy tranquilo y era muy tranquilo por el tema de que así me educaron, de que tenía la responsabilidad de estar con mis tíos. La disciplina que te puso tu tío. Yo decía, no, todo tranquilo. Todos los días me metían a las 10 de la noche. Yo no, prácticamente no veía mucha televisión. Era más escuela. Me he enfocado en lo mío. Había lana? No, 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 Pues la, la héroe es. Sí, sí, pero no, no, no. Había para lo justo. Había para lo justo, la verdad. Este, entonces, eh, en esta parte de, decía mi tío, güey, yo quiero que un día llegue una vecina, oye, me quebró un vidrio, tu hijo, o sea, que me den una queja tuya, güey, pues estás todo el día en la casa, eres muy tranquilo, eres, pues haces de cuenta que le dieron cuarta al muchacho, no? Eh, empieza un día Pedro y me dice Pedro, y sabes que güey, un campito, a las tres cuadras de la casa de mi tío está el campo de la héroes de México, ahorita no sé cómo se llama, pero era el campo del equipo de la héroes. Y me lleva a jugar, eh, y le dice al profesor Vicente, que era mi entrenador de, de Chavillo, oh, pues que yo no juega a fútbol, y de qué juega, que, que, que juego, yo no sabía ni de qué jugaba, no? No, es medio y delantero. Ah, bueno, pues lo metemos de medio y lo metemos delantero. Y empecé a jugar delantero y empecé a meter goles. Ok. Y me fue muy bien, delantero me empezó a gustar, empecé, oye, chingón, eso fue a los, prácticamente nueve años de, 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 de chiquillo, y un día la típica que le pasa a casi todos los porteros. Se lesiona el portero. Quién se pone? Quién se pone? Y el único que levantó la mano, porque Pedro decía que yo era portero, mi carnal, pues fui yo. Dije yo. Ah, bueno, ahora la portería. Cuando me paré ahí bajo los tres palos, dije yo nací para hacer esto. O sea, ahí yo te lo juro a los nueve años. Hay niños que yo siempre les cuento la historia. Digo, hay niños que le dicen, wey, hay que ser astronauta, abogado, lo que tú quieras. Yo cuando me paré ahí, dije yo nací para ser el portero. Yo nací para hacer esto. Que voy a jugar fútbol, voy a jugar. Ya no solté la portería. Si jugaba medio tiempo portero, medio tiempo delantero. Campos era el ídolo máximo en México en esa época. Y si me iba muy bien las dos posiciones y empecé a jugar de portero y me empezó a ir bien. Mi primera temporada jugamos la final contra Botafogo, que era un equipo muy fuerte. Botafogo, Alemania, Jaguares, Forza Italia. O sea, había equipos en San Nicolás de lana. Muy buenos, sí. O sea, y que tenían muy buenos equipos y de lana, con campos bonitos, pingüinos, güey, que me encantaba ir a jugar. Ese tipo de lugares porque Botafogo tú te sentías que estás en un estadio, eran las gradas, las banques estaban hacia abajo, el campo era de Zacatito, en Alemania igual, no? Y pues acostumbrado a pura, a pura piedra y tierra, más piedra que tierra. Y en la Héroes y en Calzanova y en los demás, no? Que digo, eso también es parte de lo que valoras. Y es güey, qué chingón, o sea, de dónde vienes, todo lo que hiciste y todo lo que te costó llegar a donde estás. Pero pues empecé así. Y en la primer final fue, me acuerdo en la cancha de Botafogo contra el Udinese, empatamos, nos fuimos a penales y paré tres penales. Ok. Campeones. Y tengo una foto bien bonita. Pero a esa edad, generalmente, los entrenadores de fútbol, pues le saben más al fútbol, a la parte de, de, del campo, no a la portería, o sea, no, no, no está especializado. No. El rollo de porteros. Nunca tuve un, un entrenador de porteros hasta en esa época. O sea, era lo que Dios te daba. Había, hay un gol que recuerdo que mi tío se burla mucho, eh, porque estaba Miguel Morales, que jugaba yo contra Miguel Morales. Yo jugué siempre en una categoría más arriba que la mía, porque no había mi categoría. Entonces yo jugué contra Miguel Morales de Chavillos. Él estaba en Udinese y yo estaba en la Héroes. Entonces, tira, güey, y una pelota altísima. Y yo voy corriendo, bota y pum, se me pasa por arriba. Y yo, gol. Y yo, madre, o sea, porque no había, mide la sí, mide la sí. O sea, era lo que Dios te daba y lo que tú más o menos veías. Y lo que hacías en la tele. Lo que yo entrenaba, medio entrenaba con Pedro y sí, tírate y haz esto y haz lo otro. Pero no había realmente una técnica en ese entonces, hasta que estaba jugando en la Héroes. Y un día van a ver a otro compañero mío, va a ver un entrenador de la selección de San Nicolás, porque también era 86 igual que yo. Y jugábamos en el 85. Y dice, no, que lateral, que lateral izquierdo, que es muy bueno, que es muy bueno. Sí, juega muy bien. Y pregunto, oye, ¿y el portero qué onda? Me gusta cómo juega. Ah, también es 86. Tráetelo. Juan Chapa, le mando un saludo. Y me dice, ¿sabes qué? Tráetelo. Entonces yo voy a la selección para hacer el estatal. Y era la liga de San Nicolás, pues siempre ha sido la más fuerte. No sé si todavía, pero en aquel entonces la liga de San Nicolás era la más fuerte. Más que la de Monterrey, de San Pedro. De hecho, equipos de otros lados iban a jugar la de San Nicolás porque era la fuerte. Por el nivel, claro. Sí, por el nivel. Entonces había selección San Nicolás A, selección San Nicolás B, había de Monterrey A y B, y todas las demás eran normal, ¿no? San Pedro, Escobedo, Apodaca. jugamos la final San Nicolás A contra San Nicolás B. Yo jugaba en San Nicolás A. Quedamos campeones también del estatal. Se hace una mezcolancia para ir al Nacional y quedamos campeones en el Nacional también contra Veracruz. Jugamos en Tampico. ¿Tú siendo titular? Yo siendo titular. Perdón, no, fue en Ciudad Victoria, fue el estatal. Ahí tengo todos los récords. Mi tío tiene todo, todo lo tiene guardado todavía, ¿no? Somos campeones y Chapa trabajaba para Fuerzas Básicas de Rayados. Entonces le dice a Seferino Martínez, hoy sabes que tengo un portero muy bueno, que te lo traigas. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía, iba a cumplir 10 años. Ok. O sea, yo fue rapidito, sí, fue rapidito, también el tema de fútbol y fue, empezó así como a escalar. Entonces me dice este güey, ¿sabes qué? Pues que vayas a entrenar con Sefe, tal fecha, tal esto. Ok, voy yo con Sefe, pero no había mi categoría todavía. Yo era 86, yo era 86 y era 85. Y me dijo, ¿sabes qué? Sí lo quiero, pero todavía está muy chavito. Están un poquito más avanzados. Yo realmente no traía un proceso de nada. Ellos ya tenían un proceso de Fuerzas Básicas, yo no. Entonces me mandan a la escuelita de Rayados. Me mandan a la escuelita de Rayados y yo empiezo a jugar con la escuelita de Rayados. Empezamos a ganar, nos empieza a ir bien. Empiezo a jugar y entra a mi categoría 86 y ahí empiezo con Rayados a todo lo que da. Y ahí es cuando yo realmente me empieza a gustar el fútbol, me empieza a gustar verlo y sobre todo es cuando puede ir un estadio y lo disfruto. Porque antes a los jugadores de Fuerzas Básicas, de Tercera, Segunda, todo lo que había en Monterrey nos dejaban entrar a los estadios, al estadio de Rayados en específico, ¿no? Al TEC. Y a veces recoge bolas también lo guía, ¿no? Entrábamos en la puerta 10 en especial. Entonces ya iba subiendo el caracol y estabas ahí arriba y ahí veía yo los partidos. Y ahí fue cuando me hice Rayado. O sea, ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo le voy a este equipo. No nací yéndole a un equipo, pero dije, wey, estos son los colores que me arraigan, los que me gustan. Y mira que los escogí cuando realmente las cosas no estaban bien. No estaban buenas. No estaban buenas. Estaba medio complicado. A mí me tocó hacer una peregrinación para el señor Lanquenao. Me acuerdo mucho de esa vez. Fuimos a la Basílica y de la Basílica hasta el penal, porque era cuando estaba en el Topo Chico. Y pues allá vamos, ¿no? Todos los chavitos. Y ahora sí que, ahora sí, literal, cargando a la Virgen y tronando los cuetes. Toda la peregrinación. Y antes de llegar, como una cuadra antes de llegar, que son los privilegios que un día, digo, en ese entonces te cagas de risa, pero ya después te toca y dices, ah, qué chingón, ¿no? Pero a una cuadra de llegar, ya llegaron todos los jugadores de rayados. Abdul Thompson en aquel entonces y el turco y este Claudinho, Pedro Pineda. Abdul Thompson. Sí, bueno. Y ahí venía todo. Y ya en una cuadra, no me chingas, nos cargamos como 20. Sí, Y ustedes a la una cuadra. Para la foto. Claro, ya estaban ahí los camarógrafos, los fotógrafos. Pero bueno, después ya te toca a ti también. Bueno, está bien, una por otra. Y sí, nos aventamos varias de esas y empecé yo los 10 años en rayados. Me empezó a ir bien, empecé a jugar. Me empezó y empecé a escalar. Empezamos a quedar, a ganar campeonatos. Con la idea ya de quiero ser futbolista. Sí, sí, porque porque ahí te va la historia, la que sigue, no? Cuando yo empecé a jugar fútbol de esa manera, pues empecé, oye, con la idea bien. Y tío, güey, dármete temprano, vete a la escuela, esto, el otro. Y entonces ya alimentación, esto que no hay, que no había en aquel entonces como lo que es hoy en día. Allá no había información. Come bien, no tomes un refresco, pero hasta ahí no había de que tienes que alimentarte. Estaba domingo gorditas y domingo taquitos y barbacoa y la chingada, no? Este, entonces nunca no hubo tanta información, pero hasta ese punto me cuidaba, no? Después, en esa época, ya como a los 13, 14 años, pues ya como que empezaron a buscarme un poco más y llegaron a la casa de mis tíos. Digo, mi tío no teníamos coche. A mi tío, mi tío trabajaba en la universidad, trabajaba en FOD. De hecho, era entrenador, mi tío en FOD de la femenil, cuando aquel entonces era, empezaba el fútbol femenil en la universidad y mi tío era entrenador, entrenador de FOD, fue entrenador de filosofía y letras también de las chicas. Y ahí más o menos yo iba, le ayudaba y peloteaba y demás, no? Y ahí fue cuando, bueno, parte de lo del entrenador de porteros. Ahí fue cuando yo conocí a Trini, fue cuando empecé realmente a tener un entrenador de porteros que fue Trinidad Caballero, que es mi mentor y mi maestro, no? Empezó a los 10 años entrenando con él, porque luego vi una historia de él y empiezo a entrenar. Y bueno, él tenía una, una muy peculiar forma de ser, una forma peculiar, de enseñarte, que siempre fue la psicología inversa, que ahorita yo creo que han cambiado tantos las cosas. Digo, él sigue siendo igual a él, le vale madre la verdad, pero han cambiado tantos las cosas que ya es más complicado ser como él, no? Porque me mató este tema que traemos, pero aquel antes era, eres un imbécil, no sirves para nada, eres un pendejo. Yo llegué y, y en ese momento sacabas la casta a demostrar lo contrario. Eres un imbécil, la voy a meter al ángulo y no la va a sacar y te hacía exigirte y esforzarte para sacarla, no? Y eran entrenamientos arduos. Y ahorita con, como ha cambiado las cosas y lo políticamente incorrecto está bien. Eso está cabrón, porque hoy en día digo yo lo veo entrenar a él, he ido a verlo con niños y sigue siendo igual. Lárgate imbécil, lárgate, no te quiero ver. Y yo soy, pues que yo, yo crecí así, yo crecí realmente. Y te traumaste. Yo me hice, sí, yo me hice maldiciento por su culpa, porque realmente en mi casa mis tíos no decían maldiciones. eran muy católicos, muy correctos. Entonces yo me hice maldiciento por él, pero bien cabrón. Yo recuerdo una, una anécdota con mi tío que llegué y le digo a mi tío, puedo decir lo que sea? Sí, bueno, me duele madre. Si está muy fuerte, nomás le quitamos ya. Me dice, me dice, eres un puñetas. Y yo, o sea, mis 10, 11 años, no? Y llegué a la casa y le pregunto a mi tío, yo era muy inocente en ese entonces. ¿Qué es puñetas? Le digo que es puñeta. Y mi tío, no, bueno, mi hijo, mira, mira, es que tal, no sé qué. Ya me empezó a explicar. Y yo, yo pensé que era algo peor. Dije, no, pues es como un pendejo, hombre, no pasa nada. Entonces, de esas cosas que, ay, güey, o sea, no entendía todavía, Y después, bueno, con el paso del tiempo, pues ya las le agarré la onda. Digo, entonces una época donde los equipos de Botafogo, Alemania, esos mismos equipos, los un poquito más pudientes, iban a la casa porque mi tío, tío, trabajaba de eso. Y aparte, pues era, le ayudaba a un maestro que es amigo de la familia, que era prestamista y le ayudaba a cobrar. Y mi tío trae un bochito. De hecho, yo aprendí a manejar. En un bocho. En un bocho. Mi tío me enseñó a manejar en un bocho. Yo creo que los de antaño aprendimos a manejar en bocho y por eso nos gusta. Al rato platicamos de los carros porque también tienes un bocho. Sí, también tengo un bocho. Y entonces, pues ya empezó él. Empezamos a ver qué onda. Y iban los equipos. A buscarte. A buscarme. Le vamos a pagar el arbitraje. Le vamos a pagar el uniforme. O sea, casi creo que va a estar becado. Y todavía los papás nos vamos a turnar para venir por él. Y llevarlo a entrenar, traerlo a su casa, llevar los partidos, traerlo a su casa. Y no va a tener que pagar lonche. Porque antes cada niño tenía que llevar el lonche para todos con su refresco, con su juguito y todo. Y era que güey, es el gasto más fuerte que tienes, pero no lo vas a hacer. También becado. También va becado. Y mi tío me dijo, no, te vas a entrenar a rayados. Y mira que yo me iba de ahí de la héroes, a veces caminando a entrenar a Calzanova. Calzanova estaba por donde estaba el Charmin Club. Estaba al edito. Ahí había un autocinema en aquel entonces. Y ahí estaban los campos de Calzanova. Y yo jugué y entrené con puros hijos, doctores, ingenieros, arquitectos. Y yo nomás veía que todos, después del entrenamiento. Y los llevaban, y los traían. Y la coquita, y el durito, y las lagrimitas con salsita y cremita. Y tú, pura madre. Y yo nomás viendo, porque mi tío me daba. Yo recuerdo que acá entonces era $3.50 y $3.50 para los camiones de ida, y $3.50 y $3.50 para los camiones de regreso. Y se acabó. Y se chingó, porque es lo que para lo que hay. Y muchas veces, oye, pues terminar de entrenar y, oye, pues yo también quiero una coquita. Yo también quiero un durito preparado y la chingada. Pues prefería comérmelo ahí con mis amigos. Y caminar. Y caminar. Y me iba caminando parte de la carretera Laredo hasta el Sedeco. Y lo todo por González Camarena por dentro del Sedeco. Hasta llegar a Morenita Mía, República Mexicana, y ya llegar a la casa de mis tíos ahí a la Héroes, ¿no? Prefería caminar después de entrenar, pero era preferible que echarme un durito y una coca, ¿no? Entonces me pasó varias veces así. Y yo no lo entendía en ese entonces. Yo no, yo no entendía la decisión de mi tío de, de güey, pues acá, mames, becado, carros con madre van a ir por nosotros, no vamos a pagar arbitraje, ¿no? No, o sea, si tú quieres ser jugador profesional, te vas por el camino que es. Porque volvemos a lo mismo, hay lo que te gusta y lo que te conviene. Qué importantes son ese tipo de decisiones, ¿no? Porque si hubiera tomado a lo mejor otro camino, no sabemos qué hubiera pasado. O si le hubiera valido madre, la verdad, que es lo que tú quieras o lo que, pues sería otra cosa. También hubiera sido más cómodo para él que fueran por ti y todo esto. Sí. Pero es un sacrificio de todas las partes. Y mira que yo, yo, es que güey, yo tengo un chingo de historias, pero te digo güey, me podía que cuando me preguntan, dice cuánto vas a tardar, amor. Una vez me invitaron, haciendo un paréntesis, me invitaron a dar una conferencia sobre el fracaso y demás en, en, en Santos, en Grupo Orlegui y pues tipo todos iban, iba la señora Laura, la esposa de Alejandro, del dueño de Aido Orlegui y otros conferencistas y demás. Un güey, el dueño de la Mercedes y así la madre. Y iba yo y me dice, Nietzsche, y qué, y qué vas a decir? Le digo, hay tantas cosas que les puedo decir. Le dije, no lleva un material preparado, no lleva un speech. No era. Le dije, va a salir. Le dije y salió. Salió. Le dije, porque y me aventé dos horas, me aventé más, porque yo cerraba aparte y me aventé dos horas. Le dije, güey, es que hay tantas historias que contarles, porque claro, la gente, la gente se clava con el personaje de no, Jonathan Orozco y un mamón y un esto y un lo otro, pero realmente no conocen a la persona y no conocen todo lo que hay detrás. Sí, porque a mí me van a ver. Porque llegar a claro, güey, porque reaccionar como reacciones de muchas cosas. Sí, 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 pero, pero yo me hice tan cerrado en muchas maneras porque la vida me fue llevando a que fuera así. ¿Por qué? Porque yo tuve problemas en mi casa, mis papás separados y luego me golpearon y me maltrataron y luego me fui a casa a vivir con mis tíos. Y ahí como que empezó a mejorar un poquito la cosa, pero pues no conocen toda la historia. Conocen nomás el personaje. Ah, piche mamón, piche mamón. Güey, ya cuando conocen. Y ves la parte donde el güey ya trae lana y ya trae un carro, pero no están viendo todo el esfuerzo que hay detrás de eso. No, jugar en la tierra, este levantarte temprano, hacer todo la gente. Claro, como cualquier otro otro trabajo, porque luego la gente no falta el que dice güey, es que un doctor. Sí, pues también se chingaron. Yo también me chingué. A lo mejor yo me chingué de más joven para hacer lo que hago y a lo mejor es menos tiempo productivo y hay gente que es más tiempo productivo y a lo mejor se chingó de otra manera. Tal vez estudiando, leyendo y demás, pero yo físicamente me he chingado toda la vida. Entonces llega también un punto donde no lo entienden, pero no entienden que es por toda esta historia que traemos de atrás y no tanto porque uno quiere hacer de una manera. Y solamente ven la parte de los que llegaron. Cuántos no llegaron y se aventaron el esfuerzo, se aventaron la chinga y por alguna lesión, por alguna decisión no estuvieron en el momento adecuado. Alguien ahora se eligió y esa esa parte no llegó a ningún lado. Aparte hay una parte muy importante de todo esto. Nosotros somos un personaje y nosotros digo tú me conoces. La gente que me conoce sabe que soy bien desmadroso, bien bromista, bien tiracarro, bien la chingada. Pero no soy así en mi personaje. No es así. Mi personaje es un personaje serio. Si mamón, si esto, si lo otro, pero ese personaje es el futbolista. La persona Jonathan Orozco es otra cosa, completamente diferente. No la van a conocer. Claro que no, porque solamente la conoce mi círculo cerrado de mi familia, mis amistades, a la gente. Cuántas pinches fiestas no hicimos, de cuántas fuimos a San Juditas, mis cumpleaños, todo lo que hemos hecho, todo desde que nos conocimos. Y ese es Jonathan Orozco, obviamente. Pero eso la gente, pues solamente cuando cuando llega, que conocerte, pero sí me ha tocado mucho. Y es lo que más me gusta de cuando te dicen. Pensé que eras mamón, pero no. Prefiero que pienses eso a que pienses. Pensé que eras bien buena onda y era bien mamón, pero prefiero que pienses era bien mamón. Y que también hay esos personajes. Entonces hay unos que dicen pensé que. Sí, 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 no, porque porque también, también sí suele pasar. Oye, lo veo todo contento, feliz y lo hable. Una foto. No, 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 no. Entonces digo, bueno, hablando de todo el tema, no? Entonces viene esta esta parte después de Trini, todo el show. Cuánto tiempo estás ahí en Monterrey? Duré toda mi vida, pero con Trini todo el tiempo con Trini hasta que llegó Miguel Herrera, antes de que yo debutara en el 2005 y ya, pues ya no está más. Pero bueno, estamos a los 10 años que empiezas ahí. Sí, y ahí empiezas a jugar en todas las categorías. Y te digo que es cuando viene esa decisión de mi tío de que te vas por aquí o te vas por allá. No? Entonces yo decido o bueno, decide él por mí. Sabes que? Pues hay que jugar. Ok, rayados. Perfecto. Por más de que yo tenía la oportunidad de que fueran por mí y demás. A los 14 años se me presentó una oportunidad muy fregona. Yo seguía en básicas, Porque tu proceso de básicas seguía y a los 14 años me invitan un grupo, un equipo que se llamaba Chuma Club del ingeniero Benavides. Tenía un equipo para su hijo y en un muy buen equipo tenía jugadores de Botafogo, jugadores de Sao Paulo, jugadores de Forza Italia y me invitan a un torneo. Para esto ya había ido a varias copas de alas con rayados y habíamos ganado y demás, pero me invitan a mi primer viaje intercontinental, no? Que era en Barcelona. Un torneo muy chingón que hacían como de tipo de fuerzas básicas en Barcelona y pues nosotros no teníamos los recursos para ir. Y entonces ellos me dicen es que nosotros con el grupo Rotario vamos a hacer un esfuerzo para llevarte a ti y a otro chavito que era Gustavo, un zurdito que juega conmigo también en rayados. Vente para acá con nosotros. Entonces yo hablo con la gente de Monterrey. Bueno, mi tío habla con la gente de Monterrey. Estaba Gamboa en aquel entonces. Le dije sabes que yo no lo están invitando a este torneo. Es un torneo muy importante para él o le va a dar la oportunidad de conocer, de viajar, de otras cosas. Y pues bueno, él sigue siendo de rayados, pero dale chance de que vaya. Y le dicen no. Si él se va, queda fuera de rayados. Y mi tío dice bueno, si es su decisión, listo. Entonces no lo llevamos. Habla con Trini y Trini le dice que te valga madre, tú llévatelo. O sea, tú no te preocupes que a él no le va a faltar a donde jugar. Si no, yo aquí me encargo de que regrese al club. Entonces nos vamos a Barcelona a jugar con el equipo de Chuma Club. Empatamos el primer partido contra un equipo que se llama Puvilla Casas, que eran las fuerzas básicas del Real Madrid, que fue al que nos enfrentamos en la final y también empatamos. Nos fuimos a penales para dos penales. Quedamos campeones y oye, poca madre, un viaje chingoncísimo. Regresamos de Barcelona. Yo entre comillas, pues ya no estaban rayados. Entonces dije bueno, me hablan de Chuma. Oye, que vamos a la Copa Cruz Azul. En ese inter le hablan a mi tío de las fuerzas básicas del Real Madrid a la casa, porque me pidieron mis datos. Entonces yo les paso mis datos, todo le hablan a mis tíos. Y en aquel entonces, como digo, no había la información que hay hoy en día. No sabíamos ni qué pasaba. No había un antecedente. El siguiente antecedente fue el de Cicinho, que en paz descanse con Yona y con Giovanni, que se los lleva a Barcelona. Pero en aquel entonces no había ese tipo de cuestiones, de cosas. Y a mi tío le hablaron y le dijeron, ¿sabes qué? Le vamos a dar todo becado a él. Aquí va a entrenar, aquí va a vivir y ustedes se van a vivir con él. Les vamos a una casa, les vamos a dar trabajo. O sea, era todo general para que yo me fuera a jugar a Real Madrid. Y a lo mejor no te estarías dando esta entrevista, güey. Estarías allá, güey. Es lo que le digo siempre. Con un pinche documental en Netflix y no estas mamadas. Entonces, pues no supo qué ser mi tío. Y yo, ¿sabes qué? No, él ya tiene equipo. Listo, les colgó. Después nos vamos a la Copa Cruz Azul. Quedamos campeones en la Copa Cruz Azul. Y no estoy echando mentiras, cabrón, porque ahí tengo toda la evidencia, ¿no? Que no, he quedado campeón muchas veces. Y le hablan de Pachuca, de Atlas, de Cruz Azul, de América. No, pues él ya está enrayados. Y así quedó. Eso pensaba mi tío. Nosotros no sabíamos ni qué iba a pasar. Cuando regreso, habló con Trini, me dijo, te vas a presentar tal día, tal hora. Yo me presento. Y pues gambo así, como que era el director de Fuerzas Básicas, con cara así de pocos amigos, ¿no? Y yo, sí entrené normal con mi categoría. Y me citan en la tarde al club. El club en aquel entonces estaba en Hidalgo. ¿En Hidalgo? En Hidalgo. Estuvo primero en Hidalgo. Luego estuvo... ¿En Revolución? En Revolución. No, estuvo primero en, por ahí, por el Obispado. Era donde estaba la de Confía, en aquel entonces. Después estuvo en Hidalgo. Yo fui, el primero que fui fue al de Confía. Era un edificio grande. Y luego después ya en el de Hidalgo, que estaba ahí por, por Gonzalitos e Hidalgo. Y luego... No, es que el primero, el primero que estaba, estaba en Hidalgo por la Purísima. Ándale, es ese. Ese es el primerito. Y luego después el, el siguiente fue por Madero y Gonzalitos. Y no más recuerdo, no recuerdo las calles. no me acuerdo. Estaba en la esquina. Yo me acuerdo porque una vez mi papá conocía a don Fernando Redondo, Paz Descanso. Y yo quería ir a un clásico y no conseguía boleto. Y mi papá le habla a Fernando Redondo. Vamos por los boletos ahí. Y nos sientan donde sentaban a todas las esposas de, de los rayados, güey. Que era acá por la portería del lado de, de la herradura. Especial, no. En la parte de arriba. Y entonces iba yo con un amigo, Paz Descanso y Pepe Chapa. Vestidos de tigres, güey. En la zona donde están todas las familias. Puta, estuvo muy, muy feo ese pedo. Nos voltearon a ver muy feo. Sí, me imagino. Pero bueno, me citan al club y yo, madre, si ahora qué va a pasar, no? Me van a regañar que vaya. Y me dicen, así me ponen. Es tu contrato. Vas, te vas a tercera división. Es tu contrato por cinco años. Vas a ganar en ese entonces, ganada por quincena, mil doscientos cincuenta pesos. Por quincena. O sea, eran tres mil dos mil quinientos más o menos era lo que yo estaba ganando en aquel entonces. Pero dos mil quinientos pesos era un chingo y era una liviane bien cabrón para lo que un tío hacía en tema de camiones, en tema de tachones, de guantes, de agua, de todo, no? Y yo era puta con madre. Entonces. Y ahí no hay como que negociar un contrato. Es esto si quieres. No, y en ese entonces, como te digo, no había la información que hay hoy, porque en aquel entonces, yo voy a poder, ah, no sabes qué, güey, en otro equipo me ofrecen más. Ni sabía que si me iban a ofrecer. A lo que quieras es entrar. Sí, güey, yo, aparte yo quería jugar, era lo más importante. ¿Sabes qué? Sí, ahí mismo firmé con mi tío, porque tenía que firmar a él también. Y fue como que, perdón, es parte del proceso. Te vas a tercera, me voy a tercera y me encuentro uno de los entrenadores que más han marcado mi carrera, que es el Chagy, el Chagy Jiménez. Saludos. Saludos al Chagy, porque siempre, siempre está ahí al pendiente, todavía sigo en comunicación con él, me manda un Chagy, ok, chingón, esto es lo otro, pero en eso cambian a Chagy, lo mandan a reservas, en aquel entonces había torneo de reservas, y me quedo con Eliud Contreras. Eliud estuvo también toda la vida en rayados, y Eliud pues me amaba, la verdad es que fue uno de los cabrones que me ayudó bastante en mi proceso, y güey, lo que necesites, y esto y lo otro, y tenía mucha comunicación, fue un tipazo, la verdad, también Eliud, tenemos una buena comunicación, una gran amistad, digo, yo los recuerdo con mucho cariño a todos los que en mi proceso empezaron, tal vez no con todos, tengo la comunicación que quisiera, pero los, siempre los, siempre los recuerdo con mucho cariño, los recuerdo con mucho cariño, entonces empiezo en tercera, y empiezo a jugar, y me empieza a ir bien, y empecé pues ya a ayudarle mi primer sueldo, le dije mis tíos, vamos a comer, no, ya me dio mi primer sueldo, yo fui a las oficinas, que digo, yo recuerdo que mi primer salario, dejó de ser Confía, y ya dejó, y empezó a ser ya FEMSA, y nos fuimos, a ese, que estaba en, según yo estaba, estaba justo enfrente del hospital universitario, está en la mera esquina, el club, voy ahí, y este, y ya Verena, que conocí ahí a Verena, que era la contadora, que es mi contadora hoy en día, sigue siendo mi contadora, voy con Verena, y ya, no hombre, yo no tengo los, los sobrecitos, aquí está, fírmale aquí, ya con tus moneditas, y bien contento, y vamos, ¿a dónde? Sobres a las tostadas, de la prepa, de la primavera, de la 15 Florida, vamos, vamos a las tostadas, de la 15 Florida, y ahí vamos todos, a las tostadas, de la 15 Florida, estaba el Willy, el típico que traía carro, y desmadre, y la chingada, y los jugadores de rayados, y la chingada, no, pues ya nos sentíamos soñados, a los 15 años, y con sueldo, sí, que ya teníamos lana, mínimo pagaron las tostadas, y les digo, no, yo no puedo ir, ¿por qué no? Porque invité a mis tíos a comer, es mi primer, ahora era mi primer sobrecito, que yo tenía, le digo mis tíos, es que cámbiense y todo, porque yo los voy a invitar a comer, ay gracias, ¿y a dónde lo llevaste? a los arcos, esa fue la primera comida, que tuvimos nosotros, con mi primer salario, los llevé a los arcos, a los que están ahí en la náhuac, vamos a comer, órale vamos a comer, y pues no, una rosa le dieron a mi tía, y estaba feliz y contenta, y así me gasté mi pido, o sea, me lo gasté todo, porque mi tío siempre me dijo, cuando tú ya tengas tu salario, lo vas a dividir en tres, una parte es para tu casa, otra parte es para pagarte tus, o sea, tus camiones y demás, y lo otro es para tus gustos, cuando ganes más, lo vas a dividir en cuatro, igual, una parte para tu casa, una parte para el trabajo, y otra para ahorrar, muy bien, entonces así empecé, déjame te cuento la historia, la única vez, que yo a mi tío, no le hice caso, solo una vez, en toda mi vida, de los, viví de los seis, a los 19 años, y en ese interpaso, estaba jugando en la placita, ya jugaba a fútbol, me decían el cremas, imagínate, el cremas, bien ganado, bien ganado, pulso, cremas, vamos a ir a jugar, contra los de la Fome 4, y la chingada, 20 carlón y la chingada, pero yo no jugaba de portero, ahí jugaba delantero, por eso me decían el cremas, porque tiraba mucha crema, entonces, no con más, y a mí te digo que a las 10, me metían a dormir, porque a los días, al día siguiente tenía que ir a la escuela, y luego entran a las tardes, o al revés, cuando me tocó, entonces ya estaba ahí, y mi tío tenía un chifledito, muy así, y ya lo escuchaba, ya sabía que era mi tío, era el timbre de regreso, sí, entonces era como, 9.50, espérate wey, golgana las cocas, la chingada, dale wey, ganes, vamos, vamos, jugando, oye 10, 10, no ha metido nadie, gol wey, pero ahí voy, dale wey, dale, oye 10, 10, nadie mete gol wey, está muy cerrado, y se fue, dije bueno, oye, metemos gol, ganamos, vamos, cobramos, las cocas en bolsa, ya sé, con madre, chingón, y llevo a la casa, todo cerrado, y yo timbraba, y timbraba, y no debería, todo cerrado, y era aquellas casas con mosquitera primero, y no, la mosquitera cerrada, y todo cerrado, dije la madre, yo timbraba, y timbraba, todo apagado, y no me abrían, pues me brinqué, agarré, ya ves que en aquel entonces, en ese tipo de colonias, tan bonitas, tan pintorescas, pues había protectores en las ventanas, entonces pues los protectores te ayudaban para brincar, pues ahí voy y me brinco, y me agarro por los protectores, y voy hasta la ventana de mis tíos, y les tocaba, y no te abrió, y no me abrían, y no me abrió, y dije, ¿y dónde dormiste? pues en el techito, en la parte donde me bautizaron, donde estaba el techito, donde estaba el lavador, y estaba el boiler, pues dije, aquí en el boiler mínimo, así me quedé así, y como a la hora, tipo yo creo que en lo que se durmió mi tío, nomás escucho que se abre la puerta de la cocina, que daba para el patio, y yo andale, ya métete, pero que sea la última vez, porque sabes que el viejo, no, sí, sí, tía, gracias, chinga, me metí, me metí. ¿Cuándo volviste a llegar después de las 10? Nunca, nunca en mi vida, nunca, 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 nunca. Con una entendemos, una sola, le dije, pero bien puesta, no, bien puesta, no, y dije, no, sabes qué, hasta aquí, entonces, por eso las reglas y las formas, siempre las entendí muy bien, porque pues mi tío me hizo muy así. Ahora, eso mismo, tú lo aplicas con tus hijos, o eres mucho más relajado. No, soy más relajado, soy mucho más relajado, también digo, obviamente los tiempos han cambiado, y hay mucha información, y mucho esto, y mucho lo otro, sí, sí, lo único que yo tengo, o sea, que tenemos en la casa, que es, pues que es algo así como que muy nuestro, es que en la casa no se dicen mentiras, es lo único, o sea, tú te puedes equivocar, la puedes cagar, mejor prefiero que me digas, oye, sabes qué, la cagué en esto, a que me quieras echar la mentira, y luego yo te descubro, porque ahí sí te va peor, o sea, esa parte, no pasa nada, si dices que voy a la calle, no pasa, todos nos equivocamos, ¿no? Entonces, pues empieza con ese tema de mi tío estricto, y te digo, yo empiezo ya con mi primer sueldo, me empiezo a ir bien, empiezo bien entre comillas, bien para pagarme los, a veces que, oye, llega y taxi, vámonos en taxi, porque ahí tengo una historia muy buena, es que tengo que tener un chico de historia, tengo una historia muy buena, y le mando un fuerte abrazo a mi compadre Hashim, a Hashim Suárez, este, un saludos a mi compadre, en aquel entonces, bueno, me estoy adelantando, pero Hashim era fresilla, wey, demasiado, andaba con su Audi, naranja, bien acá, bien perro el vato, pero esa es una historia, me estoy adelantando, pues es una historia muy chingona, pues como yo ya ganaba mi lanilla, más o menos, tenía, yo creo que unos 16, 17 años en ese entonces, y Hashim vivía en las puentes, ¿no? Y yo vivía, pues en la Héroes, me quedaba cerquita, agarraba ahí la miraflores, y me llevaba ahí a Telmex, ahí en las puentes, y este wey, pues me dijo, oye, sabes que hay una, pues tipo, ahí en Telmex, ahí te recojo, bueno, y se le olvidó, wey, entonces, yo, donde yo estaba en Telmex, ahí sentado esperándolo, yo nomás vi que salió el Audi, naranja, y tú, y ahí voy corriendo, en chinga, y le toca rojo, dije, ahorita lo alcanzo, en chinga, y ahí voy corriendo, y se fue, dije, madre, ¿ahora qué hago? Pues taxi, wey, pues ahí voy en taxi, desde las puentes, hasta el cerrito, en aquel entonces, una lana, wey, puta, como 120 pesos, en aquel entonces, era un chingo, me quitaba casi, sí, me quitaba casi todo el presupuesto, yo, madres, no, chinga, se me olvidó, compadre, no, no, que la chingada, hombre, pero mira, ya, vivo a dos, pues hijo de tu chingada, pues dime, ¿dónde vives cabrón? Y yo ya, mínimo ahí te espero afuera, pues bueno, y ahí lo esperaba, mínimo lo esperaba afuera, porque me daba raya, entonces era, prefiero irme de raya, y es una lana, en camión, claro, porque en ese entonces, yo de ahí, de la héroes, de la Fome 4, que estaba enfrente, agarraba el 129, hasta la central de autobuses, hasta ahí, donde estaba el FAMSA, ¿no? de central de autobuses, y de ahí caminaba, a la vuelta de la central de autobuses, y de ahí salía el álamo, ahí empezaba el álamo, y te dejaba ahí en la orilla de la carretera, y me dejaba en la orilla de la carretera, y varias veces fui con mi tío y demás, otra historia, me dice, cuando yo tenía como 14 años, me dice, te voy a llevar, me llevo varias veces, me dice, esta vez, yo te voy a acompañar, pero ya todo corre por tu cuenta, haz de cuenta que yo no vengo contigo, y siempre me decía, si no sabes a dónde vas, siempre siéntate atrás, del que maneja el camión, o el autobús, y le preguntas, porque él se sabe toda la ruta, no le andes preguntando a la gente, pues el único que se sabe es este cabrón, siéntate siempre atrás de él, o párate ahí al ladito de él, para que le vayas preguntando si no sabes, está bien, oye, pues agarramos el 129, llegamos a FAMS, caminamos, todo chingón, compramos tus boletos, y me senté atrás, y mi tío se sentó al lado mío, y dije, bueno, normalmente cuando vamos de camino, hacemos como 45 minutos, desde la central, hasta el cerrito, y otra ya mi casio, en aquel entonces, que le ponías la, le puse una alarma, dije, 45 minutos, sueñito, quedé dormido, y dije, pues sí, me levantaba las, entrenaba a las 10 de la mañana, me levantaba todos los días, a las 6 pasaditas, para agarrar el camión, a las 7, porque era, 7, de 7 a 8, llegabas hasta el centro de Monterrey, y luego de 8 a 9, hasta el cerrito, para llegar una hora antes a entrenar, porque mi tío llegaba a todos lados, una hora antes, a todos, hoy es fecha, que yo le digo a mi tío, no sé, navidad, a las 9 cenamos, y a las 8 ya está ahí, y güey, yo ni me baño, ni me cambio, ni nada, ya están ahí, entonces ya casi creo que hay que decir, no, pues a las 10, para que ya las mueve, güey, entonces, dije, bueno, me eché mi sueñito, cuando despierto, al lado, otro señor, al lado mío, hija de chingada, bájeme, bájeme, en chinga, me bajo, ¿dónde estabas güey? ¿dónde estabas? Me bajé, gracias a Dios, solamente una parada más adelante, una, porque yo creo que iba un poquito más rápido el cabrón, y me paré, pero igual eran casi 2 kilómetros, porque del cerrito, hasta el, era el Faisán, son casi 2 kilómetros, hasta el 7 del Faisán me bajó, y de retache, ya íbamos corriendo para atrás, no estaba, obviamente no estaba tan civilizado como hoy en día, no había nada, güey, no había nadie, ven corriendo para atrás en chinga, y bajando ahí por donde estaba el cerrito, y mi tío, en la entrada, nomás se me quedaba viendo, y yo echando mares, no, ¿qué por qué? no me levantaste, es tu responsabilidad, dije que nomás te iba a acompañar, y esta te tocaba por ti, a mí no me echas, y él sí se bajó donde, donde era, él se bajó donde era, le valió más, es que con qué corazón, eso, eso chau, le dije, ¿cuándo te volviste quedado dormido en el camión? nunca, exacto, güey, es que, digo, no, no tengo hijos, para poder decirlo, ni hacerlo, pero creo que entendíamos, con un jalón de orejas, o con un ejemplo, y, y se ha hecho muy laxa, la educación, y también lo vemos, cómo está el pedo, en la actualidad, con la sociedad, güey, claro, por un, por un jalón de orejas a tiempo, dice, es que yo no, dice, es que yo no había tenido corazón, le dije, es que no era, no se trataba de corazón, digo, realmente, porque, entraba la otra regla, porque mis tíos me pusieron como ciertas formas, ciertas maneras, me dice, siempre mi tío me dijo, el día que te pierdas, en el mercadito, en este, el otro, quédate en el lugar donde te perdiste, porque si, yo te voy a buscar, me voy a regresar exactamente, por el lugar donde, todo lo que caminamos, entonces, si te pierdes, quédate ahí, ahí parado, no nada, yo voy a regresar por ti, entonces, güey, yo me pierdo, pero yo bueno, yo ya sabía llegar, entonces dije, vámonos para atrás, voy corriendo, y tío, no te dije flaco, que esta, iba por tu parte, y no me volví a quedar dormido, en el camión, agarré mi tiempo, pusiste la alarma, cinco minutos antes, si acaso, en la chica, ahorita que decías, ese de quedarte en el mismo lugar, me pasó una, hace muchos años, cuando me iba con los camarógrafos, de canal 12, al estadio, yo iba a los dos estadios, güey, porque me gustaba mucho el fútbol, tigre, de, de, de afición, pero iba a ver el fútbol, acá, entonces iba a los dos, un día, andaba yo de esos, que andas, engrosándola, güey, y me dicen los camarógrafos, si es así, te vamos a bajar, cabrón, y yo, chino, me vas a bajar, soy yo, jarrón, bula, güey, vamos a bajar, güey, está bien, seguí engrosándola, y me bajaron, saliendo del estadio, por Barragán, y yo dije, pues están la vuelta, todo güey, y me voy caminando, hacia universidad, y no pasaban, no pasaban, llego hasta universidad, y dije, pues estos cabrón, ya no vinieron, güey, y agarro el ruta 1, pero lo agarro, hacia San Nicolás, güey, me di toda la vuelta, hasta que terminó la ruta, y volvió, porque me dejaba, a dos cuadras de Canal 12, claro, y nos íbamos a cuatro, total, el partido era a las cinco, termina a las siete, yo llegué a la casa, como a las nueve y media, güey, y mi papá, güey, histérico, ya les habían marcado, a los camarógrafos, y no, pues se fue con unos amigos, dijo, dijeron, se fue con unos amiguitos, que se encontró ahí, y llego yo, ¿por qué te fuiste con tus amigos? Y como que agarré a onda, y dije, si los empino, ya no me van a ayudar, güey, claro, ya no me van a dejar, y entonces, dije, no, pues se me hizo fácil, ¿verdad? Y saludos a Michael Chilango, Martín Villarreal, mi compadre, Humberto La Morena, que me bajaron los caballos, hijo de la chingada, y sí, lo importante es quedarte en el mismo lugar, güey, porque si no la cagas más, no, bueno, esa fue la única vez, y empecé ya a ganar milanita, en tercera división, de ahí me paso, me pasan, me suben a segunda división, jugué muy poco en segunda, ¿Quién entrenaba? El entrenador era Chuy García, era el entrenador, y pues no, yo estaba muy chavo, o sea, mi proceso era muy adelantado, muy rápido, entonces este güey era como que, no, todo está chavo, todo está verdesón, este, entonces yo hablo con el Chagui, y la reserva, pues ya eran los jugadores que ya entrenaban prácticamente con primera, ¿no? Entonces yo hablo con el Chagui, no, es que en segunda no juego, y está el Muñiz, y está el Jorge, y esto y lo otro, entonces me dice, ¿sabes qué güey no? Vente conmigo, las reservas, y me subí a reservas, estoy hablando que, ¿tenías qué? ¿16? 16 años, este, mi primer entrenamiento, y nunca se me va a olvidar, mi primer entrenamiento en primera división, con los, con el equipo de primera, pues, fue a los 14 años, güey, yo entrenaba, en las tardes entrenábamos con Trini, en el Cerrito, todos los porteros de todas las categorías, y había veces que, bueno, los equipos entrenaban, el equipo mayor trabajaba, entrenaba en la tarde, ¿no? La primera división, en aquel entonces, los porteros, era Oscar Daud, y, Omar Ortiz, y Lugo, era el tercer portero, entonces, en aquel entonces, Benito Flor, oye, me falta un portero, y le habla a Trini, y nos está entrenando en la cancha arriba, nos estábamos en la de abajo, entrenando con los porteros, Trini, con un portero, para los espacios reducidos, pues, eran dos de doble portería, le faltaba un portero, Jonah, y yo de 14 años, ahí en chavititititito, y ahí voy para arriba, no, pues, ahí aventándome la chingada, me acuerdo bien de la jugada, pase filtrado, de Claudín, creo que era Claudín, yo no recuerdo, a Toño de Nígris, que en paz descanse, pase filtrado, este güey se desmarca, y yo salgo, y me aviento, y de media vuelta atrás, se acabó el entrenamiento, me dejó tirado, me sacó el aire, me quedé tirado, y aparte, yo era una mirrunguita, era un puto placo, era un fideo, no, era un fideo, cuando debute a los 19, era un puto palo, no, ahí quedé yo tirado, se acabó el entrenamiento, y fue mi primer entrenamiento, con primera, con Benito Floro, que fue el primerito, que me llevó a entrenar, por gracias a Trini, Trini fue realmente, el que siempre me impulsó, me impulsó, me impulsó, y estuve, digo, toda la época, ahí en rayados, empiezo en tercera, hablo con Chaggy, y bueno, empecé a jugar un poco a reservas, y, ¿quién estaba en reservas en ese entonces? En reservas estaba Willy, y estaba Muñiz, intercalaban mucho, el que estaba en segunda, ¿y de jugadores, de los que llegaron? Pues estaba Hugo Meléndez, que llegó a jugar, un zurdito, estaba Miguel Morales, estaba, pues quién más, es que fueron, la verdad, estuvo, ¿estuvo en la generación? Estuvo complicada, no, no hubo, o no subieron muchos, no hubo chiquis, hubo muchos que debutaron, pero realmente fue como que debutaron, y no se pudieron consolidar, porque si es, si es algo muy competido, y si aplica, el que te dicen, lo fácil es llegar, lo importante, lo más difícil es mantenerse ahí, entonces si fue muy complicado, entonces a los 16, bueno, ya empecé, 17, me suben a primera división, que el que me sube, obviamente por indicaciones de Trini, de que oye, pues necesito otro portero, fue Pasarela, ¿sabes qué güey? Tráetelo, porque va a ser pretemporada, con el primer equipo, y ahí voy a hacer mi primera pretemporada, con el primer equipo a Cancún, ¿quién te avisa, que vas a ser pretemporada, con el primer equipo? Trini, y te meas güey, dije, poca madre, sabía la putiza que me iban a meter, pero yo estaba, y claro, ya te cambiaba, todo el panorama, porque ya eran, hoteles cinco estrellas, traslados cinco estrellas, aviones cinco estrellas, porque antes era en camión, nos aventábamos, no sé, a jugar contra las soles de Chihuahua, 19, 20 horas en camión, a jugar, en tercera, en segunda, digo, y esa la gente, no, 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 no lo ve, como te digo, o sea, la parte chingona, sí, te la puedo contar, pero también, ahí nos tornábamos, me acuerdo cuando íbamos a jugar así, a ese tipo de lugares, Chihuahua, Querétaro, México, entabas más de 10, 12 horas, las típicas para, hoteles medio pelo, sí, güey, de lo que había, o sea, para lo que había, este, recuerdo que parábamos mucho en, no recuerdo si está en San Luis o en Matehuala, un, un restaurante que es como un, un, este, un, es, es un tren, es como un trenecito que está ahí parado, que es un, creo que está en San Luis, siempre parábamos ahí, siempre parábamos al mismo Vips de Querétaro, o sea, si era como que de ley, ahí es la comida, el almuerzo, ya sabías, no, y todos nos turnábamos, y era, llega temprano porque salíamos de la Alameda, todos los viajes salían de la Alameda, era como el punto de reunión para los viajes que salíamos, yo llegaba bien temprano, porque enfrente de la Alameda, en la mera esquina de la Alameda, donde está, hay una michoacana, y en esa esquina había unas maquinitas, güey, sí, enfrente, mero enfrente, algo así, entonces yo iba, primero iba a jugar las maquinitas en chingas, Street Fighter con Mortal Kombat, había una de fútbol, que si llegabas a la final y ganabas la final, jugabas pues con unos marcianos que te goleaban como 15 a 0, una mamada, güey, pero ahí me la pasaba, y llegaba temprano, porque nomás llegaba el autobús, los primeros que se subían eran los que andaban allá, y nos daban un autobús, que tenía asientos hasta la mitad, y después no tenía asientos, entonces yo ya iba con mis colchas, con mi almohada, para alcanzarme acostado, sí, y era, hacíamos, era como 10 cabrones en un pinche pedacito, y en la noche todos pasando al baño, pisándote la chingada, entonces, y todos de qué, yo tacos de huevito con frijol, tú, no, tú tacos de chorizo, tú, y ahora les armaba la mezcla de tacos, y eran pinches garrafonzones de cocas, de aguas, de todo, porque pues el pinche viaje, claro, había el típico cabrón que, que llegaba con lo mejor de lo mejor, y todo lo demás, que nomás nos quedamos viendo con pinches tacos, y este güey, a veces a su sushi, la chinga, hijo de la chinga, pero eran esos viajes chingones, y te cambia la perspectiva, cuando de repente, pum, oye, ya viajé en avión, en el, en el Iberostar, ahorita se llama, creo que Iberostar, antes era el Hilton, el primerito, oye, güey, ese mar, fue la primera, a la madre, o sea, porque no me había tocado, puta Cancún, poca madre, viaje, ¿quién estaba de estrellas en ese momento, en el primer equipo? Bah, todos, acaban de ser campeones, fue después del torneo de ser campeones, estaba el Guille, estaba el Cabrito, estaba este, pues Ricardo Martínez, era el otro portero, junto con Juan de Dios Ibarra, estaba Erviti, o sea, realmente, toda la camada del 2003, que, que cambió, pues los que, que marcó, que marcó un rumbo, sí, que ahorita, fue como que el corte, ¿no? de ahí para adelante. Ahorita me platicas, esa primera experiencia en la pretemporada, salud, compadre. Salud. Les quiero recomendar, que visiten la Maté Arcantojería, tienen una gran variedad de comida mexicana, puedes encontrar tacos con costra de queso, nachos, empanadas, antojitos mexicanos, quecas, tan pequeña, enchiladas suizas, y mucho más. Y si tienes algún evento en puerta, manejan charolas de antojitos para cuatro, seis, o diez personas. Y tienen unos postres deliciosos, el mejor pan de elote que he probado, y unos brownies, que no puedes dejar de degustar. Y los miércoles, son de dos por uno en postres. Te esperamos. Están ubicados en Avenida Rómulo Garza 301, Local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe. Y si dices que lo viste, en Fernando Lozano Presenta, te harán un 10% de descuento. Así que ya lo sabes, te esperamos en Avenida Rómulo Garza 301, Local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe. La Maté Arcantojería. Llegas a esa primera pretemporada y cambia también la fría que les ponen. Sí, no, era una chinga porque pues estabas acostumbrado a los entrenamientos acá, más light, más tranqui, y se vienen las potices casi tres veces al día, ¿no? Te levantabas a las seis de la mañana para que no te pegara el pinche solazo ahí en Cancún, ¿no? Seis veintitantos nos levantábamos en la mañana. ¿Entrenan igual los porteros que el equipo? A veces, antes sí, antes era muy, muy así de, de esa parte física, si la entrenaban igual. Hoy en día ya no, porque también fue evolucionando también el tema del fútbol, que te das cuenta que, que no necesitan tanta potencia como el delantero. No, o sea, los delanteros, los medios, que son los que más corren, ocupan temas más aeróbicos, y los porteros son más anaeróbicos, que hacen chinga pum pum y listo, se acabó. Entonces se trabaja de otra manera, pero antes sí, antes eran, te levantabas en la mañanita, a las siete de la mañana ya estabas corriendo el campo de golf, de diez kilómetros para arriba, de ley, a cierto tiempo, y a tres, cuatro minutos el kilómetro. ¿Cómo te trataban los estelares? Pues la verdad es que, digo, sí, sí, había mucho bullying en aquel entonces, como lo llaman ahora, para mí es tirar carro, para mí era como que, es parte del show, güey, está chavo, güey, de veiga, y creciste en la niñocero, traías barrio, o sea, veiga, el tilón, veiga, saludos, el pirata, todo, o sea, güey, me tocó estar, yo creo que un día van a decir, ay, yo jugué con Yon, pero pues empecé muy chavo, pues empecé mi primera temporada, fue a los 17 años, entonces, pues de muy chavos, ¿y eras de los más chavitos? Eras de los más chavos, fui de los más chavos en entrenar con los equipos, con el primer equipo, y luego, luego el rápido, el que me metió ahí bajo su ala, fue el cabrito, el cabrito, yo tengo, digo, un gran cariño por él, porque aparte, toda la parte que yo pude compartir con él, siempre tuve una amistad muy chingona, para mí era mi maestro ahí, o sea, era lo que él decía. Que de hecho, cuando nos conocimos, nos conocimos en el bar del cabrito, del cabrito, en el 28, que estaba ahí en Cumbres, y amigo también de César Ritual, hizo esta noche de tatuajes, donde nos conocimos. Sí, entonces, pues él fue el que para todos lados, él y el Treya también hace rato, Agüitrón, que eran los que estaban en aquel entonces, y pues bueno, todos estábamos ahí cabrito, cabrito para acá, cabrito para acá, y era el que mandaba. Era el líder. Era el líder, y aparte, pues era el capitán, entonces, y me llevaba muy bien con, con Ricardo Martínez, que era el portero en aquel entonces, este, y empezó la pretemporada, y me empezó a ir muy bien, y pum, pasarela, ya no quiere estar más en Monterrey. Y yo, verdes, y ahora qué voy a hacer, bueno, va a ser que el siguiente entrenador no me quiera, cabrón, porque pues estaba ya, este, creo que en aquel entonces, creo que Juan de Dios iba a ir a otro lado, y se quedó Charlie, y me quedé yo, y dije, madre, entonces llega Hugo de León, no voy a dejarlo, ah, perfecto, y yo seguí entrenando en primer equipo, y ahí cambia toda mi rutina, cambia porque de ir a la escuela en la mañana, y entrenar por las tardes, cambia a ir a entrenar por la mañana, y estudiar por las tardes, y justo cuando, pues era la prepa, no, fue como los, sí, como los 16 años, 15, 16 años, en ese, en ese inter fue antes, porque yo tuve una, una parte muy difícil, que yo hablé con mi tío, y ha sido una de las cosas más bonitas que me ha dicho mi tío, yo estaba yendo mucho a la selección, iba, íbamos previo al mundial, tenía 15, 15, 16 años, en la sub 17, era para la sub 17, era para el mundial de la sub 17, y viajábamos mucho, el entrenador que teníamos era Humberto Grondona, era el hijo de Julio Grondona, era el vicepresidente, el AFA, era argentino, y viajábamos por todo el mundo, con él conocí prácticamente todo el mundo, fuimos a Argentina, Brasil, Uruguay, Japón, Finlandia, este, Holanda, fuimos por todos lados con él, pero ya era muy complicado el tema de la escuela, porque, pues en aquel entonces, todavía eran un poquito más mamones los maestros, y como digo, son tiempos diferentes, yo en la prepa tenía, todas mis materias muy bien, sin ningún problema, pero en las faltas estabas empinado, en las faltas empinadísimo, y aparte ya con los justificantes, bueno, me hicieron el paro los maestros, menos uno, la única materia donde tenía puros dieces, el maestro dijo, a mí me vale madre, aquí no, que era computación, y yo, wey, te traigo otro disquet lleno de, pero me dijo, no, conmigo no, la chingada, esto, el otro, y cuando yo me voy a un torneo a Japón, regreso de Japón, y voy a la prepa, y estaba en quintas, wey, y yo, chinga, pero en qué momentos pasé, porque si no preguntas, no presentes segundas, hasta quintas, y era prácticamente, ya estás fuera de la escuela, yo, wey, entonces, yo hablo con mi tío, le digo, sabes qué tío, ya no es vida esto para mí, porque yo entrenaba, tenía que ir a las, seis de la mañana me levantaba, para agarrar los dos camiones, para irme al cerrito, a entrenar en las mañanas con el primer equipo, con Trini y demás, y luego ya regresaba, y a la escuela, como a las tres de la tarde, y yo entraba a la prepa a las cinco y media, entonces llegaba a las tres, comía, hacía tareas, y a las cinco me iba a la prepa, y estoy en la dieciséis, ahí en Sanico, entonces a las cinco agarraba el micro, para llegar ahí a San Nicolás, ahí al centrillo, y de ahí me iba a la prepa de cinco y media, y salía a las diez, a lo que agarraba el micro en la noche, a las once y media, a las doce, y dormías poco, y mucha friega, entonces yo le dije a mi tío, sabes qué, ya no puedo con esta vida, le dije, si tú quieres que estudie, yo mejor me dedico a estudiar, y pues ahí saco una beca, para ayudar a la familia, tipo juego ahí, fútbol, porque de hecho, jugué en el equipo de la prepa, cuando era, que va a haber pruebas para la prueba, jugué, no fue ni diez minutos, y luego me escogieron, y yo, chingón, ya estoy en la, y después ya se enteraron, que bueno, que jugaba yo en el, en rayados, y le dije a mi tío, sabes qué, y me dijo a mi tío, tú qué quieres hacer, ya prácticamente dieciséis años, dieciséis, casi diecisiete, le digo, yo nací para jugar al fútbol, me dijo, pero tienes que ser el mejor, me dice, porque los buenos están en la banca, los mejores son los que juegan, entonces, nada de desveladas, nada de salidas, nada de esto, nada de lo otro, porque tienes que dedicarte al fútbol, si ya no vas a hacer nada por las tardes, tienes que ser el mejor fútbol, tienes que entrenar también en las tardes, tienes que prepararte, tienes que, chingón, porque parte de, de toda esta educación, y toda esta disciplina que él tuvo, yo nomás fui a un quinceaños, y tenía cuarenta viejas, eran cuarenta, quinceaños mínimo, más los de las demás viejas, y nomás fuiste uno, y nomás fui a uno, porque pues ahí voy, y aparte como eran mis tíos y demás, oye, hasta la misa fui, porque era mi primer quinceaños, y la chingada, y la vestido, y la madre, y voy a la misa, a las siete, ahí en la, San Nicolás Tolentino, voy a la misa, de siete a ocho, de ahí me voy, al salón, al salóncito, la chingada, con madre, ahí mismo estaba cerquita, y yo, a las ocho, ocho pasaditas, y pues ya sabes que las fotos, la quinceaños, pues ya llega la quinceañera, casi a las nueve, y a las diez, ya estaban por mí, y yo, y yo, y ya después me llegaban las invitaciones, y yo, y que no va a ser quinceaños, y yo, que chingos voy, si me vas a regresar a las diez, ni dieras chance, bueno, una hora más, pero nomás cuando, dije ¿para qué? si cuando apenas está poniendo con madre el cotorreros, apenas a las once, cuando está ya, de que el dj, o algo así, dije ¿sabes qué? no, nunca fui a antros, nunca fui a fiestas, nunca me desvelé, nunca, y mira que la, pero, pero eso hizo que fueras mucho más profesional, claro que sí, claro que sí, o sea, yo no me quejo en ese aspecto, pero sí me perdí de muchas cosas, que cualquier, cualquier otro chavito se hubiera, se hubiera tenido, ¿no? eh, si había muchas tentaciones, en la colonia, porque pues si era una colonia, pues, tipo, sí, popular, popular, sí, sí, la, la, la héroes era popular, la Villaluz, la Fome 4, todo lo que había alrededor, eh, respetaban mucho a mis tíos, los querían mucho los vecinos, porque mis tíos son un pan de Dios, los dos cabrones, entonces, me cuidaban mucho los mismos vecinos, eh, los vecinos de al lado, llegó una, me acuerdo que, eh, en un entonces, eh, al, el, el vecino de al lado, llegó, oye, que llegó el pitufo, que llegó el pitufo, y que era el rumor de la colonia, oye, llegó el pitufo, ah, chingón, y pues, quien chingó es el pitufo, no, es el hijo de doña Elsa, y que la chingada, y que no sé qué, ya sabes, el chisme del barrio, no, no, pues quién sabe, y pues ya jugando con los, no, güey, que llegó el pitufo, y así en voz baja, no, y yo, el vato viene de Chicago, güey, viene de Chicago, y de las clicas cabronas, y la chica tomada, yo ni sabía ni qué pedo, no, 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 pitufo, y que viene a agarrar aquí la zona, de verdad, antes eran pandillas, güey, antes eran pandillitas de las que, ay, te pinto yo a ti la pared de tu colonia, pero tú vas a ir a pinta la mía, y tres puntos, y libres, y locos, y que, espérate, güey, o sea, entonces, no, pues el pitufo, y el pitufo, pues tipo, sí, agarró ahí como que, pues a los copitos de la raza que andaba ahí, porque el vato venía de Chicago, y que la madre, el vato nomás fue a trabajar y regresó, güey, pero pues como ya, el vato agarró, y era, a mí yo nadie me lo toca, deportista, esto, lo otro, la madre, chingón, esto, lo otro, y nadie le puede ofrecer nada, ni esto, ni lo, nada, entonces, yo no tuve ningún, digo, nunca me llamó la atención, ni tomar, ni fumar, ni nada, pero, aparte de este, el que haga, el que le dé, el que esto, que el otro, nadie la chingada, oye, pues un día iba a entrenar, y a un cabrón de otra colonia de enfrente, pues no se le ocurre pancharme la, la, la gorra, a él, te pancharon la gorra, este, y que me pancharon la gorra, y que voy con el pinche pitufo, es que pitufo, me pancharon, ¿quién? ¿aquel gato? Ah, pues para luego es tarde, la tenía dos gorras en la casa, la mía y otra que le había panchado, y no lo, no, yo no, perdón, huele chingada, no sabía, y la madre, porque pues se lo ató, entonces era tu protector, el pitufo, era mi protector, el pitufo, y de la colonia, güey, y pues ya, y digo, jugaba con la racita de ahí, pero ese güey era como que, digo, estaba más grande que yo, pero a millona, nada, ese güey, déjenlo pasar, y esto, y la madre, no le diga nada, el vato es deportista, no le ofrezca, no le da, y si alguien se mete contigo, vienes y me dices, cabrón, nunca tuve un problema, bendito Dios, en la colonia, nunca tuve un conflicto, solamente una vez me peleé en la escuela, y eso porque era un güey que estaba, mami, 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 yo estudiaba karate en ese entonces, mi tío ahí, pero pues de esas de que ibas al, yo creo que las daban en la biblioteca güey, daban las clases así, y pues estudiaba y me la llevaba, y era el típico, pero fue en la escuela, y en sexto, y no, sí en la escuela, y no, el carachueca, el carachueca, y que un día pum, pinche revés patada, le quebré la nariz, y mi tío, vamos a verlo, porque hay que pedirle perdón a la familia, que le chingaste, voy a pedirle perdón, no, pues lo siento mucho, disculpe, es que mira, porque me estaba diciendo, total, entonces, pues ya, se viene todo, o sea, tú traes esta modalidad, de la colonia, del desmadre, de los amigos, y en la casa cuadradito güey, o sea, siempre te trajeron, muy cuadrado, si era, si era muy, pues era muy aventurero güey, la verdad, o sea, era de que salirme, y esto y lo otro, y en la secundaria más, en la secundaria fue donde más desmadre hice, porque, pues como tenía prácticamente arreglado a todos los, a todos los maestros güey, pues entonces ya era como que, a veces me la perreaba, a veces me salía, me iba, me iba mucho a la casa de un, de un amigo mío, el Cande, su papá creo que tenía un, un negocito de constructora y así, pues era el de la lanilla, y era el que tenía el playstation güey, playstation uno, que puta, en aquel entonces no mames, yo nomás iba a su casa a jugar playstation, porque pues yo no tenía, o lo que más llegué a tener una pincha Atari, entonces, puta con madre, no güey, hay que estudiar, no, vamos a jugar, buenas pincherretas, y el que gane, es más, si ganas tú, estudiamos, y si gano yo, le seguimos jugando, y ganaba yo, y seguíamos jugando, y al vato ya mejor no me invitaba, porque no güey, tú nomás querías venir a jugar playstation, y a esos, esos cuerditas que, y yo pues el desmadroso, que de para arriba y para abajo, recuerdo que una vez nos agarraron a putas, con ellos mismos, con los de la seco, porque en aquel entonces, yo no sé si todavía, pero en aquel entonces, uno tenía que tomar asesorías, para entrar a la preparatoria, y vas a un lugar, donde te dan asesorías, para presentar el examen de la prepa, porque si no, no pasabas, entonces era la 7, la 16, en aquel entonces, y ya decían, no, los burros se van a la 1, no, siempre, no, cuál quieres estudiar, no, que la 7 es la de los inteligentes, no, en Sanico, la 16 es la de los burros, me vale madre, entonces, íbamos a tomar asesorías, ahí cerca de la casa, ya más para, para el otro lado, para Podaca, y pues un día, íbamos caminando, chingón, y un día se le ocurre, a uno de los, de los cuatro, que íbamos a tomar asesorías, que eran los cuatro del salón, que nos juntábamos mucho, íbamos en bici, se le ocurre tirarle el pedo, a una chavita, así que estaba en la, en la, en el parque, en un parque que cruzaba, ya, de ida, oye, que ya, así que no sé qué, y la chavita, también como que le dio entrada, entonces ya, vamos a las asesorías, y de regreso, y la chavita le dice, pero pues ahorita que salgamos, ah, pues aquí te espero, y cuando regresamos, con unos vatos, vámonos a corriendo, piedras y la chingada, y patada, no, no, me acuerdo, que le estás tirando el pedo, a mi viaje, no, no, tranquilo, igual tranquilo, el vato, pum, putazo a este güey, yo salté dos, tres patadas, y a correr, y no, vámonos, eran como diez vatos, y ellos eran los cuatro, ahí vamos corriendo, madre, hasta que nos metemos a este güey, sangrando la nariz, porque justo le pegó, güey, y hasta que, no, métanse, a chingar eso, los corrió a los chavos, y digo, eran más o menos de la camada, pero eran un chingo, güey, entonces vámonos en chinga corriendo, nada menos aventaron la bici, y la madre y media, pero pues esas historias que, que te acuerdas, que se quedan, pero que ahora ya no existen, güey, que eso era lo chingón de esa parte, de esa tranquilidad, de ir tú caminando por la calle, y hacer tu desmadre, y pasar, cruzar las plazas, y conocer casas, y colonias, y la madre, porque mis primeros sueldos, digámoslo así, mi primer, cuando empecé a ganar dinero, que yo quería ganar dinero, porque pues quería comprarme mis cocas, y la madre, era lavar carros, en la colonia de lana, no, no me acuerdo como se llama la colonia, que estaba cerquita de casa de mis tíos, pero nos íbamos dos amigos y yo, con una cubeta, trapos, casa por casa, ay, lavamos el carro, ¿cuánto? no, pues veinte pesos, ándale lávalo, lo lavamos de la chingada, wey, pero la intención estaba, y veinte pesitos, a veces sacábamos nomás sesenta, wey, pues para la coca, y lavamos como diez carros, y había veces que ni nos daban nada, y a veces veinte pesos, pero era como el, wey, pues vamos al mínimo a ganarnos nosotros, pues nuestras papitas, ¿eso de qué edad, wey? no, como a los once, doce años, estaba bien chavillo, cuando nos íbamos de, de rol, con uno ahí de la colonia, que era de mi edad, órale, wey, vamos a lavar carros, sí, pero nos íbamos a la colonia, a la chida, donde había carros, pues un poquito mejorcitos, ¿verdad? entonces ya era, sí, me enfrentito a la héroes, entonces pasábamos por el callejón, y ya pasábamos esa colonia, que eran puras casitas, un poquito más grandes, casa por casa, tocando, ¿quiere que lavar el carro? ¿no? ¿no? que no, no, que así, órale, chinga, lavarlo, y órale, 20 pesitos, 30 pesitos, oye, pues para las cocas, para las maquinitas, para el Metal Slug, que era, no sé, eran audiciosos en el Metal Slug, entonces, a veces le salíamos debiéndolas, no hombre, fíenos, y la señora bien buena anda, bueno, les voy a fiar las fichitas, porque antes era comprar la fichita, antes no era que ponle 5 pesitas, no, me da una ficha para el Metal Slug, o me da una ficha para el Mortal Kombat, porque esas eran más caras, había unas que eran más baratas, otras que eran más caras, el Metal Slug, valía lo mismo que todas las demás, pero el Mortal Kombat, el Street Fighter, era el caro, porque aparte estaban los vatos ahí viciosos, que os va a ver la reta, quién sigue, y se arma de lana, y la chinga, y que de 5 pesos, y que la vayas, a la madre, entonces 5 pesos era un chingo dinero, y te alcanzaba para una coca, y unas papas, y ahorita no te alcanza para nada, pero en aquel entonces sí, entonces digo, pues empezó todo ese proceso, hasta que llegamos a primera, cambia pasarela a Hugo de León, Hugo de León, y te dije que te quedes, me dice que me quede, luego corre, no Hugo de León, porque empatábamos todos los partidos con él, y entra de interino Orduña, Sergio Orduña, el millonario, el millonario Orduña, sí, que fue mi entrenador, en Cobras de Ciudad Juárez después, se queda ahí, y ya tipo, me quedo con él, se va Orduña al itinerato, y llega Miguel Herrera, y cuando llega Miguel Herrera, pues yo entrenaba, se va Trini, que era pues el que yo era su protegido de Trini, y se va a Trini, él tenía otra idea, otra ideología, quería salir jugando, quería otro entrenador de porteros, entra Raúl Salas, que Raúl Salas ahorita está entrenador, que le mando un saludo también a Rulo, está ahí con la femenil de Tigres, y entra Rulo, que Rulo, Raúl Salas fue el primer portero, que me regaló unos guantes, el primerito, cuando él jugaba en la raza todavía, unos guantes Rinal, el cual es todavía mi patrocinador, casi toda la vida ha sido, y me regaló unos guantes, y decían, yo no entendía, decían, si yo te digo a ti, estos, estos guantes son doble palma, pues tú entiendes, como que tienen dos palmas, o sea, la palma de adelante, y por dentro tenía otra palma, entonces yo esa vez, esos guantes, no sabía, estaba muy guay todavía, los usé, se me desgastó la palma, y luego los volteé, y los usé con la palma de atrás, la palma que venía adentro, porque aparte tampoco había, para estarte comprando guantes a cada rato, y los volteé, y eran, decían Raúl Salas, y fueron los primeros guantes, que un portero a mí me regaló, y que los usé, y que los usé, porque eran doble palma, y los volteé y los usé, y los usé doble, después digo, Ricardo Martínez y demás, entonces llega Miguel, yo empiezo a entrenar con Miguel, yo tenía una forma de jugar muy diferente, jugaba con los pies, siempre fui delantero, de hecho fui campeón, de goleo dos veces, en los fresnos, había una cancha de, no sé si todo este, una cancha de fútbol rápido, yo jugué dos, o sea, que ve dos veces campeón, fui campeón, tengo recortes, tengo mis trofeos, lo tiene todo mi tío, campeón goleador, y llega un visor, oye, es que te quiero llevar, con el, con el, con Beto Ordaz, que es el entrenador de Rayados, y luego, es que yo juego en Rayados, ah chinga, que categorías 86, no te he visto, no, es que soy portero, ah chinga, hombre, que estoy haciendo acá, no, pues acá con, con la racita de la secundaria, y te permitían jugar, sí, porque todavía no había firmado un contrato, entonces era como que, y aparte lo hacía sordo acá, o sea, habías firmado el primer contrato, hasta los, antes fue, eso fue en la secundaria, antes de firmar mi primer contrato, ok, ya después de que firmé mi primer contrato, no volví a jugar con nadie, ya no podías jugar con nadie, nunca más, entonces, me, me dice Miguel, que sí, que sí le gustaba como jugaba y demás, pero que quería que fuera, me jogueara, a primera, yo justo acabé de cumplir, 18 años, ese proceso no lo habías tenido, ese proceso no me había tocado, o sea, hice todos los procesos habidos, y por haber en Monterrey, pero primera, pues yo no sabía, y yo había vivido toda mi vida en Monterrey, con mis tíos, sin ningún problema, y me dice, bueno, no, te vas a ir a foguear a, a Cobras de Ciudad Juárez, bueno, perfecto, yo sabía que en primera, ganaban más dinero, chingón, yo ganaba, en ese entonces, apenas ganaba 4 mil pesos, con madre, me voy a ganar más, me voy a ir a primera, me voy a foguear, llego y está Borduña, el entrenador, nos vuelan, 31 de diciembre, los hijos de su chingada madre, 31 de diciembre, para pasar año nuevo en Ciudad Juárez, una ciudad, que en aquel entonces, en el 2005, estaba fuerte, estaba bien pesado, pero bien pesado, llegamos nosotros y, y luego, qué onda, nos fuimos varios, varios de Monterrey, entre ellos, este, Miguel, estaba ahí, Roddy, estaba, eh, Tomasito Banda, estaba, este, el hijo de, de, de Bahía, eh, estaba Zavala, también estaba en esa casa, el flaco Zavala, entonces, éramos, como, 10 cabrones en una casa, una casa muy grande, muy chingona, este, pero pues solos, o sea, solos, eran tres recámaras, con literas, y, órale güey, y un 31 de diciembre, a la madre, pues qué hacemos, oye, pues, ¿qué año estamos hablando ahí? 2005, 2004 para 2005, o sea, tenías 18, tenía 18, 2004 para 2005, o sea, era el, el 31 para pasar, el 2005, y allá estaba Dame, pero, ¿a poco el día primero iban a entrenar güey? Sí, porque el torneo, ya ves que los torneos empiezan normalmente el 6, 7, y entonces tienes que, a huevo que entrenar, entonces, a veces te lo dan, te dan el 31 y el primero, pero, como había el tema de los vuelos, que el primero no podías volar, y aparte era Ciudad Juárez, no había muchos vuelos a Ciudad Juárez, entonces fue, se van al 31 en la mañana, madre, ¿y ahora qué hago? Y estaba César Adame en aquel entonces, y ya llegamos, y César, pues era ahí como de los más grandes y todo, ah, pues que vénganse güey, nos vamos a ir para el, para, pues yo 18 años ya, ¿no? Nos vamos a ir de antro, para celebrar el 31, al Esfinge, al Esfinge, y ahí vamos al Esfinge, era una Esfinge güey, total el pinche antro, y ahí vamos, y pues estaba tan pesado el ambiente, que nomás, feliz año nuevo, y vámonos, y vámonos de retache, eso sí, bien chingones con la camioneta, teníamos una camioneta, una van, para todos, que es donde teníamos todos, y con la, aparte con el escudo, bien chingones, andamos en la pinche camioneta, el escudo en el antro, todos bien chingones bajándonos, y me voy para allá, llego con Orduña, y ahí llego yo, y estaba, estaba Muñiz, estaba Willy, estaba otro chavo, y una, un argentino, yo era el quinto portero, yo era el más chavito de todos, dije, que vergas vine para acá, quinto portero, o sea, no, yo no sabía, dije, no, no, y si había aumentado la lana, ah, ahí te va, después llego con Héctor Hugo, al cual también le mando un fuerte abrazo, Héctor Hugo, fue mucho tiempo director deportivo, aquí en Monterrey, y fue mi presidente, allá en Ciudad Juárez, y yo, mi llora, cómo está, me quería, yo lo quiero un chingo, me quería un chingo, me dice, güey, ya estás acá, con madre, chingón, te toca tu aumento de suel, y dije, puta con madre, güey, pues en primera, para que no digas, y nomás porque eres tú, pero un aumento del 100%, chingón, el 100% son 8 mil pesos al mes, güey, ¿con qué voy a vivir con eso? Pues es el presupuesto que hay, y yo no mames, de 4 mil a 8 mil al mes, digo, y fuera, pues sí, pero fuera de casa, güey, ajá, y digo, la ventaja es que yo no pagaba nada, nos daban comida, nos daban eso, nos daban todo, pero a final de cuentas, pues si te querías dar un gustito, pues si tantos gustos te podías dar con 8 mil pesos, digo, si te alcanzaba para más, el dólar andaba como en 8 pesos, una mamada así, entonces, fue como que, ay, güey, dije, bueno, pues ni pedo, chingón, pues si es lo que hay, es lo que hay, y aparte llego, y casi creo que de quinto, de quinto portero, la primera, casi la mitad de la temporada, ni a la banca salía en las gradas, hasta que un día, yo le hablé a Trini, de hecho, y le dije, Trini, sabes que yo ya me quedo rezar, güey, yo no sé qué estoy haciendo acá, Trini ya no, ya no estaba en el primer equipo, pero seguía estando en Monterrey, hasta que él se salió, me dice, ¿sabes qué? Voy a hablar con Orduña, y habló con Orduña, le dijo, tal cual, le dijo, ¿sabes qué? Mételo, güey, mételo, si no sirve para nada, yo mismo voy por él, y lo corro la chingada, tú mételo, si te va bien, vas a ver que con ese güey, te va a llevar lejos, entonces el equipo no andaba tan bien, y me meto en un partido, me debuta ahí en primera, daba pelón, porque me habían rapado, porque yo había subido a primera, ay la chingada, y empezamos a ganar, y nos empieza a ir bien, y empiezo a ser titular, en Ciudad Juárez, desde 18 años, siendo el portero, que había cuatro más, adelante de mí, y de los más chavos, y el más chavo, sí, o sea, era de los más chavos, porque nomás el flaco Zavala, era más chavo que yo, era un año más chico que yo, ese 87 él, y yo, madre, sí, pues bueno, empecé a jugar, llegamos hasta cuartos de final, contra León, y León tenía un equipazo, en aquel momento, León le invertía mucha lana, la primera, porque quería ascender, en aquel entonces había ascenso, entonces acá el equipo, era más un equipo formativo, había un argentino, Germán Gortz, que fue, y estaba también el Che Gómez, el Che Gómez estuvo en Tigres, y yo jugaba contra, Valtencir Gómez, contra este, Camilo Romero, güey, o sea, me tocó jugar en primera, con cada, cada personaje, pero cabrón, güey, no mames, de los de antes, chingón, güey, la verdad, o sea, como, digamos, que como, como fogueo, me sirvió un chingo, o sea, realmente, sí, fui a foguearme, no mames, estaba muy cabrón, y era otro, otro, otro estilo, otro ambiente, ibas a los mochis, y güey, se te panían ahí enfrente, con la banda en el hotel, y la chingada, y jugaban en un campito chiquito, pero, pinche banda, todo lo que, para que no durmieras, güey, o sea, para que no durmiera, el equipo contrario, y la chingón, o sea, estaba chingón el ambiente, llegamos contra, jugamos contra León, digo, Germán Gortz, fue como mi papá, yo tenía 18, él tenía 36, ya estaba a punto de retirarse, fue el que me dijo, vente, güey, conmigo, la chingada, tú no andes batallando, mira, aquí está el carro, tú ya sabes manejar, cuando lo quieras, cuando lo ocupes, él estaba casado, pero la familia no se había ido para Ciudad Juárez, entonces era como, pues güey, no tengo a nadie, vivo yo solo, vente para acá, para el depa, cuando quieres dormirte acá, cuando quieras, todo ahí, ¿no? Total, nos subíamos en la casa, ahí que quedaba cerquita, el güey me trató con madre, y un día, ahí te va esta historia también, como nuestra casa era la más grande, las otras casas, que también eran como de tipo asistencia, pues estaban las demarradas y la chingada, todos comíamos en la casa, en la de nosotros, teníamos un chef, teníamos toda la comida ahí, a la cual le ponían candado, porque pues se la chingaban entre todos, güey, y un día, nuestras salidas eran, los miércoles al Moylan, güey, imagínate lo que hacíamos, miércoles al Moylan, hacer coquitas y rocaletas, y la chingada y media, porque no había nada, güey, o sea, estaba fea la ciudad, y a jugar básquetbol, y a subirte al toro mecánico, y al que usar ahí, de los láseres y así, éramos unos niños que jugaban, porque güey, pues no había, no podías a dónde salir, a dónde chingados ibas, entonces, fuimos, y nos dice el chef, hey, no sean gachos, ahorita antes de que se vayan, en 10 minutos, le apagan a los frijoles, y todos los cabróns, nadie se acordó, nadie se acordó, nos fuimos, cuando llegamos a la casa, no mames, parecía que se estaba incendiando, falía así el humo, pero impresionante, y el puto olor que había, no mames, no, no, y abrimos, ya le apagamos, fueron los bomberos, no, no se está quemando nada, son los frijoles, que están sacando, la ropa, yo la tuve que tirar, tuve que tirar, porque la ropa, en los cuartos, impregnado, impregnado, olor a frijoles quemados, horrible, no mames, de la chingada, y, esas son las historias, que no mames, wey, como no se los fue, y luego en esa casa, que estaba medio culera, había un sótano, y había un piano, y se tocaba solo en las noches, wey, no, no mames, y bajamos de día, con un culo, y el piano, estaba boca abajo, o sea cerrado, cerrado, o sea no, pero, o sea con las patas para arriba, ah cabrón, con las patas para arriba, y se escuchaba en las noches tocando, y había veces que íbamos, y el piano, estaba normal, parado, no, dije patitas para que son, yo dije no, sabes que, yo me iba a dormir con el otro cabrón, dije no, iba a Orduña, Orduña era muy, muy estricto, muy así, muy de la vieja escuela, y no, y pues no nos permitía salirnos de noche, y todo, y de repente, había un lugar que se llamaba El Atorón, imagínate el nombre, El Atorón, y era como una bodega, eran tres antros en una bodega, una bodega grandísima, y era uno que era de reggaetón, otro más popero, y otro más de cumbias, y ahí andábamos siempre de cumbias, estaba muy chingón, porque abría a las tres de la tarde, abría de las tres de la tarde, a las dos de la mañana, entonces a las tres de la tarde, la HB valía tres pesos, entonces, conforme iba subiendo cada hora, iba subiendo un peso, iba subiendo un peso, hasta las diez de la noche, que de las diez de la noche, a las dos de la mañana, valía diez pesos, entonces nos íbamos a las tres, cuatro de la tarde, vestidos, después de entrenar, echamos nuestras chévecillas, la chingada, estabas bailando, estaba con 15 pesos, mamadísimo, y luego ya, íbamos a cenar a las ocho de la noche, y a las diez, pasaba Orduña, entonces ya está, y estábamos todos acostados, tapados, vestidos, y pasaba Orduña a la casa, como, ah, sí, no, pero ya nos vamos a ver, y se iba, fújalo, a las diez de la noche, y nos, no, era un desmadre, claro que sí, con un culo, porque nos pasó una vez, veníamos a un jugador, le decían, le decían al ruso, pues le decían al ruso, un puto, bato alto, güero, así, mamado, ruso, la chingada, también era de los que vivía solo, eran los dos centrales, el ruso y Germán, y yo, oye, pues vamos al antro, chingón, al Don Quintín, que era más fresón, más acá, y estábamos, pues toda la perrada abajo, y nosotros veíamos, el padadero de viejas para arriba, una vieja bien buena, vamos a la chingada, oye, pues quedan arriba, güey, que todas las viejas buenas se van para arriba, y acá está toda la perrada, el ruso, no, 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 el ruso estaba con nosotros, pues ya te imaginarás, qué tipo de gente estaba arriba, güey, estaba pesado, porque estaba bien pesado el asunto, pues en una, bajó la chava, una chava al baño, y pues el ruso, carita, le decían, sabes qué, vamos al depo, vamos a echar unos drinks, no, pues háblele, tú sabes, y habló a sus amigas, cuatro amigas, éramos cinco güeyes, cuatro chavas, y nos fuimos al, no, nos fuimos al depa, güey, nos fuimos al depa de él, y su depa era una reja grande, y luego estaban los depas así como abajo, y arriba, nomás la escalera para los de arriba, y la reja, todo abierto, o sea, entrabas con la tarjeta, se abría la reja, y ya subías así, y ya abrías tú, tú esto, entonces nomás, te lo juro, teníamos ni dos minutos de que habíamos llegado, a que este güey abrió, y pasamos, y nomás escuchaba, las pichas caminetas, y se bajan güeyes, y va un mato, y todo casi, tac, tac, con la pistola, así a la reja, y ya baja el ruso, no hombre, con madre, que ganaron, fue después de un partido, hombre, todo bien, la chingada, más que dice el patrón, que pues, están muchachos, te van a dar retache, porque ya están pagados, y ahí van a decir, y nosotros quedamos solitos, y dijimos, ¿sabes qué? Se acabó el antro, no más, dije, ¿sabes qué güey? Yo no más, ya Germán me decía, ¿sabes qué güey? Vámonos al paso, íbamos a comer al pizajodo, una cosa así, bueno, más echarnos unas, unas, al Arby's, y ese tipo de cosas, y, y fue como mi papá, y después, regresé a Monterrey, ¿cuánto tiempo estuviste allá? Seis meses, estuve de diciembre, y en mayo, para mi cumpleaños, me regresé, regreso a mi cumpleaños, cumplo mis 19 años, recién cumpliditos, llego a entrenar con Monterrey, y Miguel habla conmigo, me dice, ¿sabes qué güey? Vienes a pelear el puesto a Cristian Martínez, o sea, no pienses que eres suplente, vienes a pelear un puesto, o sea, ya te fuiste a jugar allá, ya tengo la confianza, y órale güey, porque puedes jugar en cualquier momento, pues ya me empiezo a poner las pilas, empiezo ya más a una onda de, ay güey, con madre, vamos a echar chingazos, la madre. En ese momento que compites el puesto, son compañeros de trabajo, pero también se convierten en cierta rivalidad, ¿cómo te llevabas ahí con Cristian? Mira, con Cristian tuve una muy buena amistad, él siempre fue un tipazo, siempre me apoyó en todo momento, siento sí que hubo ahí un poquito de fractura, cuando le gané el puesto, porque es normal, es parte del show, o sea, le ganas el puesto, y por más que te lo gane un chavito de 19, 20 años, o sea, es complicado, pero hasta ese punto, creo que fue algo muy mínimo, realmente, porque tenemos una gran comunicación, yo sigo hablando con él, compadrito, ¿cómo estás? compadre, bien, tú ves, él es ahorita entrenador de la, sub 20 de León, todavía, bueno, saludos a Cristian Martínez, al güey Cristian, el último me lo topé en el aeropuerto, algo había venido aquí, y yo iba para México, le iba para León, y ahí lo saludé, tipazo también, y la verdad, tengo una muy buena amistad con él, es un, con alguien que también me llevo poca madre, entonces, y fue, yo creo que hasta ese entonces, un güey que también, me ayudó, me acogió, estuvo conmigo, yo agarré muchas mañas de él, porque él era, pues como lo que yo veía, él me lleva, creo que siete años, más o menos, entonces era como mi, mi, mi a seguir, entonces, me dice Miguel, oye, es que, pues sí, chingón, empecé a entrenar, y yo siempre entrenaba, comiso, y comiso, y comiso, aunque estaba en primera, yo, ahora sí, vienes a en comiso, a la portería, ya me transformaba yo, me empezaba a aventar, y la chingada y media, y, un día, en una semana, nos empieza a intercalar, íbamos a jugar con Atlas, nos empieza a intercalar, oye, medio tiempo, o sea, en tres cuadras, oye, medio tiempo, oye, yo nada, cambio, Cristian, vete para allá, pero más Cristian que yo, no, X, entonces llegamos al TEC, y en el TEC, ya ves que había así como, al lado del vestidor, había como una zona que estaba levantadita, que había como unos, unos, unos tubos ahí, unos postes, y ahí nos sentábamos, porque por ahí pasaban las edicciones, ahí estábamos echándonos el taco de ojo antes del partido, y este, y llega de Miguel, ¿no? Y se me sienta la dummy, me dice, ¿qué? ¿Cómo estás? Y yo, bien, güey, todo bien, ¿quieres jugar o qué? Estaba jugando en las reservas, yo antes jugaba ahí en las reservas, jugábamos a las tres de la tarde en pleno solazo, porque los partidos eran a las cinco, entonces, ¿qué quieres jugar? Y yo, no, pues sí, si me hubiese gustado, porque este, tipo así mínimo, porque yo lo que hacía era, jugaba con reservas, regresaba, me bañaba, me cambiaba, iba a ayudarle a calentar a Cristian, y ya salía a la banca, eso es lo que normalmente hacía siempre, pero ahora no me dejaron jugar, y se me hizo, pues entre cierta manera raro, pero dije, bueno, pues porque, pues a lo mejor no quieren que juegue, pues la chingajada, no sé, la verdad no se me pasó por la cabeza, entonces yo estaba viendo jugar reservas, no, pues sí, sí me hubiese gustado, me dijo, bueno, pues voy a cambiarte, porque vas a debutar, y yo, ¿verdad? ¿ahora qué voy a hacer? Pues voy en chinga, y ya le digo a Raúl, oye Raúl, que te, a Raúl Salas, que es el que anotaba en el pizarrón, y todo, oye Rulas, acá dice Miguel que te avise que voy a debutar, ah, no sé, a cambiar, decía Cristian, y pues le pusieron mi nombre, la chingada, y yo, la verdad me ayudó mucho, porque yo creo que si, si yo hubiese subido, si yo hubiese sabido antes, no duermes esa noche, no hubiera dormido, no hubiera comido, hubiera tenido un nervioso, si de por sí ahí, pero me ayudó mucho, porque fue, ya y ya, o sea era, vete a cambiar, porque ya toca calentar, para jugar, madre, bueno va, este, me voy y me cambio, y yo preguntaba, que dicen, oye güey, y a quien pones en la barrera, y porque él ponía la barrera, y a quien pongo, y que digo, no, no tranquilo compadito, o sea no, no le chingada, caliento, todo muy bien, me va muy bien en el partido, ganamos 1-0, con gol de Lucho Pérez, de tiro libre, hice una tajada, impresionante, en el último minuto, a mano cambiada, pega en el poste, sale, estaba Serafín, mis centrales, era Serafín y Baños, en aquel entonces, jugaba de contención al Chicharito, este, no, 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 fue el debut soñado, debut soñado, fue algo muy chingón, fue algo que la verdad, me marcó mucho, lo disfruté demasiado. Pero en ese momento que te dicen, que vas a jugar, a quien le avisaste, le pudiste decir a los tíos, o sea no había manera, o sea ellos se enteraron, por la televisión, por el radio, o porque estaban ahí. No, yo creo que, yo creo que, en mi partido del debut, ellos no estuvieron, yo creo que si lo vieron en la tele, fue una cosa, y si no lo escucharon, porque no, no recuerdo en aquel entonces, pues eran, en aquel entonces, pues de prepago y demás, y estos los días, que eran esos partidos, que en Monterrey, no se podían ver. Era pago por evento, sí, pago por evento, pay per view, y la chingada, entonces, yo creo que no les tocó, después volví a jugar contra Necaxa, ¿seguido? No, no, a los, como los 3-4 partidos, y yo ganamos 1-0, jugó Cristian, o sea, ese partido, debutas, te va muy bien, y regresó Cristian en la portería. Sí, 13 de agosto del 2005, debuté, y luego ya regresa Cristian en la portería, y vuelvo a jugar, como en 2-3 jornadas más, contra Necaxa, empatamos 1-1 ahí en el Tech, y mi primer gol, me lo metió el Ruso Peña, un ex-tigre. Fabián, saludos. Jugaba con Necaxa en aquel entonces, tiro libre, digo, tiro de esquina, y remata a primer poste, empatamos 1-1, con gol del, creo que del Guille, y de ahí, bueno, ya se vienen, pretemporadas, más esto, más lo otro, y después hay una, como una, una parte donde marca mi, mi carrera, que es cuando, jugamos un partido contra Morelia, y yo estaba jugando ya con Miguel, y el equipo a Morelia, le expulsan a dos jugadores, y nosotros empezamos a apedrearles el rancho, pero no entraba, y no entraba, y no entraba, faul del equipo, fuera del área, Pity Altamirano, en Morelia, tiro libre, ya pongo mi barrera, y todo, y quiero adivinar, y me la tira mi poste al ángulo, perdemos 1-0, con dos hombres de más, no, y cuando llegué al vestidor, me dijo, de todo el piojo, digo, no, no lo digo como, como que me sienta mal, ni nada, al contrario, porque te ayuda bastante, o sea, todo es como una psicología, un inverso, y todo es parte de un crecimiento, porque sinceramente, no lo veo como algo malo, después me llevo a selección, y la chingada, o sea, tengo una buena relación con él, pero, no, me dijo que hasta lo que me iba a morir, que no iba a volver a jugar o nunca en mi vida, y casi creíble, chingada, porque aparte hay una forma muy peculiar de ser, que es parte de su calentura en el momento, y hasta ahí queda, este, y dije, bueno, pues ni pedo, y me la cumplió, no volví a jugar con él, no volví a jugar, me sentó a la banca, sí, volví a jugar Cristian, este, ya no volví a jugar, la verdad, ahí sí me vino un bajón muy fuerte, ¿cómo te pega emocionalmente una cosa así? no, estuvo bien cabrón, o sea, yo aparte todavía no tenía, ni la personalidad que tengo ahora, ni la experiencia, ni nada por el estilo, era de, wey, pues prácticamente se acabó mi carrera, o sea, yo le, para mí fue, lo que él me dijo, era lo que iba a pasar, entonces, dije, valió madre, o sea, en ese momento había psicólogos en el equipo y así o no? No, no había ni nutriólogos, menos psicólogos, o sea, no existía. Sí, se ha profesionalizado mucho todo el fútbol y todo, ahorita, si tienes un pedo, hay alguien con quien platicar, o sea, todo, todo, tienes que te corte las uñas, quien te dé la dieta, todo, todo, podólogo, nutriólogo, psicólogo, psicólogo, coaching, o sea, que una cosa es el psicólogo, para tus traumas, y otra cosa es el coaching, para el tema del fútbol, pedazgo, para otro tipo de temas, no? Entonces, yo hablo con mi tío y le digo, mi tío, es que ya no quiero jugar al fútbol, porque el piojo me dijo que esto y que lo otro, que la madre, que era, no, hijito, pues es parte del show, tranquilo, la madre, esto lo abre, bueno, entonces yo sigo entrenando, pero ya, ya, yo estaba abajoneado, sin motivación, ya, 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 recuerdo que después hubo un entrenamiento, hicimos una entre escuadras, y pues lo más que me gustaba era jugar con los pies, y hasta con los pies lo andaba cagando, o sea, una, me acuerdo, fue a apretarme Oribe, y ya sabes, Oribe estaba en Monterrenes entonces, fue a apretarme, y cuando quise despejar, se barre, y pum, rebota y gol, no, ya estaba yo que dije, no, ya, ya valió madre, total, le echan al piojo, porque pues ya los resultados no se dieron, a mí me has perdido dos finales, la de Toluca y la de Pumas, y llega Isaac Mirraji, y llega Mirraji, ya media temporada, y me dice, vas a jugar, cabrón, tú vas a jugar, ¿ya lo conocías? no, nunca lo he visto, pero era, también de esa onda, la golpista y la chingada, y le gustaba que saliera jugando con los pies, vas a jugar, mira, si ya sabes, empiezo a jugar, me empieza a ir bien, el equipo no calificó, y al final de temporada, lo va a echar también, y me marca, pero tú vas recuperando confianza, yo iba recuperando la confianza, porque luego me metió, o sea, no fue como que voy a ver, no, no, me metió los últimos siete partidos, el equipo ya le vio de la chingada, los primeros diez, entonces los últimos siete, pues ya más o menos, si alcanzamos a ganar dos, tres partidos, pero realmente no se dieron las cosas, y en eso lo echa, me dice, bien, va a la golpe, me habla, ya hablé con él, no te preocupes, ya le dije que tú juegas con los pies, que es tú que el otro, y dije, ah, bueno, con más, y llega y me manda a la banca, cuando terminé jugando el torneo, si era el siguiente torneo, y me manda a la banca, y estaba titular Christian, estaba titular Christian, y en ese Inter, este, pues yo ya me había casado con Itze, o sea, porque yo regreso de, de Cobras, de Cobras, y al siguiente año la conozco, entonces, yo la conozco, ah, no, no, eso, eso, eso es lo que me tienes que contar, wey, perdón, 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 perdón la interrupción, voy a ser muy rápido, como habrás notado, aquí abajo, aparece un nuevo botón que dice unirse, ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal, dirás, que gano si me inscribo, principalmente, vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás, y sin anuncios, videos exclusivos para los miembros, y muchas cosas más, así que dale, clica ese botón, y conviértete en miembro de este canal. Ah, es que si usted era esta buena, ¿dónde la conociste? A Nitze, a Nitze la conocí, yo tenía nomás los dos partidos que había jugado, estos que te comentaba de, de, de mi debut y del ruso, y la conozco por Nayeli, por mi, por mi cuñada, Nayeli es de mi camada, es 87, y teníamos amigas en común, ahí una que otra que andaba yo pretendiendo y demás, y por el messenger, en aquel entonces que existía el messenger, ¿no? Pone una foto, y, y pone la foto Nayeli con, con una chava de pelo rojo, 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 y le digo, oye, preséntame a tu amiga, pues no se parecen tanto, entonces, este, me dice, no es mi amiga, es mi hermana, y yo, pues, échala, ¿no? este, me dice, no, es que no quiere, que porque pues ella no, y que trabaja, y que esto, y que lo otro, y tú preséntamela, yo me encargo de lo demás, no, que no quiere, que no quiere, total, le empecé a insistir yo a Nayeli, hasta que me pasó el número de Nietzsche, y empecé a hablar con Nietzsche, que, que onda, y que cuando nos vemos, y que le chingada, y no, es que yo trabajo, y es que no puedo, y es que esto, y es que lo otro, total, un día, le empiezo, le sigo insistiendo, y me dice ella, pues voy a ir al, al, al vivo bar, uno que estaba ahí en senderos, hace un chingo, me dice, ahí voy a estar, por si quieres ir, si quieres ir, ay, papá, ahí voy en chinga, y ahí voy para allá, no, ya sabes, el necio, me dicen, voy con ellos, ah, chingón, la mesa, ya, madre, con madre, tú tenías 19, yo tenía, eh, ya 20, 20, ya acabé de cumplir 20, ella 22, 23, ella, Nietzsche, ya 23, Nietzsche, yo la conocí de 23 años, este, ya estaba graduada, ya estaba graduada, ya trabajaba, ella es licenciada de administración de empresas, licenciada de administración de empresas, pero estaba trabajando con mi suegro, en, en, de representante médica, entonces, eh, y le iba muy bien, porque trabajaba para muy buena empresa, y traía los mejores productos, que en aquel entonces era el Tempra, el Chocomil, el Pentrexil, y vendía un chingo, y le pagaban muy bien, y tenía gastos médicos mayores, y la madre, o sea, la verdad, y tú traes con un contrato todavía, güey, yo ganaba 15 mil pesos al mes apenas, lo que me alivianaba de aquel entonces, porque era cuando yo alternaba con Cristian, todavía con el Piojo, eran las primas, lo que a mí me alejaba eran las primas, con las primas me pude comprar mi primer carro, me compré un Stratus miado, le decía yo, un Stratus 96, que tenía más años que yo, casi creo, pero eso sí, lo traía con mi sonidito alpine, con los bajos a todo lo que da, me acuerdo que siempre ponía la misma canción, me gustaba mucho una canción de, creo que era Sólido, creo que era Sólido, no me acuerdo si era Sólido, ¿qué grupo era? No recuerdo el nombre, pues escuchaban los bajos, pum pum pum, me dio, tirando chopo, no sé, yo era así, y traía mucho Stratus miado, no, este, entonces ahí cuando conocía con Anitze, despuéscito, del Stratus, me lo compré yo con mi, con mis primas, no, con mi salario, después, después de eso me compré un Pioot convertible, el 206 CC, que era así como que, antes de eso, yo me acuerdo que traías un, también como una camionetilla de chocolate, plata, güey, del año de Le Caldo, también, ahí estaba, porque, porque en Televisa Monterrey, hacíamos los eventos de, que vivan los niños, y Monterrey no tenga frío, y en una, acababas de debutar, todavía no estabas, de titular, güey, y me hablaste, y me dijiste, compadre, yo quiero donar una camiseta, y que, que lo que se junte, y nos vimos en un punto, y traías una camioneta, una camionetita viejita, sí, sí, tuve también una Chevrolet, creo, si no mal recuerdo, era como una, era como una vanesita, sí, sí, chiquitita, este, fue lo, fue lo, así es lo primerito, mi primer carro, cállate, era convertible, ese fue el primero del año, ese, ni siquiera era del año, güey, o sea, fue ese mi nuevo, pero yo, ese sí me sentía que andaba en un Ferrari, a la chingada, porque era convertible, llegaba, en ese entonces, todavía había casa de mis tíos, fue antes de salirme de casa de mis tíos, porque todavía no llegó a esa parte también, yo vivo hasta los 19 años con mis tíos, ya que debutas, ya que empiezas a ganar un poquito más, yo le aproveché que mi tía no estaba, mi tía se fue a ver a Pedro, Pedro se fue a trabajar a Estados Unidos, desde hace muchos años, y mi tía iba a visitar a Pedro, y yo dije, es momento, porque si no está, me va a hacer la llorona, y la madre, no te vayas, hijito, dije, no está mi tía, es momento de decirle a mi tío, que me tengo que independizar, a los 19 años, y que te dijo tu tío, le digo a mi tío, sabes que tío, pues güey, ya han hecho todo por mí, ya me está yendo un poquito bien, mira, quiero dejar las puertas abiertas, me quiero ir a vivir yo solo, para allá, porque, en ese entonces tenía a mi noviecilla, a los 19, y me dio, una hora más de tolerancia, o sea, de las 10, a las 11, ya con novia, con carro, con sueldo, a mi casa, a las 11, sabía a veces que me decía mi tío, 10.50, ¿la llevas o la llevo? o la llevas o la llevo, no, pues llévala, entonces, le digo a mi tío, sabes que dame, o sea, si no me salen las cosas, pues me regreso, siempre va a ser tu casa, hijito, aquí tienes tu casa, la chingada, esto, el otro, dije, oye, pues chingón, ¿y rentaste dónde? Renté en Fuentes de Anáhuac, ahí vivía, este, Cefe, y vivía, todos, todos mis compadres, todos este, el buen Pedro, también Salgado, todos los Salgado, saludos a mis compadres, este, entonces yo agarré una casita, dije, bueno, de la Héroes, ya vivieron en Fuentes, que ella era ya en salida ahí, para, para Churubusco, me agarraba más rápido, para irme a entrenar al Cerrito, pues agarrar rápido Churubusco, Constitución, y rápido subí a Garza Asada, hasta llegar a la carretera, pues ya era menos tiempo, me ahorraba también un ratito de manejar, y de tiempo para llegar a entrenar, entonces, pero antes de eso, cuando se van todos de la casa, y que nos quedamos mis tíos y yo, tiro el, les cambio la fachada a mis tíos, y les tiro el cuarto de adelante, y hago mi cochera, una cochera con portón y todo, para mi carrito ese que tenía yo, que era el convertible, yo me sentía soñado, llegaba, ya salpinché yo en el pillota, ahí en la colonia, convertible, bien chingón el vato, pues lo bueno es que, en aquel entonces, me cuidaban mucho los de la colonia, ya no está el pitufo, yo no sé, quién sabe, yo creo que a lo mejor, si hay que echar la vuelta a mis tíos, a ver si todavía está, para regalarle mínimo una playera, o algo, no al cabrón, entonces, me voy de casa a mis tíos a los 19, y me voy, sin nada, me dijo mi tío, tú te puedes ir, no hay ningún problema, esta es tu casa, con su ropita, nomás tu ropa, yo ya había comprado tele para mi cuarto, porque nunca tuve, compré cama, compré de qué abanico, y esto, y lo otro, la madre, todo, menos lo de la casa, es de la casa, tus cosas, tu ropa, es tuyo, pues ahí me voy sin nada, con pura ropa, pues chingue su madre, vámonos, y mi pillotcito, lo que me entró, de ropa, a rentar ahí en fuentes, y el depa estaba modelado, estaba en el seco, era una casa, una casa sin nada, ahí en fuentes, no tenía nada más que mini split, nada, nomás tenía un mini split, en la parte de abajo, era sala, comedor abajo, y dos recámaras arriba, y era todo lo que había, arriba no había mini split, nada más abajo, entonces, dormías abajo, yo dormía abajo, güey, entonces llego, y por lo más lo que me entró, en el pillot, pues te voy a convertir, y tenía poquita cajuela, nomás mi ropa casi creo, me voy, y compré unas cobijas primero, y dormía abajo en cobijas, no tenía ni un mueble, pero ni un mueble, ni un mueble, lo primero que compré fue, ahí en el Oxxo, una hielera, güey, para un jamoncito, una coquita, panecito, para hacer sándwich, mayonesa, y se chingó, eso es lo que comía, y si no, afuerita, que es lo que más me encanta, agradece a mis tíos, porque íbamos a la número uno, los tacos y las tostadas de la sideria, me maman como tú no tienes, es lo que más he extrañado siempre de Monterrey, los tacos y las tostadas de la sideria, entonces mis tíos me llevan a la número uno, a la ya la de colegio civil, siempre, entonces yo afuera de la casa, de ahí de la colonia, había una sideria, yo iba a la sideria, casi todos los días comía sideria, entonces ya tenía yo mi hielerita, y lo primero que me compré, fue una televisión, y un sofá, un sofá que tenía como un esquinero, y quitas el esquinero, y se hacía todo el sofá, entonces ya me acostaba, y ya tenía, a la tele, dije bueno, ahí me la llevo poco a poco, y así, fue cuando conocí a Nietzsche, yo ya vivía solo, antes de Nietzsche, tuve una novia, que era mi novia, ya medio formal, los papás me conocían, todo bien, que es la que mi tío llevaba a veces a su casa, y un día dijo, oye, pues que vacaciones de la escuela, pues que me voy contigo el mes, yo, ah, pues si vente, o sea, pues como tipo, tipo de vacaciones, y en aquel entonces existía el Fotolog, que hoy en día es nuestro Instagram, hoy en día es el Instagram, de las personas, en aquel entonces existía un Fotolog, y Metroflok, entonces ahí subías tus fotitos, y te ponían, yo era gold, era gold, obvio, 100 comentarios, varias fotos al día, entonces tenía mi Fotolog, pues yo ya había debutado, o sea, yo ya había debutado, ya jugaba y demás, digo, bueno, había tenido dos partidos, pero mínimo, pues ya era como un poquitito conocido, ¿no? en aquel entonces, y pues que típica las chavitas, que onda, que la chingada, y que te dejo mi número, y que la madre, entonces un día de repente llegan, en ese entonces, los que eran mis suegros, a mi casa, porque ahí estaba, pues lo que era mi novia de ese entonces, y llega, y pues hacérmela de pedo, que porque yo, que las chavas, que el Fotolog, que no sé qué, que esto, que el otro, y le digo a la chavita, ¿sabes qué, güey? Agarra tus cosas, porque te vas a ir con tus papás, no, pero yo no me quiero ir, lo siento mucho, o sea, tal vez que vienen a mi casa, me la hacen de pedo, por algo que ni siquiera estoy haciendo, o sea, que me pongan, es como cuando yo le decía a Nitz, o sea, si me escriben algo, pues que me escriban, es una cosa que yo de pie, o que diga, o que no diga, pero una cosa es que te escriban, ¿no? Cuando tú no puedes, cuando te escriben una pendejada, pues tampoco puedes controlar eso, ¿no? Entonces le digo, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y te vas, y se fue, y ahí terminó, ahí terminó mi relación con ella, yo la verdad ya, seguí medio andando con ella, pero ya la relación ya era como que, ah, yo ya no podía ver a sus papás, dije, bye, y despuesito fue cuando el messenger, este, oye, Naye, presenta a tu amiga, tala conozco. Y en el messenger te hacía respetar, güey, mandabas un video hasta que te contestara, güey, y ya total, ¿la fuiste a ver al vivo bar? La voy a ver al vivo bar, no bailó ni una pinche canción contigo, y yo estaba bien, que para mí me encanta bailar, y se meche desmadre, pues ahí bailando con mi comadre, con mi cuñada, que mi comadre naye, con una amiga de ella, baile y baile toda la noche, y mi vieja sentada, su whisky, su cigarro, con madre, y yo, y no te tiro un pedo, y no, y no, y no, ¿por qué me abrazas? y la chingada, no, pues es que, bueno, total, terminamos ese sábado, no, pues que vámonos ahí al porche de mi casa, bueno, pues vamos, y nos fuimos al porche de su casa, y ya de que llegamos al Oxxo, le digo, oye, pues bájate, no me vayan a conocer, ¿quién te conoce, mamón? Dinos martíos, culero, órale, y que me bajo a comprar, este, eh, una botella de whisky, aguas minerales, y la chingada, me quedé como hasta las 5 de la mañana, platicando con ella, eh, con la amiga y ella, y ahí estuvimos platicando, fuera de su casa, total, ya se mete, con todo lo que me han inculcado mis tíos, pues al día siguiente, yo me levanté en domingo, a misa a las 12, o sea, a misa a las 12, porque iba con mis tíos a misa, íbamos mucho, al principio, mucho a la de San Juan de los Lagos, cuando estaba el padre Fidel, y luego después se cambió a los fresnos, íbamos a los fresnos, mis tíos lo seguían mucho, este, iba yo a los fresnos, eh, y le mando un mensaje, oye, como a las, se tiene como a la 1 de la tarde, ¿qué onda este? ¿cómo está? la chingada, oye, pues paso ahorita, dijo, yo los domingos no, o sea, no circulo, ni vengas, ni nada, ni te arrimes, total, así quedó, después, la siguiente semana, empecé a hablar con ella, representante médica, entonces yo salía de trabajar, y ella era su hora de comida, yo salía de entrenar como a la 1, y ella comía de 1 a 3, entonces ya le hablaba, oye, ¿qué onda? pues tipo, vamos a vernos, no, pues sí, vamos a ver, vamos a comer, sí, vamos a comer, la primera vez que la llevé a comer, la llevé a los generales, de allá de los que están ahí por galerías, es, no, vamos a comer a los generales, y tiene su porqué, y siempre se la cuento a Nietzsche, perdón, la llevé lo más lejos posible, porque ya me había pasado una vez, que andaba con una chavita, y esa chavita, pues andaba saliendo yo también con otra, andaba en un tiempo con una, y empecé a salir con otra, y que se me junta el ganado, ahí en sendero, en el moil, jugando ya las maquinitas, pues dije, voy a ir con esta chava, al moilán, a tal hora, porque ella en esa hora está en la prepa, pues no se la perreo, y andaba, y que me la atopo, no hombre, y me dijo hasta lo que no, yo nunca había escuchado la palabra con V, tantas veces de una mujer, como esa vez, te tupió, me mandaron a la, muchísimas veces, y dije vámonos, y me fui a la chingada, y ahí las dejé a las dos, y entonces fuiste a los generales de acá, no, pues no se me va a volver a juntar el mercado, vámonos, no en Sanico, vámonos lo más lejos posible allá, este, y ahí fue cuando empecé a salir con Itze, empezamos a platicar, empezamos ya a vernos casi todos los días, nos veíamos casi todos los días, íbamos a comer casi todos los días, salíamos en fin de semana juntos, ¿al cuánto tiempo se hacen novios? nos conocimos un 16 de septiembre, este, de hecho vamos a cumplir que ya di casi 7, 18 años, nos conocimos un 16 de septiembre, y salimos casi todos los días después de eso, todos los días nos veíamos, menos los domingos que ya nos circulaba, según ella, hasta que un 8 de octubre, que me acuerdo muy bien la fecha, nos invitan, bueno, le invitan a ella a una fiesta de su amiga de la universidad, en la Nahuac, ahí enfrentito, justo en la Nahuac, donde cruces el puente para cruzarte a universidad, sobre Barragán, entonces, ahí tenía Vero esta, Vero Solís, una de, como de, no sé, de quinceñera, o no sé qué, en frente, en la casa de enfrente, este, entonces, oye güey, pues, ya yo, el equipo había empatado, y ya sabes que yo ganaba, si el equipo ganaba, pura felicidad, pero si el equipo empatado perdía, yo me amargaba, como, y todavía ni jugaba, entonces yo no sé, ni jugaste, hombre, pero pues yo ya sentía los colores al máximo, de que güey, no, no me daba para, para andar divirtiéndome, entonces, al equipo había empatado, no, que tuve una fiesta, que no sé qué, ahí fue la primera vez, porque vi que hace ratito, en el, en el video que me mandaste, fue la primera vez que vi a Brincos Dieras, ahí, hace añales, güey, decía, no, es que un payaso, que tira un chingo de carro, y que no sé qué, y que sea, esa fue la primera fiesta que yo vi a Brincos Dieras, no era lo que hoy en día es, apenas empezaba el caballo, y era bien tira carro, como ahorita, pero en aquel entonces todo era nuevo, y ahorita, pues tipo, con el tema del bullying, aquel entonces te valía madre, te cagabas de risa, es más, tú querías que te chingaran a mí, cabrón, sí, entonces, estuvimos en la fiesta, de que cocteles, y la chingada, pues muy nice, en la náhuac, una casota, no, era muy chingón, verdad, y, ah, mi amigo, ay, mi amigo, y con todo el mundo, o sea, salíamos todos los días, ya nos besábamos, ya a Rimón de Cayo, y la chingada, y mi amigo, y mi amigo, dije, mi amigo, madre, y que sabes qué, ya me voy, ¿a dónde vas? No, pues es que me presentas como tu amigo, pues no mames, ya qué chingo estoy perdiendo el tiempo, no, está la jardinera esa grande, ahí en el medio del camellón, no, pues ya me voy, andábamos en su carro, porque la empresa le daba cargo, y, este, le digo, sabes que ya me voy, no, pero espera, yo le dije, o andamos, o hay quien muere, pues ándale, andamos, y así empezamos a andar, ándale, ándale, bueno, el 8 de octubre empezamos, empezamos a andar, y pues ella disponía mucho de su tiempo, pues yo también, nomás entrar en las mañanas, las tardes las tenía libres, empezamos a pasar más tiempo, y más tiempo, y más tiempo, y eso fue en octubre, y ya como para noviembre, se la pasaba mucho en la casa, empezaba mucho tiempo a estar conmigo, y demás, y así, y, eh, antes de que, de que se hiciera todo el, todo el desmadrito que va a pasar después, eh, pues ella empezó ya, de que, ah hombre, vente, o sea, vamos a cenar, y lo, no, es que tengo que, ah, luego vas, y luego mandas el reporte, y luego la chingada, ¿no? Entonces, en diciembre, nos conocimos en septiembre, anduvimos en octubre, en diciembre del mismo año, del 2000, del 2007, eh, ese diciembre, mi media hermana, por parte de mi papá, porque tengo un chingo de hermanos que no conozco, por parte de mi papá, eh, en, en ese, en esa época, eh, tipo conocían a más a la más grande, y a las que le seguían, son como, somos como ocho, siete, ocho, por parte de mi papá, mi mamá, con mi mamá nada más, es mi hermana Jacqueline, la más, o sea, bueno, la que me sigue a mí, y luego mi hermanillo, yo el Johnny, este, entonces, me habla mi, mi, mi media hermana, no, y me dice, oye, ¿sabes qué este? Pues tipo, me voy a aliviar, no hay quien se quede conmigo, era el segundo hijo, güey, era, tenía 18, 19 años, algo así, y era el segundo, y yo, pero a ti hija de la chingada, entonces me dice, ¿sabes qué? Pues tipo, el vato era taquero, llegaba hasta las siete de la mañana, la mamá no podía, la tía no podía, entonces no había quien se quedara con ella, y le digo, ¿sabes qué? Pues me voy a ir a quedar con ella, porque pues no, recién parida, sola, allá por avenida México, no sé dónde, ya casi la chingada, vuelta al aire, y ahí se regresa, y pues allá voy, un 2 de diciembre, un puto frío, chispeando, nunca se me va a olvidar, santo y seña de las condiciones, y el nit se va conmigo, oye, pues yo te acompaño, amor, mira que esto que lo otro, y la chingada, entonces le digo, ¿sabes qué? Pues háblale a tu mamá, dile que aquí nos vamos a quedar, porque mi hermana acaba de parir, y a las siete de la mañana, fuga, porque aquí nos vamos a quedar en el hospital, llega el vato, le hablamos a mi suegra, y ya sabes cómo es mi suegra, y mi suegra, no, mi hija no es ninguna querida, y que la chingada, y que no sé qué, y que si aquí ella no llega a las 3 de la mañana, o sea, como si hubiera ido de antro, se va de la casa, y que, puro pedo, digo yo, ¿sabes qué amor? Vete, ahí me había, a ver, me acaba de comprar mi primer carro, ahora sí de agencia, que fue un Mustang, que siempre me encantaron los Mustang, me compré mi primer Mustang, le había hecho hasta lo que no, le puse que las aletitas, que el sonido, que las líneas, que los faros, que la chingada, todo, ¿no? Y le digo, güey, vete tú para tu casa, y mañana en la mañana te vienes por mí, me dijo, güey, está chispeando, está sin chingo de frío, estamos que hacer la chingada, y tu carro está nuevecito, güey, le iba a pasar algo, ya sé cómo me vas a poner, ni de pedo, dijo, no, y aparte, pues es mujer, güey, o sea, aunque sea tu hermana, es mujer, y es incómodo, que si le tienen que cambiar algo, que si la toalla, que si esto, que si el baño, güey, es mejor que esté yo, porque soy mujer, que tú como hombre, a lo mejor le va a dar pena, el pudor, la chingada, bueno, con madre, pues ya, mi hermana desparramada, en la cama, nits en el sillón, y yo en el piso, con un puto frío, porque ha sido un puto frío, ese, 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 12 de diciembre, 2007, total, llega el taquero a las 7 de la mañana, pues vámonos, fuga, fuga, así, vamos, 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 todos medio dormidos, y la chingada, llegamos, llegamos a la casa, llegamos a mi casa, donde yo rentaba, todavía, te estoy hablando que, que sin nada, sin nada, o sea, nomás con el, con el sillón, y ya había comprado un colchón, ahí sí, había comprado un colchón, y un refrigerador, ya me había comprado un colchón, que subía y bajaba todos los días al segundo piso, porque como arriba es un chingo de calor, y no había abanico, no había mini split, bajaba el colchón, lo ponía en la sala, y ahí me acostaba a ver la tele, y ya había comprado mi primer refrigerador, dije, porque bueno, mínimo ya la coquita, todo frío, la chingada, ¿no? Pero eso sí, con pinche Mustang, Mustang, nuevecito, pero sin muebles el vato, y, pues oye, vámonos a la casa, sí, vámonos a la casa, mi percepción, mi imaginación, mi idea, lo que yo tenía proyectado era, nos vamos a la casa, son siete de la mañana, nos dormimos un ratito, y como a las once nos vamos a tu casa, que mi suegra me había unas tortitas de harina, un huevito con chorizo, frijolitos, y ahí platicamos con ella, ese era mi, y dijo Globito, en tu perra vida, en tu perra vida, pues total, nos fuimos a dormir en la casa, nos levantábamos, nos bañábamos, cuando íbamos a casa de Knits, pedo grande, su ropa en bolsas de la basura, afuera de su casa, no, así de huevos, y luego Naye saliendo, mi cuñada, que no, que la plancha, la compramos entre los dos, y que la no sé qué, y que la chingada, y que le digo, me dice, ¿y qué hago? y yo, pues qué chingada va a ser, pues vente conmigo, o sea, ¿qué vas a hacer? Pues ya te corrieron, y moque, que Dios te bendiga, y nos vemos, y yo pa' qué, dije, no, pues si ya te corrieron, vente conmigo, bueno, subimos, este, las bolsas de la basura, al carro, y ya, que Naye, que no sé qué, que le dije, mira, X ya, manda la chingada, yo te compro, que la plancha del pelo, que la secadora, y la madre, le dije, yo te la compro, ya, vámonos para la casa, ok, vamos para la casa, y nos fuimos para la casa, y mi pensamiento, era el otro, no, dije, con madre, yo ganaba 15 bolas, era mi sueldo fijo, no, más los premios, que eso, pues eran variables, no, pero dice, bueno, 15 bolas, yo pagaba 4, 500 de renta, más servicios, ponle tú unos 6 mil pesos, me sobrado para mí, pero luego digo, ya le preguntan, oye, pues 30 bolas al mes, más prestaciones, más vales de gasolina, más vales de despedida, se juntó con madre, con madre, dije, chingón, me ocupo los puntos del inforabilidad, nada, dije, poca madre, pues ahí está tu poca madre, ni un mes, duró trabajando en Itza, porque pues claro, ya nos acostumbramos a vivir juntos, a comer juntos, a estar todo el tiempo juntos, que fue, oye güey, pues tipo, ya no mandé el reporte, no alcancé a ir, súmale que después, un compa, agarraba su carro de la empresa, con el Tempra, con el este, con el otro, y yo iba a casa de mis tíos, oría la cajuela, hombre, la lámpara, los bolígrafos, y tempra por si te ven la cabeza, pues yo les repartía todo güey, y si yo ahora que voy a entregar a los doctores, no hombre, nada más ve ahí que te pasen lista, y que la chingan, al mes la corrieron, y dije, mis planes se vinieron abajo, me quedé sin vales de gasolina, sin vales de despensas, sin seguro de gastos médicos mayores, y con otra boca, y con otra boca que alimentar, y gracias a Dios, justo ahí, me dicen, oye, sabes que tipo, viene tu renovación, y de 15, me suben a 50, ay, bueno ya, y un día llegué, la cuenta Nietzsche con más, dijo, este llegó, pero feliz de la vida, con una, una estaquita, comedor, sala, recámara, televisión nueva, y la chingada, mira vieja, ya te vamos a volar la casa, por pinches muebles de allá, del cercano, pues no había para más, era lo que había en su momento, y además, si me fijas, de los, 2,500 que empezaste a ganar, a los 50 bolas, era un brinco, impresionante, güey, si, en ese entonces más, porque como dices tú, ya era otra boca que alimentar, no, entonces, eso fue en el 2007, para 2008, 2008, a mediados, miento, en 2006, para 2007, porque Luca nació en el 2008, este, en el 2007, o sea, cuando ya, ahí empiezan a vivir conmigo, en diciembre 2006, 2007, ya todo ese inter, que la corren, empezamos a ir juntos, todavía bajaba, el colchón, porque arriba no tenía mini split, entonces dormíamos, en el piso literal, por eso yo amo y valoro mucho a mi esposa, porque, pues estuvo conmigo desde la nada, desde las buenas y las malas, las malas y las más culeras, entonces, se viene todo ese show, y yo en junio, más o menos, para mayo, para junio, cuando iban a hacer mis vacaciones, le digo, y se la tiré así, le dije, o me das un hijo, o se acaba, o ahí te ves, y pues obviamente, se cuidaba, y la madre, bueno, tú tenías 21 años, yo tenía 21 años, yo que sea papá joven, entonces yo dije, güey, yo quiero ser papá, o sea, yo quiero ser papá joven, ¿por qué? porque quiero disfrutar a mis hijos, y la chingada, ¿estás seguro? sí, o me das un hijo, o bye, se dejó de cuidar, y el primer mes, nada, dije, la madre, no sé, que me fallen las pinches balas a mí, ya valió madre, al siguiente mes, estoy embarazada, no, yo era el hombre más feliz del mundo, fui el hombre más feliz del mundo, me fui con madre, pero luego, esta es la historia, es que no mames, es la historia de poca madre, después en diciembre, me voy de pretemporada, y me habla, amor, ¿qué pasó? no, pues nada más te quiero decir que, que me quiero casar, y yo, ah, chingón, digo, me invitas, no seas culera, tienes mi hijo, o sea, seas mala, mándame la invitación, y la chingadera, no, o sea, me dijo, o nos casamos, o lo registro como madre soltera, no, hombre, me dio en la madre, porque el que lo pidió fui yo, o sea, el que lo planeó, el que todo fui yo, entonces, dije, puta madre, pues bueno, pues ni pedo, pues sí, vamos a casarnos, dije, nada más que, de presupuesto, hay esto, quince mil pesos, güey, de presupuesto, nomás tres mil bolas nos cobraba la del registro civil, dije, güey, una cenita en la casa, y se chingosa, te quieres casar, va, vamos a casarnos, pero hay esto, no, bueno, pues depósita, me transfiéreme, y yo me encargo, le transferí, no, que no sé qué, entonces empezó a hacer como que la bolita, con toda la racita, y me habla el monstruo, le mando un fuerte abrazo, mi compadre, ahí está la cantinera, ya le dije a Melo, ahí está la cantinera, dije, bueno amor, oye, ya tenemos lugar, la cantinera, y nos va a poner cuatro grupos, güey, vamos a la chingada, no, pues está bien, oye, pues qué día, no, pues yo nomás puedo, puedo el domingo, o sea, yo llego el sábado, de la pretemporada, y nomás puedo el domingo, porque después tengo que entrenar, y ya no va a haber chance, porque luego se vienen los partidos amistosos, y se chingó, pues el domingo, y se empezó a mover, oye, ya tengo la cantinera, que cómo le iban a arreglar, que todas las mesas de esas periqueras para arriba, y abajo mesita así normal, y va a rentar manteles, y la chingada, y lo dice mi suegra, oye, pues tipo, yo, ah, porque en ese inter, de diciembre a marzo, le dejamos de hablar a mi suegra, la mandamos a la chingada, porque la había corrido, y cómo se arregló el pedo ahí, y aparte, ella no entendió que había sido realmente por una situación, porque yo cuando le hablé, le dije, a ver, si me la quisiera coger, tengo todo el día, tengo todo el día, vivo solo, o sea, no necesita ser en la madrugada, en la noche, tengo todo el pinche día, entonces fue como que, oye, y eso se arregló en marzo, cuando ni se cumplió años, ya invítala, no hay pedo, ya se suavizó, si se suavizó, entonces, se viene lo de la boda, y mi suegra, no, pues yo pongo cazuelas, y fue taquiza, cazuelas, chicharrón, asado de puerco, y que si esto, y que taquiza, órale, y un padrino, no, pues que yo te pongo las de vacacho, no, y que yo te pongo el whisky, no, que yo te pongo la cheve, no, que yo te pongo la coca, no, que yo te pongo esto, que yo te pongo lo otro, entonces, empezó a hacer la bola, terminó siendo una boda, para 300 personas, con 15 mil pesos, quien tocó, pinche bodorrio, tocó la lucha, obviamente, que la lucha, ayuda a todas mis bodas, eh, tocaron otros tres grupitos, iba a ir mi comadre, la morocha también, pero, no sé por qué, no pudo en ese evento, pero pues güey, a la gorda, tenemos un chingo de años, de gran bien de conocerla, desde la cantinera, y se armó el pinche desmadre, y me casé un domingo, 9 de diciembre, a las 3 de la tarde, llegué yo, de la pretemporada, y Nietzsche, pues bueno, ya panzona, no, y, mi, 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 o sea, mi vestido, y la madre, yo te dije que este era el presupuesto, güey, tú sabes cómo le haces, tiene una tía que es costurera, y la tía le dijo, güey, pues ahí tengo un ratazo blanco, que acabo de, ahorita te pongo, le hice un vestido, así como tipo bata, velo, listo, ya tienes tu, y yo, le digo, güey, yo no tengo más que el traje del club, ni mojo que me case con el traje del club, y traía el escudo, dije, no mames, pues ahí vamos llegando de la pretemporada, el sábado en la noche, pues órale, güey, a la tienda departamental, a comprar un traje, para poder casarme, porque no tenía ni traje para casarme, compré en las noches esas de todo el show, este, compré mi traje, para casarme al día siguiente, y, pues no fue como, ay, hay que despedir, no, vámonos de la casa, esta embarazada, súbela, ya cambiada, la chingada, sube lo que falta, que la coca, que el esto, cantinera, porque nos vamos a casar, llegamos a la can, de hecho, ayer justo que estaba chicando unas cosas, una caja que tenía ahí en la bodega, de aquí del departamento, encontré la invitación, güey, de nuestra boda, que también fueron así, al vapor, güey, una invitación, así que está mal escrito el nombre de Nietzsche, porque Nietzsche es con Y, y lo pusieron con I, y venía un croquisito de la cantinera, y la chingada, se la mandé a Nietzsche, de hecho le mandé una carta, que me mandó a los cinco meses, todas las cartas, desde que empezamos a andar, si, todas las tenemos, entonces, este, pues es el pinche bodorra, a las tres de la tarde, y como que en el inter de la comida, pum, ponemos el partido, fue cuando quedó campeón Atlante, que jugó contra Pumas, cuando Atlante estaba en Cancún, fue campeón, y justo pusimos el partido, a la hora de la comida, una boda, viendo un partido, bien bizarro, güey, llegó, llegó el monstruo, con el Roby, también, el Roby, la ranchera, Roby Ávila, la ranchera, llegó con máscaras, y subió la lucha, y órale, güey, máscaras para toda la banda, y ahí se empezó a hacer el bodorrio, y tengo la, tengo, tenía una cámara, que es unos discos chiquititos de antes, ahí tengo todos los videos, güey, de hecho, tengo que pasarlos, a otro formato, para tenerlos en la compu, pero si es un puto, me da bodorrio, pero de tres de la tarde, a nueve de la noche, esa fue nuestra boda, sin luna de miel, no nada, porque yo tenía que seguir entrenando, no hubo luna de miel, no hubo nada, y en ese entonces, pues fue lo más rápido posible, lo más, porque pues ella se quería casar, yo no me quería casar, para mí yo era, pues ya vivo contigo, vamos a tener un hijo, pero si era como darle el formalismo que ella quería, entonces ya, se arma todo el show, y nace Luca en febrero, y digo que es esta parte donde viene, donde entra la Volpe, porque es justo esa misma época, porque no es lo que nosotros decimos, que Luca trajo torta bajo el brazo, yo estaba con Hugo Sánchez, en el proceso preolímpico, estaba con Hugo, y jugamos un partido, en Querétaro contra Honduras, si no mal recuerdo, me tocó jugar a mí, ganamos, nos fue muy bien, no miento, en Toluca contra Honduras, contra Colombia, no me acuerdo, un equipo así, y me toca jugar el miércoles, y al día siguiente, pues íbamos a entrenar el jueves, en la mañana, estábamos en el CAR, en el DF, y le digo, hablo con Hugo, oye Hugo, puedo hablar contigo, sí, mira, lo que pasa es que tipo, mi esposa me está esperando, está embarazada, está a punto de dar a luz, y ella me está diciendo, que pues el día que yo llegue, es como va a ser cesárea, se programa, y sin problema, me dice, ¿qué estás haciendo aquí? y yo pues, pues entrenando, güey, me dice, háblele a Toño, y dile a Toño que te saque un vuelo, para hoy mismo, hoy mismo te vas, vete todo el fin de semana, y aquí te veo el lunes, voy a tener a tu hijo, nada, que a toda madre, a Toño, sabes que yo no, güey, hay un vuelo a Monterrey, las 3 de la tarde, que la chingada, llego el jueves, prepara, que esto, que lo otro, que la madre, háblele al doctor, que siempre sí, que la chingada, cuando no, pues que para mañana mismo viernes, órale, pues que mañana mismo viernes, que esto, que lo otro, pues el ginequito, que la chingada, que si ahí me, no, pues sí, que Jonathan Orozco, que la chingada, órale en chinga, pum, viernes, nacida Luca, nace Luca, y yo, la verdad, ha sido de las cosas, más maravillosas, que yo he visto en mi vida, el nacimiento de mis dos hijos, lloré como nunca en mi vida, llorado cuando nació Luca, o sea, fue algo así, tan impresionante para mí, ¿estuviste adentro del grado? Sí, estuve adentro, y Luca, yo me acuerdo con la que nació Luca, porque estaba muy emocionado, Luca nació con la de Imagine, porque el doctor ponía su música, y le gustaban mucho los Beatles, y a mi tío también, entonces justo cuando empezó a cantar, y justo va sacando a Luca, y fue así como que se me quedó grabado, y le dije, wey, ¿tú naciste con esta canción? De Bastia no me acuerdo muy bien, porque estaba todo un poquito más nervioso, pero con Luca fue así, salió todo bien, chingón, el viernes, nos quedamos en el hospital, el sábado juega la selección, contra Honduras en Querétaro, yo había jugado en Toluca, también preparación para el Prolímpico, que iba a ser en Los Ángeles, y salen con una manta, que ahí la tenemos, bienvenido al mundo, Luca Orozco, felicidades Jonathan abajo, nada más, los compañeros, los compañeros, de la federación, ya me quedo yo con Itze, ahí en los primeros dos días, ya el sábado, pues ya nos vamos para, el domingo en la mañana, nos vamos para la casa, y el lunes yo viajo, al DF en la noche, llego al car, y llego al car, y pastelote, felicidades papá, nada, unos detalles que tenía Hugo, pastelazo, la chingada, cuando yo llego, después de un mes, que fue cuando, cinco haitianos en el área, te acuerdas de ese, pues güey, esa fue la que a mí me tocó, yo era suplente de Memo, en ese entonces, llego yo de, de ese torneo, digo a la madre, o sea, este no es mi hijo, o sea, un mes después, está bien cañón, súper cambiado, yo a la madre, o sea, tipo, este es otro niño, o sea, el otro niño al que yo, yo me fui, era un bebé chiquito, Rosita, y ahorita ya es un niñote, ¿sabes? Porque aparte estaba larguísimo el flaco, entonces, madres, llego, y me acuerdo muy bien, porque no se me va a olvidar, también le mando un fuerte abrazo al Prezi, del cual tengo mucha comunicación con Orviales, y con Luis Miguel también, con Orviales, siempre, he tenido muy buena amistad con casi todos, los directivos, jugadores, compañeros, creo que, que tengo mejor amistad, y mejor relación, cuando ya no estoy ahí, que cuando estoy güey, porque soy bien cagapalos, habla el Prezi con nosotros, y ya llevaban medio torneo, con rayados, con la Volpe, yo andaba en el Pro Olímpico, y llegan y, no, pues si no ganan, van a tomar medidas, y la chingada, y yo, yo acabo de llegar, en mi primer entrenamiento, no conocía, me acuerdo cuando, una vez que regresé de un torneo con la selección, llego, y yo no conocía el Barrial, yo no sabía ni cómo llegar, porque acababan de cambiarse al Barrial, y con el Miguel, y para dónde es, y cómo le doy, y llegué, y oye, y dónde me voy a sentar, y todo nuevo, entonces llego, y yo no conocía, si había conocido a la Volpe, un entrenamiento, y me había ido, después llego yo, y no, que no sé qué, oye, el equipo andaba mal, y me dice, vas a jugar, vas a jugar, y fue porque, por eso pienso que el Luca traía torta bajo el brazo, me dice, ¿sabes qué? ¿vas a jugar? Da lo mejor de ti, la chingada, quiero que salgas jugando, así ya sale, la madre, ok, empiezo a jugar, y empezamos a ganar, nos empieza a ir muy, muy bien, ganar, 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 creo que el último, hasta el último partido perdimos, y de estar como en el lugar, once, doce, terminamos como en el ocho, o en el siete, algo así, no recuerdo muy bien, esa temporada del 2008, que fue la fatídica de los cinco minutos contra Santos, yo jugué, o sea, jugamos contra Chivas, que era el super líder, creo que entramos en octavo, jugamos contra Chivas, el super líder, y les ganamos, les, lo sacamos al, del Ramoncito Morales, y del Bobo Bautista, y la madre, y lo jugamos contra Santos, que fue el que fue campeón, empatamos en el TEC, si no mal recuerdo, 1-1 o 0-0, no recuerdo si 1-1 o 0-0, creo que 0-0, o les ganamos 1-0, no recuerdo, le paré un penal a la Chita Lurueña, o sea, yo acá, regresar de, y vamos a Santos, gol del Chupete, empatamos 0-0 allá, gol del Chupete, y gol de Jaret, Jaret, pues, ex Santista, en el antiguo viejo Corona, en el estadio, aquel que, calorón que hacía, y aparte a las 3 de la tarde, y la gente aquí la tenía, casi creo que escupiéndote, y se pone pesado, muy pesado el ambiente, muy, muy pesado, últimos 5 minutos, este, un centro, la atajo, si la atajo, no, me paso, me paso, te había sacado todo, había parado penales, me paso, de un centro, me paso, recentran, pum, gol 2-1, en los últimos 5 minutos, de compensación, dieron 5 de compensación, ya en 93 nos meten gol, y despuesito perdemos la pelota, en la siguiente jugada, un centro, tapo un remate de Arce, y le queda, creo que el rebote al Chato, no recuerdo a quien, y remata y gol, 2-2, nos empatan, y por tabla nos sacan, y fue así como mi primera recepción, en el fútbol, porque pues, aparte que no me había tocado jugar mucho, fue la primer liguilla, que me tocó perder, entonces, a la madre, pero eso me dio un impulso, aparte, digo, por lo de la torta, bajo el brazo de Luca, para arriba, vámonos, y de ahí empecé a jugar, entonces en ese Inter, se va a la golpe otra vez, y llega Bucetich, y con Bucetich, también, empezamos a alternar mucho, llegó hasta un punto, donde yo le dije a Bucetich, después de esa semifinal, me hablan y me dicen, sabes que te vamos a renovar el contrato, y digo, buca madre, o sea, realmente, yo nunca he tenido que ir a pelear un contrato, en mi vida, nunca, nunca en mi historia he peleado, siempre me han hablado para decirme, ven, que vamos a dar más, y te queremos dar más, y queremos hacer esto, y queremos más años, y queremos, gracias a Dios, nunca tuve representante, siempre me he representado yo solo, porque eso me lo aprendí del cabrito, el hijo, Chuy me decía que no había mejor representante, que uno dentro de la cancha, si tú eres bueno, te van a buscar, si eres malo, pues si busca quien te mueva, quien te mueva, así de simple, entonces me hablan, y sabes que güey, el doble, con, o sea, torta, torta, bajo el brazo, y de ahí nos cambiamos, a una casita más grande, porque pues ya con niño, la chingada, ahí mismo en Fuentes, de renta todavía, pero ya una casita más grande, y de ahí salió para comprar, mi primer casita ahí en Fuentes, que era la azul, que en la que llegaste ahí, una casita en Fuentes de Anáhuac, ahí fue la que, donde me tatué esta madre, ajá, que iba, que hacíamos mucho las fiestas de tatuajes, de tatuajes, de tatuajes con Rito, con esto, yo me acuerdo en esa fiesta, en esa, era posada, era diciembre, y, acabas de comprar un minicú, pero, ajá, que estaba con mal, el chingón, el que era, el que era inglés, ajá, que traía el volante del otro lado, sí, sí, yo no sé ni por qué chingado lo venden, no sé por qué lo vendiste, ¿sabes por qué lo vendí? porque, como era estándar, no tenía clima, y luego yo, una vez se me ocurrió llevármelo al barrial, y pues no mames, la tiraba, estaba bien lejos, y luego sin clima, saliendo entrela, los carros clásicos, son para verlo, son incomodísimos, y la cagué, pero estaba hermoso, ese pinche carro, ahí lo tenía guardadito, porque, mi debilidad siempre ha sido los carros, y los relojes, eso es como lo que más siempre me gustó, y los relojes fue por, por Chuy, que me inculcaba muchas cosas, y los carros, porque siempre me gustaron, desde chiquito, ese estaba muy chido, compres esa casita, compro esa casita, porque ya, pues ya con el sueldo, ya me da para vivir un poquito mejor, llega esa época con Buse, yo ya casado, con Itze y demás, muy bien, todo chingón, y hasta que llega un punto, casi creo que jugaba a ver, quién la cagaba menos, así, tal cual, o sea, no era ver quién era mejor, sino quién la cagaba menos, porque, o la cagaba él, o la cagaba yo, y era un partido, y un partido, dos y dos, hasta que yo un día, pues la verdad me armé de huevos, y le dije a Buse, sabes que no me voy a dejar mentir, porque estaba, yo entré a su oficina, le dije, sabes que ya, o lo dejas a él, o me dejas a mí, porque la confianza, pues no tenemos confianza, como para estar jugando, o sea, ni él ni yo, o sea, no sabes quién es el titular, quién es el suplente, y ahí es donde entra, Pepe González Ornelas, donde entra Luis Miguel, donde entran los directivos, y le dicen a Buse, porque yo supe de esa parte, y también de la confianza que me dio a mí Buse Tich, sabes que güey, este, pues vamos a darle chance, ¿no? Vamos a darle chance al chavo de aquí, del, del, de la cantera, así que de la cantera, y si lo hace bien, chingón, y si no, pues bueno, buscamos a otro, y es cuando llega Omar, porque pues Buse obviamente dice, bueno, ok, vamos a darle chance al chavo, pero vamos a tener a alguien como, tipo que esté atrás de él, y yo creo que ha sido el mejor suplente que yo he tenido en mi vida, o sea, que es el gato, el mejor, es un güey que no te dejaba aflojarle, que siempre estaba trabajando, que siempre daba más, y daba más, y daba más, y, y es cuando empiezo a ser titular, ¿sabes qué güey? Vas a ser titular, es tu oportunidad, Cristian se va, no recuerdo dónde se va, creo que si se, se regresó a León, no renovó a Cristian, no renovó a Cristian, y subes tú como titular, y yo subo como titular, 2009, 2009, mi primera temporada como titular somos campeones, el sueño también, también el sueño, toda la temporada, fue justo a la final, cuando antes de, de todo, de todo el show, antes de jugar a los cuartos de final contra América, fallece Toño, que en paz descanse, este, digo, traíamos el ángel, el alma, ¿no? Yo traía la torta, traíamos el ángel de Toño, traíamos todo lo que pasó en esa época, ¿alguna vez platicaste con Toño del madrazo que te puso en el entrenamiento? Muchísimas veces, porque después Toño estuvo una, con el piojo, en una interliga, él jugó una interliga, estaba Navia, estaba él delantero, y yo me llevaba poca madre con Toño, porque Toño era un tipazo, entonces, pendejeábamos un chingo, y la madre, con una, una vez que fuimos a Los Ángeles, y, y este, íbamos con Paquito, uno de los utileros, y, y tipo, pues se perdió Paquito, y Paquito, y Paquito, y pues márcale, ¿dónde estás? Paquito, ¿dónde estás? No, pues no, estoy aquí en la One Way, y la One Way, y se empuñó, dije, no hombre, güey, ¿en qué calle no? Pues para encontrarlo al cabrón, y, y bueno, una vez fuimos, ay, saqué el otro día, me enseñaron una, una foto en la, una tienda de deportes, que fuimos casi la chingada en Los Ángeles, porque era bien amigo de Toño, el dueño de la, de la, de la, de la tienda de deportes, íbamos Joel Morales, el Toño, creo que no se acuerdo, Pepito, el Chiquis, y yo, y ahí vamos, una hora y cacho, en el punto tráfico de Los Ángeles, y ahí va, le digo, ay, ¿para qué chingados me subía con usted? Le dije, nomás perdí la tarde libre que tenía, en taxi, pero ahí andamos, y nos tomamos esa foto en la tienda de deportes, pero un tipazo, yo me llevaba muy bien con él, era, un gran tipo, no mames, entonces, ganan ese campeonato, y tú quedas como, yo quedo como titular, y mejor portero, y mejor portero, sí, gano, el premio, el mejor portero, sí, el balón de oro, y luego en el 2010, repetimos, otra vez el, el campeonato, también balón de oro, y demás, y luego se vienen las, las conca champions, 2011, 2013, hasta que, se va a buce, ya no salen bien, en ese 2009, 2010, y luego ven las, las concas y todo, empieza esa también, esa seguridad de, ya soy don chinguetas, sí, claro, porque aparte, aparte, todo, todo se fue dando, todo se fue dando, realmente, como le digo yo, este personaje se fue dando, conforme fueron pasando los partidos, no fue como que yo dije, ah, yo cuando juegue, voy a ser así, pero también, si no tienes este tipo de personalidad, en este negocio, y en, y en ese tipo de, de afición, de esto, el otro, pues realmente no figuras, no vas a figurar, ¿por qué? porque, porque la, la gente por decir, puedo odiar a Nahuel, pero yo prefiero mil veces a Nahuel, que a un cabrón, que no te transmite nada, yo siempre, yo siempre he dicho, cuando jugaba, tigres rayados, o si conejabas, y hacías todo, todo el, calentabas el clásico, y dices, es el wey que odias, pero que quisieras en tu equipo, claro, y pasa lo mismo con Nahuel, es un wey, que mucha gente lo odia, pero dices, pues ahorita los, los tigres lo tenemos, estamos chingones, pero todos los demás lo critican, del espectáculo alrededor del deporte, es que a final de cuentas, la gente, como yo siempre les he dicho, hay que separar, una cosa es el espectáculo, o sea, que tú seas un personaje, y es un espectáculo, porque a final de cuentas, tú pagas de entrada, por ir a ver un show, un espectáculo, que es el fútbol, y nosotros somos personajes, porque difícilmente, vas a encontrar un cabrón, que te diga, ah no, este wey es igual aquí adentro, que afuera, si son pocos realmente, pero realmente adentro, tú eres una persona, y yo te seguro que Nahuel, no es esa misma persona, afuera de la cancha, o Calero, yo lo conocí, que en paz descanse, y tampoco Calero, la gente, pero Calero era, y después, era un wey seriecito, que estaba siempre sentado, muy tranquilo, o sea, completamente diferente, porque somos un personaje, entonces, realmente, Jonathan Orozco, en esa parte, se fue haciendo, porque me decían, y ahora que vas a hacer, o sea, siempre era como, y ahora que, si les ganas, ahora que vas a hacer, y yo, es que no era como algo planeador, iba saliendo, o sea, lo de soy tu papá, fue saliendo, no fue algo que, ah, les voy a decir, simplemente salió, los festejos salieron, me acuerdo que, el primer, el primer clásico, que jugué, y que ganamos, fue en el uni, mete gol a la gata Fernández, y hubo un conato de bronca, me agarré la pinche gata del cuello, pinche madre, la estás haciendo de pedo, estabas aquí hace seis meses, y ahora te dices que eres tigre, pues no mames, verdad, y Severo, mete aquel golazo, de volea, y la chingada, vamos 2-1, y yo empiezo a festejar, así, estaban los libres y locos, me acuerdo, y la afición, y festejé, la chingada, y se viene el Tahuilán, el pinche Tahuilán, y yo abrazo al Maloy, y así se armó todo el desmadre, nomás que yo le decía a Maloy, tengo mucha platina con Maloy, y le decía al cabrito, tú nomás no hables, porque si hablas, ya vale, tenía una pinche voz, una pinche vocesilla, y después ya se la lloví, y no, la lloví, tenía una vocesota así, y él ya la lloví, nomás no hables, que te vean así bien mamado, pero no hables, no hables, no digas nada, no, pues ya vente al bicho, y dije chingue su madre, y de ahí empezó la historia, fue de un festejo, empezó la historia, y se empezaron a calentar los clásicos, y demás, y empezar y meter, y entrar al último, y el abucheo, y el ir a encarar a la gente, pero siempre fue esta parte, del personaje, que es ese enfrentamiento, y es un enfrentamiento, que ha durado a lo largo, de toda mi carrera, o sea, porque no solamente lo identifico, que es rayado, o sea, lo identifico, que es Jonathan Orozco contra Tigres, no, o sea, rayados contra Tigres, sino Jonathan Orozco contra Tigres, ¿por qué? Porque iba con Santos, y era lo mismo o peor, iba con Cholos, y era lo mismo y peor, ¿por qué? Porque ellos, ya era un pique, ya era el pique, pero era esta parte, que les digo yo, es como un matrimonio, te odias, te avientas de nada, pero ahí estás, ahí estás, y fue algo, ha sido algo muy bonito, de mi carrera, porque siempre he pensado eso, siempre he pensado, que tú tienes, o te tienen que querer, o te tienen que odiar, tú no puedes estar en un punto medio, los grises no funcionan, en un punto medio no puedes estar, y la neta es que esa parte, lo hiciste muy bien, hace poquito todavía, llegaste engrosándolo también en Twitter, que tenía mucho haberme ir a la ciudad, no sé qué, pero con mis hijos y la madre, y digo, hay raza que se gancha muy cañón, es parte de, hay gente que si te odia literal, por ese tipo de cosas, yo entiendo que es un show, obviamente, y yo entiendo que no soy tu hijo, obvio, yo creo que al revés podría ser, pero por la edad, por los 11, no, todavía no me salían, pero si es, si es parte de la cultura regia, esta rivalidad, tienes amigos, digo, lógicamente que le vayan a los tiros, pero que hayan jugado en tiros, también tienes compañeros, amigos, amigos, familiares, amigos, o sea, digo, sigo hablando con muchos, me llevo muy bien con otros, o sea, la verdad es que sigo, sigo, nunca ha sido, yo lo dije y lo declaré una vez, o sea, no es como que yo tengo una enemistad, o que los odio, que sea anti algo, sabes, no, simplemente es parte del show, es parte de la carrilla, es parte de la rivalidad, ni modo que yo me haga pelear con mi mamá, que le iba a los tigres, o ni modo que me haga pelear con mis tíos, que la mayoría son tigres, o sea, tengo rayados, rayados, de mi familia nomás son dos, todos los demás son tigres, claro, todos después le van a los rayados, porque jueguen rayados, o jueguen santos, o jueguen, suele pasar, pero tigres eran casi todos, todos eran tigres, estoy diciendo que mi primer estadio, porque mi mamá le iba a los tigres, fue ese, entonces es, ni modo que le esté echando ya a mi familia, no, pero es parte del show, es parte de la carrilla, hay que tomarlo como tal, siempre se los, se los dije, y siempre va a ser así, es un espectáculo, y hay que verlo así, yo me, cuando ando aquí en Monterrey, las que dicen, ah pinche yona, te extrañamos, y soy tigre, y la chingada, pero, wey, la chingada, y lo que yo le decía siempre a la gente, no es, este, en las buenas y en las malas, porque cuando me tocaba ganar, claro, pero cuando me tocaba perder, tocaba aguantar, chingada, aguantaba, no había pedo, ¿por qué? porque, sí, chingada, aquí estoy, putos, aquí estoy, pues ni pedo, ¿qué le voy a hacer? aquí estoy con ustedes, tírenme carro, ni pedo, voy a aguantar, porque cuando venga la mía, se van a aguantar perros, y les voy a poner, y les voy a decidir, y la chingada y media, y era esa parte, lo parte bonito, que yo siento que, que poco a poco, como que se ha perdido, también por esta nueva generación, por estas nuevas ondas que traemos, se ha perdido un poquito. Y también que llegó un momento, que si hubo broncas fuertes, y se tuvo que hacer una pausa con eso. Estuvo complicado, yo creo que, que mientras la gente entienda, que a final de cuentas, pasaba mucho, después, pues tú andabas cenando, con los del equipo contrario, y cotorreando, y qué onda wey, cambiando con el gordo, con Iñac, oye wey, la camisa, porque me la pidió mi comadre, y la quedó para mi comadre, la chingada. Wey, no somos, no somos enemigos, somos simplemente rivales, que en 90 minutos, dependemos los colores, a los que representamos, y después, somos personas comunes y corrientes, que hacen su vida, que podemos tener más afinidad, con unos o con otros, pero a final de cuentas, wey, se acabó ahí la comadre. Y que son compañeros de trabajo, porque finalmente, eh, no es un gremio que sea tan grande, son compañeros, y a lo mejor le entras duro en la jugada, pero no con la intención de lastimarlo, wey, entras fuerte como es, pero no quieres que, que es, que se lo cargue la chingada. No, 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 obviamente no, y nunca jugamos, eh, con esa intención, porque a lo mejor los, los de más atrás, y era de que wey, hay que chingarnos a este, porque este es el bueno, eh, y hay que irle a la yugular, pero ahorita ya era, wey, sí, sabías que había que marcar más fuerte a uno que otro, pero nunca había una indicación, de a este hay que que quebrarlo, porque nunca me tocó, bendito Dios, y no hubiera sentido yo como, como conforme en, ah, sabes que sí, vamos a hacer esto, al contrario, no era así, vamos a ganarles, y a la chingada, y sobres, y sí, a huevo, eso me encantaba a mí, porque era lo que me prendía, y sí, abuchérenme más, porque van a ver ahorita como la voy a sacar del pinche ángulo, y se van a enojar, esa que le sacaste a Lucas Lobos, wey, como me suspendo en el aire, su madre, wey, como Jordan dijo, esa fue una, para mí, de las, atajadas más espectaculares, en un clásico, wey, que viene el centro de Torres Nilo, le rebota, y la remata, y la remata, hasta el otro lado, wey, y también tiras crema, porque aparte, ah, oye, ya después de que la saco, y no te salió, me va a ver, ya caí, eh, ¿cuál fue el clásico que más te, te, te gustó, y cuál fue el que más te dolió, wey? El que más me gustó, obviamente, es el de mi debut, o sea, cuando yo debuté en clásicos, eh, hay, hay dos, no, porque obviamente la gente, claro, tiene mucha razón, primero jugué en la Interliga, esa la perdimos, la perdimos, estaba Gaitán, estaba Silvera, si no mal recuerdo, la perdimos, estaba el rorro de portero, imagínate, wey, este, no mames, ya estoy, ya me estoy haciendo viejo, eh, la perdimos, ese fue mi primer clásico, pero pues al chile yo ni lo cuento, porque las Interligas eran como que, eran de pretemporada, no, pero bueno, vale, sí, es cierto, fue el primero, lo perdí, pero el primero en Liga, que fue ese que ganamos en el 1 y 2 a 1, que fue el primero que yo jugué, ese lo recuerdo con un cariño y un amor, porque fue un, ¿cómo es la noche antes de un clásico? pues sí es diferente, muy, muy diferente, porque hasta en los programas locales, todo se habla del clásico y el clásico, el clásico, el clásico, Monterrey, desayuna, almuerza, come, merienda y cena, fútbol, todo es fútbol, y entonces es la presión y todos los ojos sobre, fíjate que el primero no fue tanto, porque fue el que, el que así, dije, un éxtasis, el que ganamos 3 a 1 en cuartos de final, que fuimos y les ganamos 3 a 1, o con la media vuelta de Funes Mori, ese, porque aparte saqué, todas, todo lo que podía sacar, lo saqué, o sea, fue unas como 10, 11 atajadas, porque si no están apedreando el rancho, y pasamos, y obviamente, pues me dolió no haber ganado esa final, contra Pachuca, y de las que más me ha dolido perder, pues fíjate que gracias a Dios, no me tocó perder contra Tigres en, en Liguilla, si no mal recuerdo, no me tocó más que ganar, ganar y ganar y ganar, eh, pero si perdiste clásicos, pero si perdí muchos clásicos, el que más me dolió, fue uno que nos golearon, creo que perdimos 3 a 0, que es la foto donde Sobis me está festejando, ese me dolió mucho, porque el equipo, no estaba pasando por su mejor momento, no recuerdo si el entrenador era el profe Cruz, o Barrita, eh, y el equipo estaba en, en plena reestructuración, eran muchos cambios, eran jugadores nuevos, ya no era la misma delantera, entonces, fue así como que, ay wey, o sea, como que un poquito, me ha armado el equipo, y, y estuvo muy complicado, y nos meten 3, cállate, no, y aparte, en el uni, 3, y luego el otro festejándome la chingada, pues si estuvo cabrón, pero es parte del show, yo dije, así como, yo aguanté, te tragas como las que viniste, hasta retuiteé la pinche foto, y le dije, ay pedo, pues ya me he ganado, ¿qué quieren que haga? pues me ganaron, y pedo, no pasa nada, o sea, cuando me toca ganar, aguántese, cuando me toca perder, pues yo me caen los chicos, y chingón, aquí estoy, y no me escondo, tu debut va muy de la mano, a cuando las redes sociales empiezan a agarrar fuerza, porque en el 2009, entra Facebook a los teléfonos, antes de eso, pues nada más en la computadora, el Twitter 2010, empieza, y entonces te toca toda esta parte, de ya tener contacto con los jugadores, y aparte te ganchas en las redes sociales, y contestas, y te metes, y estás muy presente, ¿cómo es tu relación con las redes sociales, en el sentido de, si te calientas, nada más contestas, ¿cómo está el rol? Las redes sociales son, como el desahogo de la sociedad, yo creo que, el 50%, si no es que más, es mentira, en las redes sociales, siempre he tomado las cosas de quien vienen, o sea, un chinga tu madre, pues yo no la verdad, no me lo tomo a pecho, y menos si viene de alguien que no me importa, o alguien que no conozco, claro que, que llega un punto, que los comentarios si te duelen, a mí no me molesta, cuando me, me quieren chingar a mí, porque realmente, pues no van a poder, ya cuando se meten con la familia, ahí es cuando, ahí si ya no está padre el asunto, y ahí si cuando me gancho, porque no me gusta mucho esa parte, porque mi familia, pues no es, no es la que es figura pública, la figura pública soy yo, y el que hace el trabajo en la figura, soy yo, entonces al que pueden criticar, es a mí, pero no, fíjate que nunca fue como, como gancharme, al contrario, era más por jugar, y si chinga tu madre, el único problema, es que también, al ser figura pública, todo lo que tú dices, o pones, está expuesto, a que sea una nota, entonces, si tú le contestas a un cabrón, si chinga tu madre, le contestó, chinga tu madre, y ya pierdes sentido, del cotorreo en el twitter, de la madreada, del este, del otro, porque está con madre, cuando estás del otro lado, y puteas a alguien, porque si te contesta bien, y si no te contesta, ya lo puteé, pero yo que no te pueda contestar, la puteada, porque no sé cómo se vaya a tomar, ahí está, ahí está lo cabrón, te pueden poner un comentario, si güey, ya estás viejo, ya retírate, y ya quieres contestar, si güey, pero igual, pues no puedes, verdad, entonces, hay ciertas cuestiones, que te limita, o sea, te limita, porque aparte, te limita la liga, te limita tu equipo, ahora también, han tomado cartas en el asunto, porque al principio, pues no había, ni siquiera, el saber de las redes sociales, ahorita ya los equipos, tienen lineamientos, de comportamiento, claro, y bastantes, digo, es muy complicado, yo creo que, que las redes sociales, son un arma de doble filo, o sea, las puedes usar a tu favor, o te pueden jugar en tu contra, si las quieres usar a tu favor, güey, es un medio de comunicación, muy chingón con la gente, donde puedes tener una interacción, que antes no había, puedes hasta tener amistad, o sea, conocer amistades, güey, así, mi compadre Luis Mario, Luis Mario Garza, así lo conocí, porque, no sé qué, y luego un día, le mando un mensaje en Twitter, y le pongo, compadre, vente a la, creo que era en San Juditas, güey, y me pone, es que no soy Beto, o sea, ya sé quién eres, el ingeniero Luis Mario, vente, güey, no hay pedo, vente aquí, y ahí va Luis Mario, y así fue como lo conocí, ya eres mi compadre, ya eres mi compadre, entonces fue así como que, ay, hace un chingo, y fue por medio de redes sociales, y claro que se van haciendo los vínculos, porque el amigo de mi amigo, y entonces va siguiendo, está con madre, pero también la otra parte, es como que la que tienes que controlar un poco, para mí, yo siempre tenía una forma de pensar, en ese aspecto, y no solamente en eso, sino en cualquier comentario, obviamente siempre me enseñaron, en de quién vienen, pero también lo más importante es, siempre he sido como un, una parte media, sabes, una parte, para mí es como estar en el medio, al menos en ese aspecto, ni soy el más chingón, cuando hago las cosas bien, ni soy el más pendejo, cuando las hace mal, o sea, siempre me mantengo, si lo hice muy bien la chingada, siempre aquí, si lo hago de la chingada, porque también me equivoco, y la cago, siempre aquí, porque no me define, ni el acierto, ni el error, a la persona que yo soy, yo soy yo, y la puedo cagar mil veces, o puedo acertar mil veces, pero siempre voy a ser la misma persona, porque no me define, para mí el, el éxito no me define, el que haga las cosas siempre bien, el que haga las cosas siempre mal, voy a ser un fracasado, sabes, entonces siempre he sido muy ecuánime, con esa forma de pensar, y eso es lo que me ha dejado de estar, hasta donde he llegado, porque si no hubiera pensado así, hay gente que se lo come en las redes sociales, y eres un pendejo, y ya no te levantas, si tú te la crees, así como si te crees que eres el más chingón, y no entendiste que no lo eres, y a un punto dices, a la madre, o sea, nomás la estoy cagando, y no entendí. Una de las broncas del fútbol, que tenemos los aficionados, es que eres tan bueno, como tu último resultado, y entonces, una semana eres el mejor, y la semana que viene, eres el peor, y está bien cabrón, porque somos muy resultadistas, y no estás viendo, todo el contexto, de lo que sucede, yo he tratado, desde hace muchos años, de ser mucho más consciente, en el sentido de aficionado, porque mi humor, no puede depender, de un equipo de fútbol, también, o sea, si me gusta un chingo, que ganan los tigres, y si me duele, cuando pierden, pero eso no va a cambiar, a que yo salga, o no salga, o vaya a cenar, y no disfrute la cena, cuando antes si pasaba. Es lo que te decía, del tema de cuando yo jugaba, empatamos o perdimos, yo no salía para nada, y me amargaba, y la chingada, yo me acuerdo todavía en Santos, yo cambié después, mi forma de pensar, y mi forma de ver, porque también ya entendí, que no era lo más apropiado, pero es que yo le decía, yo no puedo festejar, que perdí, entonces tú quieres, jugamos contra rayados, y ahí tienes, toda la casa en Torreón, llena de gente, que fue a ver el partido, con padres, amigos, que ya sabes, que se les ocurre, ah wey, ahí están, oye, había, vendedoras de tal, de amigas de Nietzsche, y las de, que verga están haciendo mi casa, o sea, y habíamos empatado, ni siquiera perdimos, empatamos, y yo nomás saludé, y me subí a mi cuarto, y me dijo, no vas a bajar, le dije, no, o sea, para empezar, hay gente que ni conozco, yo no sé qué está haciendo gente, en mi casa, que ni conozco, después de que no le gané a rayados, o sea, yo estaba en Santos, después de que no le gané contra rayados, y hay gente que ni siquiera conozco, y yo soy muy, muy cuidadoso, de con quién me abro, o sea, de con quién soy yo realmente, soy solamente con mi, con mi cuadro chico, o cuando ya me digo, te voy conociendo, ahí me voy abriendo un poquito, y luego ya conoces al desmadroso, y la chingada, pero si yo no conozco a la gente, y es gente que, que ni siquiera va a ser mi amiga después, pues voy al chile, ¿sabes qué? Bye, y me fui, me subí a mi cuarto, me dijo Nietzsche, pero es que, dije, no, en ese entonces todavía, ahorita ya no, ahorita obviamente, pues ya estás más grande, ya vas aprendiendo muchas cosas, ya vas lidiando con otras, y vas entendiendo que, que a final de cuentas, todo pasa, todo pasa, porque a final de cuentas, nada es eterno, nada es para siempre, y creo que le ha dado mucha importancia, hace 15 años, ahorita eres mucho más relajado, y hay cosas más importantes, en el camino, definitivamente, y que no va a cambiar tu profesionalismo, por eso, no, no, y aparte, en ese aspecto, te clavas tanto a veces, te clavas en un sentido, que güey, es que no salió, y es que, y yo había noches sin dormir, y viendo el partido, 50 mil veces, para ver en qué la había cagado, y en qué había esto, y en qué había el otro, y el siguiente partido, jugaba bien, y ganábamos, y ese no lo veía, y dices, güey, pero entonces, ¿por qué te clavas solamente en lo negativo? Pero cuando lo haces bien, y sacaste todas, y te fue con madre, eso no lo ves para decir, oye güey, este soy yo, ¿por qué te clavas en lo negativo? Es como cuando somos iguales, en las redes sociales, te pueden poner 300 veces felicidades, que eres un chingón, pero el que te puso, y es el que le contestas, claro, la que te cara, ah, no, chingalo, entonces, pero es parte de, digo, las redes sociales, son muy chingonas, te diviertes mucho, si lo sabes usar como tal, y no pasarte, y mientras no te claves, no pasa nada, no lo tomes a pecho, a final de cuentas, es algo al aire, porque nunca sabes quién está atrás del pinche teclado, entonces, y cada quien sus broncas y sus traumas, tómalo como es, y nada más, cuéntame esa vez que fuiste con Don Robert, güey, porque fue muy polémica, Don Robert, paz descanse, te invita al programa, a fuerza, sí, sí, fue tal cual, o sea, digo, fue a fuerza porque me hablaron de la gente del club, de que, güey, tienes que ir a tal programa, y yo, pero es que no, y a Robert te trae en jaque, sí, no, andaba tirándome con todo, no, y había ido Osorio, no, un poquito antes había Osorio, Ricardo Osorio, y no, pues yo vi más o menos, no, no, dije, si yo voy, yo no voy a contestar así, güey, chingas, andaba tallando, no, está bueno, pues ahí voy, y ya sabes, siempre llego tarde a todos lados, no tengo esa, esa pinche maña de llegar a tarde a todos lados, menos el trabajo, menos el trabajo, bueno, porque ahí sí me multan, entonces, este, llego a la, a la hora, pero llego, entonces, dije, bueno, yo todavía vivía en Sanico, era cuando vivía en Sanico, ya me había cambiado a Ancestra, que está ahí casi en Nova, cerquita de Nova, entonces dije, bueno, pues de aquí agarro ahorita a Churubusco, y luego a Garzazada, a dos de abril, dije, como 20 minutos, 30 minutos, ahorita no va a haber tráfico, y el tren parado en Churubusco. Y don Robert, abrió el programa diciendo, y lo venía escuchando, a de ver, algo pasó, sí, lo venía escuchando, y empieza a reventarte, y me marca mi cuñado, y me marca Nietzsche, y le dice, es que está diciendo, que se le poncharon las llantas al tren, y que no sé qué, y que la chingada, y ya llegó, ya llegó, ya llegó el señor, no sé qué, que empiece, ya llegó yo, me están poniendo el micrófono, y la madre, lleno el estudio, lleno. Estamos hablando hace 10 años. Sí, hace 10 años, lleno el estudio, y luego, pausa comercial, ahora sí cabrones, ahora sí todos, ahora sí vienen todos, porque aquí siempre está solo, que no sé qué, que la chingada, pues todos querían ver en vivo, todo el desmadre, ya llegó y pum, tren vivo, ya me siento, los saludos, no, 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 no más, para aclarar, le digo, para aclarar, a los trenes, no se les ponche las llantas, estaba parado el tren, por eso no pude llegar, yo tengo mis cosas que hacer, la chingadine. Lo primero que le dijiste fue, las estrellas se veían muy tarde, así, me dice, no, ¿cuándo has visto Luis Miguel que abra su concierto temprano? Empezaste también, y Don Robert empezó, no se peleó, pero yo sí, Don Robert empezó a picarte, picarte, con lo de las concas, con todo esto, y tú aguantaste vara, güey, claro, le contestaba, pero políticamente, sabes, o sea, que está bien, ya le tiro, pero es que es algo que, que nunca se había visto, porque nadie le contestaba, como le contesté yo, nadie le decía, todos te digo, yo había ido el de Osorio, y yo sí, le dije, más que, y fue lo primero que le advertí a Lalo, le dije, si voy, vas a ser tú, voy a ser yo, yo no voy a ir a, a que me digan, yo voy a ser, saludos a ver también, sí, a ver, entonces, se armó con madre, les madre, tal terminó el, no, porque aparte, habla Vilo, también era un personaje, era un personaje muy chingón, la verdad, güey, yo crecí con él, todos crecimos con él, todos lo veíamos a las dos de la tarde, yo nunca me imaginé en mi vida, yo lo veía con mis tíos, nunca me imaginé, que después el señor me iba a estar tirando carro a mí, güey, o sea, me iba a estar tirando, que no, que es un güey, que no juega bien, y que le chingada, y que miren sus errores, y de ahí después hizo un programa, de que la técnica de Orozco, la técnica, los despejes, y no sé qué, y luego me vuelven a invitar, que es cuando se vuelve, además, que la primera vez llegué tarde, y ahora Vilo, y sabes qué, güey, las muñequitas se retrasan media hora, seguimos con el programa, porque estaba la audiencia, con madre, que era, güey, ahorita las muñequitas, no es lo importante, vamos a seguirle por este camino, y yo realmente no he ido, o sea, no es como que haya asistido, a muchos programas, como tal, o sea, fui a muy pocos, pero cuando iba, se armaba un desmadre, cabrón, después, este, recuerdo el de, la broma que le hicimos a Careca, mames, soy un actorazo, güey, soy un pinche actorazo, porque, mames, está el desmadre, y yo quería, tenía unas putas ganas de reír, en el Careca, pero no, yo no, no, yo aquí a Enrique Garce, no, yo no, tú dijiste que no, y la chingada, y a mí me dijeron que así, que la, no, Jonah, pero es que mira, uno, tú, que tienes que venir, no, no, pues no, si no me voy, no, pues que se vayan, pues me voy, que la chingada, y Careca, yo le oí a la cara a Careca, que decía, que qué hago, güey, la chingada, pues es que es el invitado, y que la madre, que feliz día de los, y no sabes, no, también a Careca, me lo encontré hace poquito, comprando leche para bebé, para su nieto, ya, ya es abuelo, tan rápido, este, sí, la de Careca, y luego cuando fui con Mayito, ah, acabatelo, acabatelo, no, tuvieron que cambiar el estudio, porque la cantidad, yo cuando llegué, la cantidad de gente que se quedó afuera, muy cañada, fui impresionante, cambiaron al estudio, al grande, al de, ¿cómo se llama? el que tenía tu papá, el de, ¿al teatro estudio? sí, 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 al grande, entonces, llego yo, veo lleno, y pues estrellita del mar, y la chingada con jazmín, ¿no? llego y no sé qué, y la chingada, y digo, ay, a la madre, nunca había visto un estudio tan lleno, porque no me había tocado estar como en ese tipo de shows, y pues desmadre, y yo tirando carro, y la chingada, y que baila, y que esto, y que lo otro, y yo, madre, o sea, fue algo muy, muy diferente para mí, porque nunca, y ahí te doy una anécdota muy cabrón, yo me iba muy bien con jazmín, yo le mando un saludo, tengo mucho que conocer de ella, cuando fui a su cumpleaños, un cumpleaños de ella, fue la última vez que la vi, después ya, este, nos perdimos la pista, pero me iba muy bien, muy buena onda, me invitaba mucho sus fiestas, y pues eran fiestas del medio, ¿no? andaba toda la gente ahí, de multimedios, y demás, y este, y que sale embarazada, y no me marca mi mamá, no, hijito, pues es que andan diciendo, que es tu hijo, y que no sé qué, y yo, madre, es mi amiga, y era el personaje de Estrellita, con Jonathan Orozco, o sea, no era como que yo la conozca a ella, o me lleve, o sea, porque ahí todavía no me llevaba con ella, pero después tipo, pasa que ella sale embarazada, y demás, y su vida, y la chingada, y mi mamá me marca, viene, oye, y toda la gente de mi familia, oye, que es tu hijo, y que es tu hijo, güey, fui a un programa con ella, nada más, y es show, y creen que pues tipo, es mi hijo, y yo he caído de risa, y luego, no, y que ve lo que provoca también todo, o sea, cosas tan simples, que se hace un show grande, un show grande, le digo, no mames, y no, y que no mamá, o sea, le digo, es, digo, si la conozco, es amiga de nosotros, y la chingada, pero tipo, pues la conocen, y Itze, y la madre, y ni encuentro, o sea, digo, yo no sé qué haga con su vida, ni nada, lo respeto mucho, pero pues nada que, no, es que dicen que el hijo de estrellita, y mi mamá dice, no dejas mí, de estrellita, es tuyo, madre, y es un personaje, y Jonathan Rosco también es un personaje, a final de cuentas, cuando yo veo ese tipo de shows, pues es hacer show, o sea, es realmente el show que haces, y el desmadrito que te avientas, y la chingada, pero es más parte de ese show, que otra cosa, totalmente, te avientas, las temporadas, quedas dos veces campeón con rayados, tres con K-Champions, a Lilo, que en ese entonces, no valían, ahora sí, ahora sí, ya vale, que ya todo será un show, yo digo, todo lo que es oficial, vale, claro, o sea, definitivamente, nos guste, no nos guste, dependiendo de quién, aquí pues le vayas, claro, pero pues nos metemos mucho en el si vale, no vale, por parte de los aficionados, que creo que debemos de reconocer, cuando los demás, les va bien, fíjate que yo, yo es algo que tengo que, que no soy una persona envidiosa, en ese aspecto, no, a mí me gusta que la gente le vaya bien, y yo felicito a todos, cuando, ah compadre, felicidades y chingón, y esto y lo otro, y oye, y cómo te fue, y digo, me llevo muy bien con prácticamente todos los porteros, y con todos los jugadores, y la chingada, y los que tengo, y los que sigo, cómo vas, y felicidades campeonato, y que les vaya muy bien, y por decir, ayer hablé con el doctor Francisco, que va a cumplir años, que le mando un fuerte abrazo, de rayados, y eh güey, feliz cumpleaños, éxito al rato, ah gracias compadre, no se quede que la chingada, o sea, por qué, porque, porque me gusta que a mis amigos les vaya bien, claro, o sea, no, no tengo ningún problema de que sean, por decir, con Robert, no te vayas tan lejos, con Siboldi, o sea, con Siboldi, tenemos una súper amistad, Adriana, su esposa, con Itze, o sea, tenemos, somos uña y mugre güey, tenemos una gran amistad con él, por, desde antes de, de lo que era Santos, y luego en Santos, y luego después de Santos, y luego en Tijuana, y luego después de Tijuana, o sea, cada que estamos coincidimos, nos vemos, nos juntamos y demás, y te da gusto su éxito, claro, que no le vayas a Tigres, yo no le voy a Tigres, pero realmente disfruté, el que él hiciera campeonato, que él le hubiera ido bien, sí, por qué, porque yo, porque, porque es mi amigo, y güey, como yo te escribí en cada campeonato que ganaste, y te felicitaba güey, chingón, por qué, porque me escribe el cabo, cuando gana Tigres, o cuando yo le escribo, si gana Rayado, claro, no, y fíjate que yo he tenido la oportunidad de, por decir, alferpa, a gente de Tigres, así de la barra, y demás, y que me escriben, y digo, oiga, por decir, cuando este, este Samuel, estuvo, estuvo malón, oye güey, pues tipo saludable, que esté bien, la chingada, que se recupere, por qué, porque, pues no es como que les desees el mal, como yo te digo, al final, yo no tengo una enemistad contra ellos, claro, es un pique de fútbol, y es una cosa, pero yo no tengo ningún problema, o sea, si un día a mí Robert me habla y me dice, güey, vente a ver el partido de Tigres contra el Kiss, yo voy sin ningún problema, porque yo no estoy peleado con la gente de Tigres, al final, digo, a lo mejor habrá muchos que me van a rayar la madre, ¿verdad? Obviamente, y es parte del show. Pero también, esa afición de Tigres también te hizo ser mucho de lo que eres. Exactamente, yo les debo mucho a ellos, o sea, les debo mucho a la relación que armamos en el fútbol, entonces, este, pero no, no soy, no estoy enemistado con ninguno, y al contrario, güey, me da un chingo de gusto cuando le va bien a la gente. Y viene todo esto hasta que un día te vas de Monterrey. Me voy de Monterrey, me voy a Santos. Y eso me lo cuentas, después del saludo. Perdón, 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 perdón la interrupción, voy a ser muy rápido, como habrás notado, aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse, ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal, dirás, ¿qué gano si me inscribo? Principalmente, vas a poder ver los programas completos dos días antes, que todos los demás y sin anuncios, videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más. Así que dale, clica ese botón y conviértete en miembro de este canal. ¿Te imaginabas que ibas a salir de Rayados? No, soy muy honesto, si a mí me hubieran dicho dónde iba a estar, yo pensé que iba a jugar toda mi vida en Monterrey. Hasta el retiro. Toda mi vida hasta el retiro. Yo dije, solamente voy a jugar en ese equipo. Nunca me imaginé que las cosas fueran a cambiar a tal grado, decir, sabes qué, creo que es momento de un cambio. Las circunstancias nos fueron llevando tanto a Rayados como a mí a decir, sabes qué, es momento de darle un giro a esta relación. En ese entonces, pues bueno, el turco tenía sus ideas, tenía su forma de pensar y tenía, quería tener a su gente. Y yo en ese entonces, al sentirme que ya no era como las cosas como debían, no de ser, pero que yo ya no entraba en planes que es normal, es parte de, pues dije, bueno, yo había tenido el ofrecimiento de Torreón, ya tenía ahí como las pláticas y demás. Y dije, bueno, si se da, que tenga lo que Dios quiera. Y mira que acaba de inaugurar la barbería. Entonces fue justo después de que inauguró la barbería. Que también nos tiramos madera de ahí, porque me invitas a cortar el listón y dicen, ¿cómo invitas a un pinche tigre a cortar el listón? Si eres rayado, no sé qué. Y a mí, ¿por qué vas con un? Oh, que le he chido. sí, sí. Porque la amistad va más allá. Exacto. De los colores. Te vas para allá y te pican la cresta también. Sí, también, porque aparte, pues obviamente se decía muchísimas cosas. Yo me había ido para los hombros y que ya no iba a jugar y que ya no es. Esto que en el otro. Y aparte la gente en Torreón, pues no me quería, la verdad. Esa es la verdad. Yo tenía también un pique muy grande con Torreón, con la gente de Santos. Habíamos ganado muchas finales. Este, les habíamos festejado varias veces en su cancha. Entonces, había un pique y era, la tocaba yo y era un burro tundo. Y fue, ok, la mejor manera de cambiar esto es con actuaciones. Cerrar la boca, trabajar, 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 hasta que fuimos campeones con Siboldi. ¿El segundo año? En el segundo año. Y ahí es cuando la gente, pac. Y pasas a ser el villano, a ser el ídolo. A ser el ídolo. Pero fue base de trabajo, a final de cuentas. De ahí, a ser el capitán, a la institución, la buena relación que yo tengo en la institución de Santos. Y te digo, de repente era, Jonah, vente a renovar, dos años más, tanto aumento. Chingo. Jonah, otra vez, vente, tanto aumento. Oye, oye, con madre. Y te sientes a gusto en la ciudad. Sí, muy a gusto. Torreón es una ciudad muy tranquila, muy pacífica. Pues todo está plano, está chiquito, pero toda la gente es muy amena, muy tranquila. No tienes el caos que tienes aquí en una ciudad tan grande. Pues siempre yo les digo a la gente de Torreón, a la gente de Tijuana, pues es que nosotros somos de una metrópolis. O sea, nosotros no vivimos en una ciudad chiquita, no, es una ciudad grande. Sí, somos un rancho grande. Claro, que tiene. Con traficotes. Cinco de tráfico. Claro, entonces allá, bueno, estuvimos cuatro años y medio. Fue un cambio importante en nuestra familia, porque nunca nos imaginamos irnos de Monterrey, aparte con todas las amistades, todo el desmadre, las carnitas asadas, la chinga, y de repente Torreón y, ay, güey. Pero nos encontramos como familia. ¿Por qué? Porque había más tiempo de calidad como familia, porque había menos carnes asadas, menos salidas, menos cosas que hacer, era más estar en familia, más dos niños, más ni yo. Entonces empezamos como a fortalecer esa parte de la familia y nos encantó. Y vivimos cuatro años y medio. Dijimos, ¿sabes qué? Después de todo esto, ¿qué onda aquí? Sí, aquí. Vamos a hacer la casa con la cual queremos vivir aquí. Digo, tenemos varias propiedades, pero la idea era una donde sea nuestra base, que es ahorita la casa de Torreón. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Cuando todo se acabe o cuando todo se termine o cuando cambiemos de aires, Torreón será la base. Torreón será la base, por la cercanía con Monterrey, por la tranquilidad, porque todo lo tenemos aquí a la mano y nuestras amistades también pueden ir a vernos. Entonces, pues es parte de la laguna y aparte, digo, tengo muy buenas amistades también allá. entonces el que me hizo también como querer estar en esa onda fue Jared, Jared Borghetti, que también vivía ahí en la laguna y tengo una gran amistad con Jared. Entonces empecé a hacer como mi relación de amistades, mi círculo y demás. Y pues tienes todo alrededor, entonces dije ahí Torreón y nos quedamos en Torreón hasta que bueno, se viene la pandemia y en la pandemia, pues obviamente todo el mundo empieza este caos del dinero y los gastos y esto y lo otro. Y yo hablo con la gente de Santos y sabes que tenemos seguro tal cosa para ti, pero después de ahí no sabemos qué pueda pasar. Entonces me hablan de Tijuana, que es cuando me dicen te queremos en Tijuana tres años, así ya sabes. En esa época de la pandemia fuiste muy criticado porque hiciste dos, tres reuniones. Sí, no mames. Se hizo un pedo mundial, güey. Digo, no sabíamos hasta qué grado iba a escalar. La primera fue una fiesta que éramos cuatro personas, cuatro personas. Era una amiga de mi esposa, mi esposa, yo y creo que era mi hermana, nada más. Entonces uno de los chavos que estaba, pues toda la gente estaba batallando con todo este tema. Entonces uno de los amigos de la amiga de mi esposa tenía como un tipo fara-fara, un chavo que tocaba el acordeón y el otro chavo que tocaba el bajo sexto. Entonces, pues la casa, pues es amplia, tiene un buen patio. Le dije, bueno, pues para ayudarles, contrátalos, pero que se pongan allá de aquel lado, no? Este y así, pues tenemos la distancia entre todos y le chingada. Digo, no sabíamos cómo iba a estar el tema y pues fueron, tocaron, habla chingón, esto, lo otro. Y a una de las amigas de mi esposa se le ocurre subir una foto, o sea, tomar una foto cuando yo y yo salgo con mi cheve y con mi bote de la isola, güey, en la foto. ¿Por qué? Porque era la isola el micrófono y yo cantando así de lejitos con mi cheve, pero no había nadie más y los del grupo pues hacia atrás, no? Y la suben en todos lados y nos después el pedo que pasa es que nos hacen prueba COVID en Santos y salgo positivo y salen como 10 cabrones del equipo más positivos. Y que dijeron, no, es que yo no hice una fiesta y fueron todos los del equipo. Y yo, bueno, no ha venido nadie y no se sabe quién fue y si, si fue y cómo fue. Y la madre no, pues cállate. Entrevistaron a los chavos del grupo. No, sí que yo me siento mal. Dije güey, lo que hace nada más por. Y yo le después, dejo al del acordeón, el de bajo sexo y me joyona, perdona, mira que si ya sale la chingada. Le dije güey, todavía que yo les di jale porque no tenían jale para pagarles y ayudarles en la pandemia, que no había jale, güey, no había jale. No había entrada. Yo les di chance, les pago y todavía me salen con que oye, es que no sé qué. Yo nunca me sentí mal, gracias a Dios, nunca tuve ningún síntoma, pero fue como que oye, y fue por la foto que subió la amiga de mi esposa. Y si es un cajadero, güey, me echaron la culpa a mí de que a mí había parado la liga por mi culpa, pero lo fui yo y luego fue de Tijuana y luego fue de no sé dónde y no sé dónde y no sé dónde y no sé dónde y no sé dónde. Entonces güey, fue una pandemia realmente, o sea, no era, no era mi culpa realmente, pero güey, tuve que, hablé de la gente de Santos, no, güey, pues hay que dar una entrevista para acá, para acá, güey, pues es que, pues quién lo, o sea, yo no salí de mi casa. Alguien fue ahí, lo llevó, sí, claro, pero pues no tengo la culpa yo, no, no es como que yo. Y hubo gente que no salió en toda la pandemia. Y salió positivo. Y con un reparto del súper, o sea, nunca sabes por dónde, pero. Sí, se hizo un show mundial. Cuando sabemos de mucha gente que sí rompía los protocolos fuerte, güey. Sí, no, mira que nos cuidaban mucho, pues digo, sobre todo por los niños y demás, pero la verdad es que sí se nos hizo como fácil, bueno, pues darle chance, güey, para alivianarlo, despagamos esto, lo otro. Después había una señora y tipo yo con cubrebocas y la madre, que era una señora que también, o sea, nosotros siempre fue para ayudar una señora masajista, que era la que nos daban los masajes a Nietzsche y a mí. Oye, después de que no tengo trabajo y que no he tenido esto, bueno, pues vente nada más tipo cubrebocas y esto y lo otro, pues para que nos des masaje, para poder alivianarte. No, está bien. Y después también, no, que me paguen la prueba de COVID, que porque yo fui, que a ver, para empezar, tú me estás prestando un servicio, porque tendría que yo, a ver, te sientes mal, porque ese era el tema realmente, que la gente que decía, ah, tuve contacto con alguien, entonces ya tengo COVID. No, a ver, te sientes mal. No, no me siento mal. Entonces, ¿cómo sabes que tienes COVID? ¿Sabes? Ah, pues hazme una prueba. Pues sí, pero no, porque tengo una prueba. Y en ese entonces las pruebas costaban 5 mil pesos. Sí. Era un pedo. Yo tuve que mandarle a hacer pruebas de COVID a toda mi familia. Y nadie de mi familia tenía. A toda mi familia es toda, eh. O sea, a Nietzsche, a Luca, a Bastian, a Chío, a Tere y a Cristi, que son las chicas que nos ayudan en la casa. Tuve que hacer una lana, güey. Y nadie se le puso. Y todos negativos. Todos negativos. Qué güey. Yo nunca me sentí mal, gracias a Dios. Y fue como que, estoy hablando que me ha dado como 7 veces, eh. Y ninguna con síntomas. Y ninguna, gracias, es con síntomas. Pero con estos formatos que tenía la liga, de hacer todo el show de, de los, los, eh, los PCRs y demás, pues era más probable que saliera a un cabrón que se lo hace, que a un cabrón que nunca se lo ha hecho. Sí, totalmente. Y es como yo les decía, güey, tipo, si a mí me hacen cada semana, alguna vez me va a tocar. Si tú te haces una, una vez al mes, güey, la probabilidad baja. Y ahorita, pues digo, seguirán. Seguirá, pero ya no es, ya está muy controlado, la verdad. Afortunadamente. Gracias a Dios. Después de ahí viene Tijuana. Viene Tijuana. Se acaba, eh, Santos por la cuestión económica. Eh, es un tema de cuestión económica que, que sí va a alivianar mucho el tema de las arcas en, 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 en Santos. En Santos. Y la verdad es que yo tengo una gran relación y, y era una oportunidad buena para mí. Y más por el entrenador, por el mundial, por la selección, Pablo Guede en, en Tijuana. Y hablo con, que te voy a dar un detalle, que es algo muy importante, porque fue algo muy sonado, muy mencionado. Eh, Nietzsche no se quería ir de Torreón. Obviamente, teníamos cuatro meses en la casa nueva, que me ha hecho a nuestra medida, cuatro meses. Y Nietzsche, pues no se quería ir, güey. Realmente la pandemia no la pasamos en nuestra casa nueva. Entonces era como que, güey, pues es que no me quiero ir, y que esto, y que lo otro, y que Tijuana, y que pues como toda frontera, pues peligrosa, a lo mejor es un paraíso, la verdad. O sea, es una, una ciudad muy bonita por sus alrededores, ¿no? Este, no sabíamos que nos íbamos a sentir tan a gusto, pero, oye, pues que no, que esto, total. Hablo yo con la gente de Tijuana, hablo con el presidente, mira que sí, que esto, que lo otro, bueno, pues tanto y así, ya sai, que mira, que el COVID, que también menos, que la chingada, que bueno, vamos a ver qué tal, total hasta que íbamos un medio acuerdo, ahí andábamos en estirar y aflojo, estirar y aflojo, yo sí he entrenado con Santos, y ahí andábamos, y que la madre, dije bueno, si no me defines para tal fecha, pues ya mejor me quedo a entrenar acá, me concentro en el equipo, y se acabó el problema, y lo único que nos separaba, de firmar con Tijuana, era un número, el número uno, el número uno, era lo único que nos separaba, o sea, ya estaban todos los acuerdos, todo, todo estaba arreglado, tú querías seguir jugando con el uno, como todo el tiempo, todo el tiempo, y te dicen que el uno no está disponible, que no está disponible, porque el presidente usa el número uno, entonces aquí tú puedes jugar con el número que quieras, pero el número uno, es el número uno, verdad, ok, dije, me dice mira, antes, y me explicó el por qué, yo siempre traía que la diez, que el este, que el otro, porque siempre anda de, de, de cholo el, el prezi, no, mis respetos, es fanático de su equipo, eh, me dice, pero siempre sentía como los demás, como que había un favoritismo, por la cual, la playera que yo traía, entonces era como que, oye, pues no, es que mira, entonces dije, para yo no tener ese problema, y ese conflicto, voy a agarrar el número uno para mí, entonces nadie más va a poder usar el uno, más que yo, y va a ser uno, Hank, ¿no? entonces me explica la situación, le dije, bueno, más que yo, si no juego con el uno, no voy, gracias, ¿te dijo? No, yo le dije, o sea, gracias por la, por la oferta, yo todavía tenía contrato con Santos, me quedaba un año y medio más de contrato, dije, pues que se termine mi contrato acá y me voy libre, ¿no? Dije, no, pues gracias, y así quedó, y Nietzsche, no, no quiso lo del uno, chico, y al día siguiente me marca, nunca lo he hecho, pero solamente por ti lo voy a hacer, el uno es tuyo, y le digo a Nietzsche, ¿sabes qué? Ya me dieron, ay, si no hay manera, ya no me puedo echar para atrás, ya quedó, nos vamos a Tijuana, y luego el chisme eso que te había costado 500 mil dólares, es parte del, del trato que hicimos en el, en el tema del salario y demás, no lo pagué como tal, güey, me iba a comprar una casa en vez de un número, obviamente, pero era parte de lo que decía el press, y el press siempre bromeaba con el, el número vale un millón de dólares, el que lo quiera usar, entonces me decía, bueno, a ti te lo voy a dejar en 500 mil dólares si lo quieres usar, y era parte como del, de esta, de esta, de esa estiría floja, ajá, estiría floja, entonces, ya cuando se da un contrato, dijo, bueno, nada más que cuando te pregunten, vas a decir que te costó 500 mil dólares, porque ni a Cirilo, ni a este, ni al otro, ni a nadie lo dejó usar el uno, va a ser el primer portero que usa el uno, en primera división en Tijuana, y ahorita, o sea, yo que me acabo de ir de ahí, nadie usa el uno, fui el único que usaba el uno, es una historia muy chingona, porque fue algo, pues fue un ganar ganar, él quería que estuviera en su equipo, y yo, en cierta manera, sí quería ir, pero yo estaba cómodo en Torreón, realmente, no tenía por qué hacer un cambio en ese momento, y realmente, si no hubieras tenido el uno, no ibas, no iba, te lo juro que no iba a ir, porque nos habíamos ajustado en el tema del salario y demás, y yo si no me iba, yo ese año y medio iba a ganar mucho mejor en Santos, entonces no tenía, yo realmente no me fui por dinero, me fui porque me iba a dar tres años, y decía, bueno, tengo ya algo más seguro, algo más concreto, que un año y medio, que no sé qué vaya a pasar, y más porque se venía el mundial, y yo estaba yendo constantemente a las convocatorias, entonces, yo hablé, de hecho, yo hablé con el Tata, hablé con el Tata, y le dije, oye Tata, mira, tengo esta opción, con Pablo Guedes, me encanta, si puedes, si te conviene, vete a jugar con Pablo, y es cuando más he aprendido de fútbol, con Pablo, impresionante lo que sabía de fútbol, me divertí como loco, y después de ahí se vinieron muchas cosas, se vinieron las cosas para abajo, realmente ya no salieron las cosas, cambiaron entrenadores, cambiaron jugadores, y las cosas ya no pudieron funcionar como realmente quisiéramos, y luego después, pues sufrí lo más cabrón que sufrió, que es mi lesión. ¿Esta lesión cómo viene? ¿Cómo fue? Esta lesión viene de, de hecho yo sentí un partido que jugamos aquí contra Rayado, sentí como un tronidito en la muñeca, en una jugada que salgo, y le tapo a Jansen un mano a mano, y siento que me dio metruena, pero dije, bueno, termina la temporada, así quedó, y en la pretemporada, un tiro, y me empieza a doler mucho la muñeca, un dolor así muy agudo, entonces empiezo a ir a ver especialistas, resonancia y demás, y no, que va bien, que la chingada, me sigue empezando a doler, empezando a doler, pero ya se venía el mundial, entonces veo a los especialistas, me dicen tienes que operar, todos los especialistas me dijeron lo mismo, tienes que operar, tienes que operar, tienes que operar, y yo no, no, porque viene, viene el mundial, y la convocatoria es en octubre, o sea, eso estoy hablando que fue la pretemporada, que fue en junio más o menos, y la pretemporada, y la última, la última, este, convocatoria en octubre, porque pues el mundial fue en noviembre, o sea, era otro tipo, fue en otro formato, entonces yo dije, no, no puedo dejar de jugar, porque si tengo que jugar, no, pero no voy a llegar al, no voy a llegar al mundial, entonces, y también el entrenador, que estaba en su momento ahí en Tijuana, no, pues que los primeros partidos son los más importantes, y que pues es la lista, y que esto, y que el otro, y decidí no jugar, me infiltré, y pues me aguanté, la verdad, me aguanté, jugamos, el equipo iba muy bien, muy, muy bien, íbamos en los primeros lugares, fuimos y le ganamos a Cruz Azul, la visita, y ya estábamos hasta en cuarto lugar, y de repente, no sé en qué momento hizo un clic, y el equipo se fue para abajo, se fue para abajo, no pudimos ganar ni un partido, es, es bronca, física, es bronca estratégica, es bronca mental, el que, el, el, el conjunto que se ha ido para abajo, yo creo que es más un tema mental, fue, yo creo que en Tijuana hay mucho un tema mental, porque el equipo lleva ya varios, varios torneos de no calificar, de, de, de como que, una estabilidad de cierta manera, y, no sé, como que, para mí es más un tema mental que otra cosa, porque las condiciones, la calidad, la infraestructura de Tijuana, es impresionante, que para mí es más mental que otra cosa, porque no es como que no tengas las mejores condiciones, tienes todas las condiciones para mejorar, para ser un buen equipo, para todo, pero de repente es, es un tema mental que llegas como a un tope, y, y como que tienen miedo de pasar ese tope, y, pum, caen en donde mismo, entonces, eh, pasa eso, y jugaste lesionado todo el tiempo, lesionado toda la temporada, con un dolor impresionante, fijado, con mucho dolor, a veces ya no entrenaba, o sea, entrenaba una, dos veces por semana, porque tenía mucho dolor en la muñeca, pero el entrenador quería que siguiera jugando, ¿no? Y yo, pues bueno, yo juego, nomás dame chance de descansar, ¿no? sigo jugando, termino la temporada, y me opero, la última convocatoria, no me llaman, porque la penúltima me la había perdido, la que fue, la que van al mundial, me desgarro, o sea, la que fue para, para ya la calificación, me desgarro, y va, Carlos Acevedo por mí, y me desgarro, bueno, sigo jugando, me fue muy bien, yo tenía comunicación con la gente, y de todo, ¿no? y ya cuando hablo yo con el entrenador de porteros, oye, dije, la verdad es que, pues no estoy para entrenar al 100, o sea, yo siento que aunque hubiera, no me hubiera operado, y me hubieran convocado, hubiera sido muy difícil que fuera, porque, si de titular, tienes que entrenar mucho, de suplente más, porque, normalmente lo que tienen que hacer, es compensar, los que juegan, con los que no juegan, entonces el que no juega, entrena un poquito más, para estar al mismo nivel, del que sí juega, y entrenar al 100% en la selección, es lo primordial, y como suplente, tienes que estar al 100, por si algún día te toca, y mi muñeca, ya estaba muy adolorida, entonces termina la temporada, y lo primero que hago a la semana, me opero, y después se complica, me opero, la operación sale bien, me ponen clavos, sin ningún problema, de hecho me atendió aquí, el doctor Emanuel Villarreal, que es un, la pistola, chingón para la muñeca, pero me había operado, me había operado en Tijuana, y después este, todo muy bien, no tuve ningún problema, ninguna complicación, en las últimas semanas, de los clavos, ya con férula y demás, las últimas semanas, yo empiezo a ver, que se me empieza a hacer, como una ampolla, entonces yo dije, esto no es normal, o sea, mi mano era normal, con tres clavos incrustados, y mi mano se veía normal, nunca tuvo ninguna inflamación, nunca tuvo nada, era una mano sana, entonces cuando yo me voy a Tijuana, aquí me atendía el doctor, fue en vacaciones, y aquí me atendía el doctor Emanuel, me limpiaba, me hacía todo lo, pero cuando yo me voy a Tijuana, siento que no se le dio la misma atención, como me la daba aquí el doctor de Monterrey, entonces allá, digo, son formas diferentes de trabajar, como me lo dijo el doctor, este, me sale como una ampollita, y oye doc, mira, y esto, y lo otro, no, es normal, que esto, que lo dije, no, es que esto no es normal, o sea, es como una ampolla en los clavos, entonces, ¿sabes qué? pues vamos a retirar clavos, me retiran clavos, me dolió, como no tienes una idea, porque ya se me estaba inflamando por dentro, me retira clavos, y se me hace una bola impresionante en la mano, y empieza un dolor muy agudo, un dolor que me hacía tomar opioides, para poder estar controlando el dolor, o sea, tomaba mil medicamentos, y entre ellos tomaba gotas de opioides, o sea, tomaba el tradol, y pues andaba todo así, y aún así no me quitaba, y yo no soy de los que se quejan, o sea, tú sabes que yo soy un pecado, te duele madre, y me duele, y sí, pero no pasa nada, y estoy acostumbrado al dolor, pero ese es un dolor, ya porque te había tumbado el dolor, es porque estaba muy fuerte, tan intenso, tan intenso, que yo no podía con el dolor, y le digo, es que me duele, me duele, me duele, no, que es normal, espérate, que va a bajar la inflamación, oye, no baja, hielo, no baja, no baja, no baja, y a la semana, ¿sabes qué? vas a quirófano, porque cuando me hacen exámenes médicos de sangre, salió mal ahí la reactiva, me abren la mano, primero fue nada más los clavos aquí, y esto era todo lo que tenía, que es una cicatriz muy chiquita, era algo, porque por aquí entraron para el tema del ligamento, el ligamento está bien, sin ningún problema, pero la infección es lo que complica todo, me abrieron toda la mano, para limpiar todo, todo, limpian todo, cuando yo me quito el vendaje, o sea, que ya me lo quitan, que me toca como al mes, que me quitan el vendaje, me veo la mano y dije, a la madre, este pedo sí estuvo muy, muy fuerte, o sea, yo vi una mano, la del dedos de Merlina, bueno, real, o sea, impresionante, sí me pasó por la cabeza, dije, no, yo creo que ya no volveré a jugar, aparte no podía mover la mano, o sea, yo podía mover el brazo, pero la mano, yo me tardé cuatro meses en poder mover los dedos, o sea, solamente el simple hecho de levantar un dedo, me tardé cuatro meses, wow, entonces, se viene, noviembre, diciembre, enero, febrero, en rehabilitación, 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 hasta que ya empiezo a poder atajar, en que empiezo a poder agarrar un balón, en que empiezo a poder agarrar pelotitas, y empiezo bien, y ahí va mejorando, y va mejorando, empiezo a entrenar, empiezo a entrenar, llega el piojo a Tijuana, empiezo a entrenar, ay, güey, empieza a doler, la muñeca otra vez medio raro, no el dolor del golpe, sino otro dolorcito medio raro, entonces hablo con el doctor de Monterrey, dije, güey, yo al de Tijuana, no más, le hablo al de Monterrey, le voy, sabes que compadre, tengo esta molestia, me dice, es que necesito que hagas dos estudios, me hago un estudio en Tijuana, se lo manda la infectóloga, le dice, es que hay unas cuestiones que no le gustan, necesito que te hagas un gamma-grama, no había la reactiva en Tijuana, y me vengo a Monterrey a hacérmelo ahí en el Mugersa, me hacen, me toman la tipo resonancia, y sale pintado todavía, todavía tenía infección, entonces estoy cuatro días en el hospital internado, me hace una atroscopía, me limpia todo, gracias a Dios, hace cuenta que no me tocó nada, no tuve ninguna inmovilización ni nada por el estilo, me dejan cuatro días con antibióticos fuertes, empiezan a checar, que no fuera a ser algo más grave, porque ya era algo de noviembre hasta marzo, y sigue como la complicación, como que qué onda, entonces fue algo como muy complicado también, y el miedo pues era la osteomelitis, porque al final de cuentas, pues es lo que te puede causar cáncer de huesos, gracias a Dios hicieron varios cultivos, todo negativo, todo negativo, gracias a Dios todo negativo, de los males el menor, se comió el cartílago, yo sigo sin cartílago en mis rodillas, y puedo jugar, y no tengo ninguna molestia, fortalecimientos, glucosamina y demás, entonces dice, bueno, pues de los males el menor, se comió el cartílago, pero sin bronca, tu rehabilitación, tu este, tu lo otro, sin ningún problema, este, entonces yo sigo haciendo rehabilitación, y ya empiezo a entrenar, empiezo a entrenar muy bien, sin ningún problema, empiezo a hacer todas, todos mis ejercicios, empiezo a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, tengo una limitante todavía, pero ya atajo, ya me aviento, ya me paro, ya, o sea, ya no tengo ningún problema, en el tema de la muñeca, pero siguen un proceso, de, de rehabilitación, fortalecimiento, y demás, no, este, entonces terminan mi contrato, en Tijuana, y me dicen, a veces que no vas a entrar en planes, entonces, para yo no seguir estando en Tijuana, y seguir, y sabes que, bueno, pues finiquítame, y mejor me voy, porque no quiero estar, pues en un lugar, donde estoy quitándole lugar, a alguien más, donde estoy entrenando, donde estoy quitando el tiempo, también a un entrenador, y esto, y lo que sabes que, pues no tiene caso, mejor, finiquitemos la relación, que son los tres años, y listo, yo me voy, para no tener que, que estar, este, todavía en un lugar, donde, pues ya no voy a jugar, entonces, mejor me voy, me recupero al 100, y busco equipo en otro lado, para yo estar ya libre, porque si no, pues yo no te podría ni estar dando, esta entrevista, porque, porque todavía, me debería de lo que me dijeran, la gente de Tijuana, y hoy en día, pues no, no dependo de nadie. En ese momento, ¿sigues en rehabilitaciones? Sigo en rehabilitación, sigo entrenando por mi parte, sigo recuperándome, sigo, estoy, estoy para jugar, con dolor, obviamente, hay una cierta molestia, no es dolor, es una cierta molestia, estoy para jugar, o sea, estoy para entrenar, para jugar, sin ningún problema, porque lo estoy haciendo, pero sigo en un proceso, que llevo rehabilitación, todos los días, que no le, no le aflojo ni un día, porque realmente, el tema es que mi mano, vuelva a estar al 100%, como, como era, ¿no? y es un proceso que no es, no es rápido, o sea, si estoy hablando que desde octubre hasta la fecha, ya casi voy a cumplir un año, prácticamente, pues ha sido un proceso muy largo de recuperación, en el cual, ¿es frustrante? Demasiado, ha sido, ha sido la lesión más complicada, lo más frustrante que yo he pasado, no me arrepiento de las decisiones que he tomado, porque cualquier otra persona, oye, me duele, me perro, y se chingó, ¿sabes? no me arrepiento, porque realmente, siempre he amado mucho el fútbol, que siempre he dicho eso, ¿no? Prefiero dejar, la vida misma ahí adentro, que decir, no puedo, entonces, no me arrepiento, las decisiones que he tomado, sí sé que llevan las consecuencias, las consecuencias de que ahorita, oye, te hablen, cómo estás, y cómo sigues, y estaba lesionado, y no hubo tampoco mucha información en Tijuana, entonces, toda la información que yo di, fue de un TikTok que hice, y les expliqué lo que me había pasado en mi mano, realmente no hay mucha información, la gente obviamente, cree que está sin trabajo, por decir ahorita, pues porque no te quieran, o porque eres malo, pero realmente estás sin trabajo, porque sufriste una lesión muy difícil, muy fuerte, muy fuerte, y que estás en el proceso todavía, que ya pudieras jugar, pero tampoco hay prisa, no tengo prisa en ese aspecto, porque a final de cuentas, yo estoy prefiriendo la calidad de vida para mi mano, que el aventarme seis meses jugar, y que a lo mejor va a pasar, ¿cuándo se cierran los registros? Los registros se cierran, si no mal recuerdo, es en agosto, creo para los mexicanos, y en septiembre, para los extranjeros, digo, he tenido propuestas del extranjero, algunas de aquí, unas que yo digo, bueno, no las veo tan viables, porque quiero estar al 100, o sea, quiero hacer las cosas al 100, y prepararme para cuando yo lo haga, porque tampoco yo le veo que, que quiera jugar mucho tiempo, ¿sabes? O sea, pero es una decisión propia. ¿Cuánto más te gustaría jugar? Yo quiero jugarlo mucho, uno o dos años más, yo ya no, ya no quiero, porque también pasó en Tijuana, ¿no? Pasaron muchas cosas, y yo platicaba mucho con Itze, y de repente, por muchas situaciones, tú dejas de disfrutar lo que haces, y yo necesitaba, a lo mejor esta fue como de arriba, me dijeron, a ver, ¿querías disfrutar? ¿querías otra vez como recapitular, y decir, oye, ¿sabes que quiero otra vez hacerlo? ¿O ya no quiero? Ten, ahí está. Yo necesitaba, siento que necesitaba un descanso, por sí mismo. Y aparte, tienes una carrera larga, ¿cuántos años jugando seguidos? 17. Voy a cumplir 18. Sí, está fuerte. ¿Cuándo fue tu último partido que jugaste? Mi último partido fue, el torneo antepasado, la última jornada, el torneo antepasado. O sea, el torneo pasado no lo jugué, y este torneo no lo empecé, o sea, ya voy a cumplir un ratito, digo, lo primero por la lesión. ¿Y extrañas el estadio? Sí, extraño mucho el jugar, las concentraciones, todo lo extraño demasiado, pero también he entendido que ahorita lo primordial es mi salud. Lo primordial siempre va a ser la salud, porque prefiero, aunque no me guste dejar de hacerlo, pero estar al 100, que hacerlo, y después tener una complicada. Se ha tirado a fuerza, a fuerza, y no por un gusto. Entonces prefiero que el día que yo diga, ¿sabes qué? Hasta aquí, bueno, listo, vamos a hacerlo así y hasta aquí. ¿Dónde te gustaría retirarte? Obviamente, rayados. ¿Y hay alguna plática ahí o no? Estamos, estamos checando, estamos viendo, tenemos la intención de, de poder platicar con la directiva de Monterrey, para ver si, no sé si en esta temporada, o en la que sigue, ver si podemos hacer algo, porque lo que más me gustaría es retirarme con mi gente, retirarme en el estadio, en el equipo de mis amores, y poder decir, ¿sabes qué? Aquí en activo, colgué los guantes y listo, ¿no? Hasta aquí se acabó, porque es algo que siempre quise, ¿no? Retirarme, pues digamos que hasta con dignidad, ¿no? Que tú te retires por ti, no que el fútbol te retire como dices, ¿no? Entonces sí me gustaría retirarme con mi gente, con mi gente rayados, con la afición, pero en un partido, obviamente en activo, es decir, ¿sabes que este es el último? Y gracias. Nos tocó ver muchas figuras de antaño, que no fueron previsoras en su futuro. Ajá. No se ganaba también como se gana en los últimos años en el fútbol, pero que no hicieron bien la prevención de su futuro, y económicamente no tienen una estabilidad. ¿Tú fuiste inteligente en lo que hiciste? Sí, sí, y mira que es algo que, de lo que siempre me dijo mi tío, ¿no? A ver, las cosas de esta manera, dividirlo en esta manera, y siempre lo hice, toda la carrera lo he hecho igual. Obviamente después, te llegó alguien que, de hecho ahorita me acaba de mandar un mensaje, Ricardo, que le manda un saludo. Oye, Yona, tipo, seguro para la escuela, para los niños. Oye, Yona, seguro, tipo, para el retiro, seguro para esto, seguro para lo otro, y ya fuimos como que, ah, sí, cierto, sí, cierto, ah, y ya, de que empiezas a hacer seguros, tus casas, entonces empecé a hacer dos, tres negocios, y dices, ah, oye, chingón, y eso me da la tranquilidad de que ahorita no percibo un sueldo, y puedes vivir tranquilo, y puedo vivir tranquilamente. ¿Por qué? Porque lo planeaste de la mejor manera para decir, oye, y no estoy hablando de que ya no quiero trabajar, porque obviamente tarde que temprano me voy a poner a trabajar, no puedo estar todo el día en la casa, porque por algo, ahorita le meto a entrenar, o sea, no mames, chingles, pero sí, sí fui muy previsor en ese, en ese aspecto, sobre todo por mis hijos, porque a final de cuentas, como yo le decía a mis hijos, lo menos que les puedo ofrecer es el mejor estudio posible, y ese es el que yo les voy a dar, o sea, yo no les voy a dejar la herencia, o sea, si ustedes creen que yo les voy a mantener toda la vida, no va a ser eso, pero madre, yo les voy a dar la mejor escuela del mundo, para que ustedes sean los chingones, porque el día que ustedes estén grandes, yo no quiero como los típicos que me ha pasado también en mí, ¿no? con mi mamá y de la chingada de que, no, pues tú eres mi hijo, ahora manténme, no, o sea, yo no quiero que tú como hijo a mí me mantengas, yo por eso hice mis cosas para yo mantenerme, y mantener a tu mamá. Y tú les das las herramientas para que sean exitosos en su vida. Para que tú sigas y le eches chingazos, y mientras tú estudies y quieres seguir mejorando, yo siempre voy a ver la manera de que tengas el mejor estudio, porque es lo mejor que yo te puedo dejar. ¿Y ya terminaste director técnico? El director técnico me falta en mayo, me graduó de director técnico, terminé el de entrenador de porteros, y ahorita estoy haciendo el de director técnico, me falta ese último módulo, que es la licencia pro, que ya es para entrenador de primera división, ahorita ya tengo para sub 20, juveniles y todo eso, ya nada más me falta esa que es la última, y me sigo preparando, porque después mi idea es hacer la de la UEFA, que la de la UEFA es en Barcelona, o en Madrid, hay varias sedes donde la puedes hacer, pero ahorita por lo pronto estoy terminando esta, la que es de aquí de la federación. ¿Y te gustaría ser director técnico? A mí me gusta mucho el fútbol, lo leo de una manera bien diferente. Es muy difícil llegar a ser jugador profesional. Bastante. Porque son una cantidad de equipos, con una cantidad de jugadores. Ser director técnico está más cabrón. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque que te den la oportunidad, es una en un millón todavía peor. Y que te la den, y que la prendas, para poder seguirle. Fíjate que en el tema del entrenador, más que tácticamente, lo que tú le puedas enseñar a un jugador, es lo que le metes en la cabeza y en el corazón. Que te compran la idea que tú tienes. La motivación, tu discurso. Todo. La gente nos pregunta, ¿y qué les decía Buzzi al mediotiempo para salir? Y le... Que confiáramos. Que le echaramos chingazos. O sea, realmente no había como un super speech. Era... Ustedes pueden. La gente a veces nos preguntaba, oye, ¿qué hacían previo a un partido? Jugábamos softball. Jugábamos bollyfoot. Jugábamos relajado. Foot base. Eso es lo que hacíamos antes de un partido. Y después, el equipo se conocía de memoria. Porque todo lo hacíamos juntos. Salíamos a comer juntos. Teníamos nuestras carnes asadas en el club juntos. Todas las reuniones, fiestas, fiestas infantiles. Íbamos todos. Eso era un grupo y un equipo. Y esos son los equipos que trascienden, los que marcan época, los que como grupo son buenos. Porque después, claro, existen los egos, y existen las figuras, y existe todo esto. Pero cuando te das cuenta que tú solo no puedes, cuando entiendes que necesitas a todos los demás para poder trascender, es el conjunto de todas las partes. Eso es lo que hace un gran equipo. Y eso es lo que pasó en las veces que yo he sido campeón. Hemos tenido muy buenos equipos. Realmente no ha sido porque, sí, el Chupete es un fenómeno, pero el Chupete no las ganó solas. Necesitó de Aldo, necesitó de Neri, necesitó de Ayovi. O sea, necesitábamos de todos para que la estrella hiciera su papel y pudiéramos ganar. Y es lo mismo que pasa en todos los equipos. ¿Tu jugador favorito? ¿Mi jugador favorito en dónde? Mundial, o sea, mundialmente. ¿Eres más del lado de Messi o más del lado de Cristiano? No, Messi, obviamente. Yo soy más del tema de que tú naces y no que te haces. Porque te puedes hacer muy bueno con las capacidades que tú tienes, pero tus capacidades siempre van a ser tus capacidades. O sea, tú naces con un talento y lo puedes desarrollar. Tu mismo talento. Pero ya hacerte, por decir, si tú te quisieras hacer futbolista, pues es muy diferente a que tú nazcas siendo futbolista. Y Messi lo trae. Y Messi lo trae. Y entonces para mí... Bueno, en general, ¿tu jugador favorito mundial? Híjole, yo creo que había un portero que siempre me gustó mucho, que era de los que más veía videos. Edwin Van der Sar. Era de Holanda. Un portero holandés. Que ese así... Y creo que el que me tocó ver jugar más tiempo cuando a mí me empezó a gustar más el fútbol fue Zinedine Zidane. En ese del 98, la elegancia, la forma de jugar, la técnica, la... O sea, una visión, una forma, un esto, algo diferente a lo que estábamos acostumbrados. Porque sí, era el típico delantero, pero no era delantero, era el 10-10. De esos que ya no existen. ¿Tu director técnico favorito de los que has trabajado con ellos? Yo creo que... Obviamente, digo, sería muy difícil mencionar solamente uno, pero obviamente Miguel, pues me debutó. Él tiene un cariño especial en mi vida. Busé los campeonatos. Busé por los campeonatos y porque me dio la oportunidad de hacer titular. Ziboldi, fui campeón con él, la amistad que tengo con él, el cariño que yo tengo con él. Guede, porque con él aprendí mucho de fútbol, muchísimo de fútbol y son como que los cuatro, así como que digo, güey, estos me han marcado en mi carrera. ¿El delantero que más odias profesionalmente hablando? Yo creo que... El que te trajo así de... Que en su momento fue entre, obviamente, Guiñac, porque Guiñac, digo, jugamos muchos clásicos, marcamos mucha época con eso, pero creo que también la rivalidad más chingona fue con Lucas, con Lucas Lobos. Yo creo que con Lucas me quedaría entre ellos dos, obvio, con Sobis también, Dani Liño, los cuales también hice una gran amistad con ellos, pero con Lucas y con André yo creo que son con los que más hubo, hubo no un pique malo, sino un pique chingón deportivo. Pero del que digas, a este delantero sí, le tiene que estar muy alerta porque estaba muy cañón. Sí, André, André te sacaba de la chistera los tiros, trabajábamos mucho sus tiros de derecha a izquierda, o sea, ya siempre se carga a su derecha, a su izquierda, perdón, para recortar hacia el centro, a su derecha, y hace que te la ponía a poste cambiado, te la tiraba a primer palo, entonces trabajábamos mucho en eso cuando íbamos a jugar contra él. Salud, y salta la parte final. Vámonos. Perdón, 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 perdón la interrupción, voy a ser muy rápido. Como habrás notado, aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse. Ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal. Dirás, ¿qué gano si me inscribo? Principalmente, vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios, videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más. Así que dale, clica ese botón y conviértete en miembro de este canal. Para ir a la parte final, una pregunta para ti, una pregunta para mí, una pregunta para los dos. Y estos están aquí ya escritos. Si sale un joker, yo te puedo preguntar lo que sea o tú me puedes preguntar lo que sea. Te fijas que somos bien pinches respetuosos. de la madre. Una para ti, una para mí, una para los dos. ¿De qué forma crees que eres mejor que los demás? Es para mí. Yo creo que por la parte que hablas también de la disciplina, o sea, aunque pueda ser un desmadre, no sé qué, soy muy profesional en lo que hago. Trato de que salga siempre lo mejor posible y no hacer las cosas de Chile. Claro, eso es muy importante. Adelante. ¿Alguna vez utilizaste o usas drogas ilegales? Nunca en mi vida he probado una droga. Nunca más que los opioides. Y eso es recetado. Y es recetado, pero nunca, nunca he usado ninguna droga. Te digo que cuando estaba en la colonia... ¿Ni tampoco eres de borrachera? No. O sea, te tomas dos, tres y sacó. Me he hecho mi cheve, sí, me gusta socialmente convivir y me he hecho mi chevecita. Pero no es que termine hasta el tronco. Pero no es que termine hasta el tronco, no es que la ande cagando ni nada por el estilo. Al contrario, es nada más como socializar. Nunca fui como te dije, no, soy güey, es que este güey estaba en el antro y estaba en el bar y estaba en la pedra. Nunca, no, o sea, soy más tranqui en la casa, sin problemas. Y este es para los dos. Cuenta la peor vez que haya sido rechazado por alguien. No, pues la de Nietzsche, güey. La de Nietzsche, que no quería salir. Gracias a Dios no salió, espérate, porque ahí te va el cuento. Esa es la última parte. Oye, ya que vivíamos juntos, ya que todo el choque se quedó un día en la casa a dormir y yo me levanto y volteo así. Va a chingar. Va a chingar. Va a chingar. Y yo, me la cambiaron y estaba asustado, güey. Oye, las extensiones por un lado, las pestañas por el otro, el push up por el otro. Dije, no mames, es un invento, güey, qué pedo, no. No, y rájala chingada. Pero esa, yo creo que la vez que así que me han rechazado es la de la de Nietzsche, porque pues ella no quería, no quería y no quería y por más de que yo, vamos a ver, qué bueno que no salió ese domingo, porque si había salido ese domingo y la hubiera visto así, ya sin producción, otra cosa tal vez hubiera sido, le digo, pero no, me tocó una vez, hace muchos años con una novia que cortamos y lo estaba insistiendo de regresar y me dijo, no voy a regresar contigo ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ah, chingada. Y así fue. Compárate, tengo unos realos, a ver, tú sabes, de acción poética que tiene muchos años en la ciudad, tú has visto las frases y todo esto. Yo vi una frase que tú utilizas mucho, que es siempre la pones para todo y es no rendirse y eso lo has hecho a través de tu carrera con los altibajos, con las broncas que has ido, con las lesiones, pero siempre y entonces yo le digo a Armando que vas a venir para acá, es el creador de acción poética y aquí está Jonathan Orozco, acción poética y es el éxito es nunca rendirse. Así es. Y esa es la frase que eligió Armando para que la tuvieras, hecha de su puño en letra para que la tengas ahí de recuerdo y así como como tú recuerdas a tus tíos que han sido un ejemplo para ti, que te dieron la formación, que te dieron todos estos consejos, que creyó en ti, que te apoyó, que te estuvo llevando a que seas lo que eres el día de hoy, pues igual yo también quiero siempre recordar a quién lo fue y entonces te quiero regalar una playera de mi jefe para que la tengas de recuerdo. No te tocó mucho verlo de Chavito. Me tocó un poquito, pero sí a través de las redes ahora sí los viste. cómo no, Cascarita y demás, cómo no. Para que lo tengas de recuerdo. Pues yo te tengo el mencionadísimo porque esta es, esta sí es la primera, la primera, primera que me dieron. Este es el primer uno que me dieron en Tijuana y es la primera vez que yo le pongo Spider. Siempre le ponía J Orozco y cuando yo llegué allá todos Spider, Spider, Spider y cuando el chavo que hace las playeras no me preguntó cómo quería que le pusieran la playera. Y él le puso Spider, porque como todo el mundo me decía Spider, pues yo una Spider, yo una Spider y una Spider y es Spider y el número uno tan mencionado. Con lo que vale ese uno. Esta es la primer playera que me dieron cuando yo llegué. O sea, la playera de la presentación, digamoslo así. Esta es la primera, la amarilla, fue justo en la pandemia. Qué chingón. Y cabe señalar que traes el Spider pero porque le gustaba a Luca. Que le gustaba a Luca. Sí, la gente siempre no, es que te gusta mucho Spider, man. Y yo, o sea, le gusta a mi hijo y gracias a Dios le sigue gustando, güey. Porque imagínate que cuando me hice el tatuaje, no, es que ya me gusta a Superman. No, me saca. Y ahora que donde le guste Barbie, güey. No, imagínate, toda rosita, verdad? Compadre, muchas gracias, la pasaste bien, güey. A todísima madre, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti y sabes que te aprecio mucho a ti, a toda tu familia y aunque no nos veamos tan seguido, de repente nos tiramos ahí madrada también por redes y ojalá que nos veamos pronto. Igualmente. Gracias por ser el padrino del programa número 100 aunque nos revienten. Nos van a reventar con todo. Gracias, güey. A ti. Fernando Lozano presentó a Jonathan Orozco. Viva Aerobus, la matriarca antojería Moreno Diesel, tu solución en autopartes, Chocolate Muebles, Las Malvinas, Gasolín, presentó de la ciudad. Para la ciudad. Average Muebles, Gracias, en la ciudad. cuándo es Sea Male, proteja y espalda, la noche, y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!